Está jugando con quienes lo oyen. ¿No caes en la cuenta de su treta? Ruth sabe que su esposo jamás comprenderá sus pensamientos acerca de las enseñanzas tradicionales de Israel. Ella es judía e hipódamo, un griego acérrimo seguidor de las doctrinas de Epicuro, de quien muchos opinan que no era un verdadero filósofo, sino un vividor con una filosofía detestable, sensual y materialista. Los dos esposos evitan hablar de sus respectivas creencias religiosas, pues son conscientes de que acabarían discutiendo acaloradamente. Para Ruth, su pertenencia al pueblo elegido, tal como lo aprendió con su padre, es la única manera de entender la vida, hasta que conoce a Jesús y se encandila con su mensaje. Para Hipódamo, pese a que está al servicio de un gobernante judío como Antipas, las prácticas de la religión de Israel no son otra cosa que una serie de supercherías que coartan la libertad de pensamiento y la lógica de la razón. Jesús dice cosas maravillosas, insiste Ruth, que no pierde la entereza. Habla con una convicción y un rigor extraordinarios. No cesa de predicar sobre la conveniencia de sembrar el amor entre todos los seres humanos, incluso con los adversarios. Se interesa por los más pobres y está del lado de los inválidos y los impedidos. Asegura que los desfavorecidos de la fortuna en este mundo serán los primeros en el reino de Dios. Cura a los enfermos tan solo imponiéndole sus manos. Expulsa a los espíritus impuros del cuerpo de los endemoniados. Supercherías de un desbocado parlanchín, falsedades de un embustero embaucador y un mago falaz, argucias de un ridículo farsante. Eso es lo que hace Jesús. Engañaros para que sigáis sus insensatas diatribas. Sus doctrinas, tan pacíficas y llenas de amor, son sólo una parte de su pensamiento. Os está embaucando. ¿Tú sabes lo que afirma? No penséis que he venido a traer la paz, sino la espada, yo he venido a echar fuego en la tierra y qué otra cosa deseo sino que arda. Las familias se dividirán por mi causa. Me las escriben mis informantes. Sé que en ocasiones sus palabras provocan grandes alborotos, casi una insurrección. Estás equivocado. Te informan mal. Tu odio hacia ese hombre no te deja ver la realidad. Se cuenta que en una ocasión, estando de visita en la ciudad de Cafarnaún, llevan a su presencia a un paralítico. Jesús se encuentra en una casa que tiene el acceso bloqueado por la gran cantidad de gente que se agrupa en el exterior y que no permite el paso de nadie. Cuatro hombres deciden entonces encaramarse al tejado portando a su amigo paralítico, abren un agujero en el techo y descienden por allí hasta la estancia donde se encuentra Jesús. El maestro le impone las manos, le ordena que se levante y camine, y el paralítico, para sorpresa y admiración de todos los presentes, así lo hace y queda curado. Hipódamo asiste atónito a lo que le cuenta su esposa y no acierta a imaginar cómo está atrapada en las redes seductoras de Jesús. Trucos de un charlatán farsante. No son trucos. Deberías verlo con tus propios ojos. Cuando Jesús habla, la gente se arremolina a su alrededor, los enfermos se alinean por donde pasa esperando que los roce, les dirija una palabra de consuelo o simplemente los mire. Emana tanta atracción que sus discípulos tienen que poner orden porque todos quieren tocar la orla de su túnica, dice Ruth. Ese hombre es un falso profeta. Que aconseja que todo el mundo cumpla la ley. Pero tal como él la interpreta, a su antojo. Es uno más de esos dogmáticos y peligrosos maestros de vuestro pueblo que se envuelven con el aura de profetas, un fabulador que amedrenta a la gente humilde e ignorante con amenazas por un lado y con falsas esperanzas por otro. Algunos intentan proclamarlo rey, aunque él lo rechace, por el momento. Ese Jesús es muy astuto y piensa que carece aún de gentes preparadas. Habla de paz, pero sus seguidores portan espadas escondidas bajo los mantos. Predica que todos los hombres son hermanos, pero desprecia a todos los que no son judíos, y a veces llama perros a los extranjeros. En absoluto es eso cierto. Jesús es muy transigente con la debilidad humana, mucho más que la mayoría de los fariseos y de los doctores. Ama a todo el mundo y admite que la gente se arrepienta, e incluso acepta que los gentiles se conviertan y acaten su mensaje. El tono de la discusión aumenta notablemente de nivel. Te repito una y otra vez que toda esa retaíla de palabrería no es sino una verborrea atiborrada de solemnes tonterías y engaños. Los que siguen a ese hombre no van a ninguna parte. Amar a los enemigos. Menuda estupidez. Lo que hay que hacer con ellos es eliminarlos. Y en lo que se refiere a ese reino de Dios. Estúpidas quimeras. Embustes de un tramposo para embaucar a idiotas. Estás equivocado. Ruth vuelve a atreverse a contradecir a su marido en defensa de Jesús. Un reino de Dios, un mundo ideal. Este de aquí es el único que existe. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo sabes? ¿Y podamos sujetar a Ruth con fuerza por los hombros? Disfrutar de él, gozar de cuanto nos rodea y vivir. El reino de Dios, el mundo perfecto. No conozco una idea más ridícula. Por favor, Ruth, no me hagas reír con esas fantasías para incautos. Tú eres un hombre bueno, deberías. Yo soy el jefe de la policía de Galilea y Pérea, y es mi obligación mantener el orden en estos territorios. Tengo bajo mi mando a centenares de hombres que esperan de mí la fuerza y el coraje que necesitan para seguir en su puesto y cumplir con su deber. Y me debo a Antipas, mi señor, que anda muy preocupado por todo cuanto se comenta por ahí sobre la muerte de Juan el Bautista y la creencia de que Jesús es una reencarnación revivida para molestarlo. No, no. Balbucea Ruth ante la determinación de Hipodamo. Mi querida esposa, ¿no te das cuenta de que todo cuanto afirma ese falso profeta va dirigido a socavar la autoridad del tetrarca Antipas ante su pueblo? ¿Acaso estás ciega para no verlo? ¿Qué función interpreta Antipas en ese extraño reino que predica? ¿No sostiene tu admirado Jesús que sus doce discípulos favoritos se sentarán en tronos y serán quienes gobiernen a las doce tribus de Israel? ¿Acaso Tiberio seguirá siendo el emperador si se cumplen sus predicciones? Jesús no pretende derrocar a nadie. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué arremete contra Antipas? ¿Sabes qué me ocurriría si el tetrarca se entera de que la esposa de su jefe de policía acude a escuchar los sermones de ese predicador y de que coquetea con sus ideas? ¿Estáis equivocados? Jesús no dice que él pretenda actuar en política. Sólo intenta dar sentido a nuestra religión. Claro que interviene en la política, asienta y podamo, con furia aún contenida. Lo que ocurre es que las palabras de ese hombre son perversas y engañosas. ¿Qué crees que quiere decir cuando anuncia que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? ¿Qué supone en la práctica si no una verdadera revolución, el deseo del derrocamiento de los que ahora estamos arriba? ¿No es eso meterse en política? Se ha convertido en un enemigo de Antipas y de todo el imperio. Mis informantes le han oído decir que aquel que lo siga corre el peligro de morir en la cruz, de modo que él sabe muy bien que es nuestro enemigo. En una ocasión, uno de mis espías se introdujo en uno de los grupos de sus seguidores mientras rezaban oraciones y cantaban himnos. ¿Sabes qué decían? Que Dios iba a derribar a los poderosos de sus tronos y que los ricos serían despojados de sus riquezas. Otros gritaban. ¡Sálvanos, oh, Dios, de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen para que sin temor te sirvamos en santidad y justicia! ¿No es esto una revolución en toda regla? Jesús piensa que si habitamos en Israel demasiados extranjeros no habrá manera de servir a Dios dentro de las normas de la alianza. El judío, el pueblo elegido. ¡Qué inmensa estupidez! El verdadero pueblo elegido es el romano. Todo cuanto afirma sobre la venida del reino de Dios es lo mismo que ya anunciaron otros de nuestros profetas. Tú eres un griego y no puedes entenderlo. Lo que dispone la divinidad no puede ser cambiado por los hombres. No caes en la cuenta de que estás diciendo que cuando venga Dios, o el Dios que anuncia al nazareno, le ajustará las cuentas a tu marido, porque según mis informes Jesús considera que formo parte de la cizaña que emponzoña al mundo. Me niego a seguir hablando contigo de ese hombre, porque no me entenderás. Además, Jesús dice que hay que dejar a la cizaña crecer juntamente con el trigo. El reino de Dios crece despacio, como un grano de mostaza. Ahora es silencioso. Actúa como la escasa porción de levadura que fermenta una enorme masa de pan. Predica la paciencia porque será al final, no antes, cuando se ajusten todas las cuentas. Ruth está indignada por tantas descalificaciones sobre Jesús. Piensa lo que quieras, Ruth, pero para mí queda muy claro que ese individuo es sumamente peligroso. ¿Sabes que los celotas que lo acompañan consideran a quienes servimos a los hijos de Herodes como tipos más aborrecibles aún que los propios romanos? Nos desprecian porque dicen que colaboramos con Roma en la ocupación de su sagrada tierra. Si pudieran, nos degollarían a todos, a Antipas el primero y a mí inmediatamente después. Y dirían que nuestras muertes son un sacrificio agradable a los ojos de su Dios. Ese Jesús suele tacharnos de vulgares y miserables tiranos. No. Esos celadores de la ley que acompañan a Jesús son pacíficos. El reino de Dios será implantado por legiones de ángeles, que por eso se han puesto a su lado. Eres una ingenua. Es agente porta armas. Lo sé bien porque mis agentes los han visto con ellas en las manos, y saben utilizarlas. Quizá no haya llegado el momento, pero tarde o temprano utilizarán sus espadas y sus dagas contra nosotros. Y Podamo se muestra más alterado por momentos. Se mueve nervioso de un lado para otro, se acerca a Ruth, la sujeta, la zarandea un poco y la mira con ojos enardecidos de furor. Me asustas. Musita Ruth. Ese reino no se va a implantar por sí solo. Ni te creas ese cuento de los ángeles. Te prohíbo que salgas de palacio y te ordeno que olvides al nazareno. No voy a tolerar que ese chalado engañe a mi esposa y la arrastre a la locura. Y mucho menos voy a consentir que nos dé lecciones de cómo se gobierna Galilea. Me juego mucho en este envite. Si las ideas de Jesús se imponen, si Tiberio deja de gobernar en el mundo y Antipas en Galilea, yo me pudriré en una húmeda prisión antes de acabar ejecutado. ¿No lo entiendes? Se acabó tu marido. Ruth calla, atemorizada ante los gritos de su esposo, que agita las manos, se levanta y vuelve a sentarse. Se incorpora de nuevo, da dos pasos en un sentido y retrocede hasta la mesa. ¿Qué le ocurre? Jamás se porta Hipódamo de una manera semejante con ella, nunca se muestra tan airado ni tan violento. ¿Qué le pasa? ¿Tanto teme a Jesús? Me das miedo, bisbisa Ruth. ¿Pero qué esperas de ese Jesús? Aunque él fuera pacífico, las multitudes que lo siguen claman para que venga un monarca judío que rija a Israel y a todas las naciones. Pero antes de que acabe con nosotros, nosotros acabaremos con él. Hipódamo calla por un instante. Traga saliva y se enjuga unas gotas de sudor que perlán su frente. Ruth está atemorizada y apenas se atreve a decirle una palabra. Tal vez en Judea. En Judea opinan sobre tu profeta lo mismo que en Galilea. O peor aún. ¿Acaso crees que el procurador Poncio Pilato consentirá que los sermones de Jesús le causen el menor problema? A ese bruto de Pilato no le temblará la mano si tiene que cortarle el cuello a tu Jesús. ¿Sabes cómo se las gasta? Acaba de ordenar la ejecución de unos cuantos judíos en venganza por el asalto a una caravana romana en la que viajaba un alto funcionario imperial. Imagínate lo que haría con Jesús si lo considerara una amenaza para su puesto. Y basta ya de estúpida cháchara. Nunca volverás a ver a Jesús. No saldrás de este palacio sin mi permiso expreso y si te autorizo a hacerlo, será bajo escolta, y vigilada. Además, si alguno de mis enemigos se entera de lo que has hecho, podría incluso acusarte de adúltera, y ya sabes que la ley de tu pueblo judío castiga con la muerte por lapidación a las adúlteras. Ruth comprende que su marido habla muy en serio. Agacha la cabeza, mira al suelo y calla. Hipódamo la contempla, la toma por la barbilla y le levanta la cabeza. Me haces daño. Escucha bien, mujer, nosotros formamos parte del imperio, lo aceptamos y obtenemos el máximo provecho de esta situación. Y mi objetivo, para el que me paga Antipas, es ayudarlo a recuperar todos los dominios del viejo Herodes, su padre, para que Israel vuelva a unificarse bajo una sola corona, en un trono único. Y mi padre, Eurimedonte, ya hizo lo mismo. Le debo respeto a su memoria. El trono de Israel está vacante desde hace más de treinta años, y Antipas es el único que puede ocuparlo y reunificar todos sus territorios, ahora divididos. Y sin el beneplácito de Roma, será imposible lograrlo. Entiéndelo bien. Yo creo que tu profeta no desea el bienestar de este pueblo. Lo que en realidad busca es que los judíos lo proclamen como su nuevo rey. Y lo supongo porque algunos de sus más directos colaboradores andan difundiendo por ahí que Jesús es el misterioso Mesías añorado desde hace siglos por Israel. Ruth nada replica, pero, con lágrimas en los ojos, se retira silenciosamente a su dormitorio. Comprende que las amenazas de su marido no son en vano. En su cabeza resuenan como golpes de batán las terribles palabras pronunciadas por su marido. Antes de que acabe con nosotros, nosotros acabaremos con él. Ruth comprende que Jesús corre peligro de muerte, de modo que tiene que pensar cómo avisarle para que huya a las montañas o al desierto, y se aleje cuanto pueda de Tibería de sí de Jerusalén. 22. Informe a Pilato. Allí por donde pasa, Jesús genera discusión y conflicto. Son muchos los que se convierten a sus ideas convencidos por sus palabras y su elocuencia, pero otros muchos las toman a moza y risa, con lo que las familias y los grupos se dividen entre quienes lo admiran y quienes lo desprecian. Los convencidos ponderán su mensaje y lo siguen enfervorizados. Yo me voy con él, he escuchado su voz y lo seguiré dondequiera que vaya, ha enardecido mi corazón con sus palabras. Estas y otras semejantes son las frases que pronuncian los convencidos por el Rabino de Nazaret. Familias enteras se rompen. Los padres suelen rechazar al Galileo, pero los más jóvenes se sienten encandilados por su mensaje y abandonan el hogar para caminar a su lado y escuchar su palabra. Ese Rabino fantasioso ha acabado con nuestra familia, mi hijo se ha ido con él y nos ha abandonado, ¿qué será ahora de mi hijo, que ha dejado todo para seguir al Nazareno? ¿De qué va a vivir? Son las expresiones más comunes que se escuchan en las familias divididas por el paso de Jesús. Aunque también hay familias enteras que se marchan de casa tres o cuatro días para huir al Galileo, y luego regresan todos juntos convencidos de que Jesús es el verdadero Mesías. En las últimas semanas Jesús predica por el sur de Galilea, sin atreverse a penetrar en tierras de Judea, bajo administración romana, aunque sus palabras llegan una y otra vez hasta Jerusalén, donde su mensaje comienza a despertar suspicacias y temores. Los más inquietos son los miembros de las dieciséis familias de la aristocracia sacerdotal que monopolizan el control del templo y de su tesoro, el tribunal del Sanedrín, los más altos magistrados y los potentados de los negocios, las finanzas y el comercio. Ellos son los que más cercano sienten el mensaje del Galileo, que amenaza con hacerles perder su poder y sus privilegios. Hasta ahora, Jesús apenas es tenido en cuenta. Al fin y al cabo, no es sino un modesto carpintero, uno más de esos predicadores que se atribuyen el don de la profecía, el de un contacto directo con Dios, de los que tantos abundan en todo Israel. Pero, desde hace unos meses, Jesús cala entre mucha gente, que los sigue y cree en su mensaje. Un día, mientras el Nazareno comparte la comida con varios de sus discípulos, se le acerca un fariseo que participa de algunas de las enseñanzas del Maestro y le pide permiso para hacerle una confidencia. Jesús permite que se acerque y le deja hablar. Conviene que busques refugio lejos de Tiberiades. Sé de buena fuente que Antipas anda tras tus huellas y no me extrañaría que ordenara tu captura en los próximos días. Alberga hacia ti los mismos propósitos que hacia tu pariente el Bautista, de modo que tu vida peligra. Jesús, siempre paciente y tranquilo, deja el pedazo de pan y el trozo de queso que está comiendo, se incorpora del triclinio colocado sobre el alfombrado suelo de la estancia y dice. Hazle saber a ese zorro que no le tengo miedo. Yo me limito a expulsar a los demonios de los cuerpos de los poseídos, y curo a los enfermos en el nombre de Dios. Mi consumación no depende del tetrarca Antipas, hijo del impío Herodes, sino de la voluntad de Dios. Mi muerte acaecerá cuando Dios lo quiera, mi vida está en sus manos. Jesús quiere mostrarse fuerte de ánimo y procura mantener la calma y el sosiego, pero sabe que la amenaza de Antipas es inminente y no le queda otro remedio que tomar como muy cierta la advertencia del fariseo. Una vez que se marchan los invitados al banquete y Jesús se queda solo con sus más íntimos discípulos, les confiesa sus temores. Muchos son los que me advierten sobre las intenciones de Antipas. Sus amenazas no son una bravuconada, sino la constatación de que el tetrarca pretende eliminarme, como ya hiciera con Juan. Es peligroso seguir aquí, en el sur de Galilea, de modo que abandonaremos estas tierras por un tiempo. ¿Y a dónde iremos, maestro? Pregunta uno de los discípulos. A Jerusalén. ¿A Jerusalén? ¿A la boca del lobo? Entre los discípulos se entabla una sonora discusión, pues algunos se asombran con la sorprendente decisión del maestro. Pero son mayoría los que ya están cansados de predicar en las zonas rurales de Galilea, y de transmitirles el mensaje de Dios a campesinos y pastores ignorantes, cuya trascendencia es mínima. Es hora de acudir a las grandes ciudades, y sobre todo a la capital, y llevar allí la palabra del maestro. Si, debemos ir a la ciudad del templo, asiente uno de los discípulos más cercanos. Es en el centro del mundo, la capital de Israel, donde resulta imprescindible tu presencia y donde debe escucharse tu palabra. Si tienes éxito en Jerusalén, el resto de Judea atenderá tu mensaje y se unirá a nosotros. Por el contrario, otro discípulo se opone tajantemente a abandonar Galilea. Todavía no estamos preparados para meternos en la boca del lobo. La miez no está madura para la cosecha. Debemos esperar a que tu mensaje, maestro, cale previamente entre los habitantes de Jerusalén antes de arriesgarnos a un rechazo. Si te parece bien, refugiémonos en las montañas de Efraín durante un cierto tiempo. Pasan los meses y las molestas noticias sobre Jesús dejan de engrosar las preocupaciones de Hipódamo. El nazareno desaparece de repente, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero un buen día se presenta ante Antipas un correo especial. Es portador de una petición que lo llena de sorpresa. La firma Poncio Pilato, el procurador romano de Judea, y, entre frases corteses y halagos diplomáticos, le solicita informes concretos sobre Jesús de Nazaret. Por lo visto, tras un tiempo oculto quien sabe dónde, el inquietante rabino reaparece en Samaria, donde pronuncia varios sermones y se atreve incluso a pisar tierra de Judea. Hace ya casi un año de su desaparición, y pese a ello, logra de nuevo congregar a su alrededor a numerosos seguidores y consigue que centenares de enfermos acudan ante él para buscar la sanación mediante la imposición de sus manos. El procurador romano de Cesarea apenas presta atención a este predicador, considerando que se trata de algo pasajero, un mero asunto interno de los judíos, en especial de los galíleos, siempre enfrascados en sus absurdas discusiones teológicas. Bastantes problemas tiene ya como para ocuparse de cualquier fanático que se dedique a predicar al pueblo ideas absurdas e incomprensibles. Él, un romano cultivado, tiene preocupaciones más importantes a las que dedicar su interés. Pero la situación cambia. Desde que ese es ya su terreno, el espacio que el procurador debe cuidar, controlar y mantener en pulcro orden. Y le llegan al pretorio noticias muy alarmantes. Se acerca otra gran fiesta, la Pascua. Faltan pocas semanas para celebrarla y es una perspectiva poco halagüeña el que, además de los peregrinos normales que afluyen a Jerusalén por esas fechas, surja un profeta que congregue a más gente aún en la capital. ¡Qué inoportuna circunstancia! En ese caso hay que prevenir cualquier conato de disturbio y para ello decide solicitar del legado de Siria que envíe alguna corte más de soldados desde Antioquía para reforzar las guarniciones romanas en Judea, y solicita información sobre el Galileo a Antipas. ¿Qué hacemos? Demanda hipódamo a su señor, un tanto divertido ante la petición del procurador romano. Le enviamos todo lo que sabemos de Jesús. El jefe de la policía hace un mohín irónico. No. Que lo averigüe él mismo. Hipódamo reflexiona unos breves instantes y añade. Señor, me parece muy conveniente atender a lo que pide Pilato. Nuestros archivos van así a tener mayor utilidad. Por suerte para nosotros, Jesús el de Nazaret anda ahora por Judea. Que cargue el romano con los inconvenientes que ese hombre acarrea allá por donde va. Ya tuvimos bastantes desvelos aquí con el caso de Juan. Si ese seguidor del bautista suscita nuevos problemas, que sea en la jurisdicción de Pilato. Lo ayudaremos, sin embargo, a que le ponga la mano encima. Eso sí nos interesa. Además, este gesto mejorará tus relaciones con el procurador. Y Hipódamo se reserva manifestar, por el momento, que por motivos personales está deseando que así ocurra. ¿Cómo revelará Antipas que hasta su mujer está infectada de esa superstición? Tienes razón, le dice Antipas. Si mostramos buena voluntad hacia Pilato, nuestras relaciones con ese gobernador cambiarán, y será beneficioso para Galilea. Sé que no le caigo bien, pero supongo que Pilato despacha directamente con Tiberio y que le envía informes secretos a Roma sobre la situación en todas estas regiones. La sospecha de Antipas es cierta. Tiberio, consciente de la dificultad que entraña el gobierno de una provincia tan complicada como Judea, confía en Pilato, de ferre a mano, como la mejor solución. Por eso lo nombró y por ello lo considera su principal informador en las cuestiones de Oriente. El procurador de Judea demuestra un buen conocimiento de toda esta zona. Es mejor contar con su amistad que con su rechazo. Hipódamo sabe bien que Pilato demuestra estar al tanto de cuanto ocurre en Judea. De acuerdo, le enviaremos toda la información que requiera, sobre Jesús o sobre lo que nos pida. Antipas se aviene, pues, al deseo de Pilato y un mensajero especial parte raudo para Cesarea con los informes sobre el movimiento de Jesús que creía precisar la administración imperial para estar prevenida. Ruth no tarda en enterarse de los planes de su esposo, gracias a un fiel criado que escucha parte de esa conversación, y su ánimo se sobresalta. Siente que debe enviar otro mensaje urgente a Jesús para avisarlo de que se guarde también de las intenciones de Pilato. Ordena a un viejo antioquino, un esclavo de la familia en el que Ruth tiene plena confianza, que parta hacia el sur con total discreción. Se avecinan momentos muy difíciles para las gentes que siguen al Nazareno, pues en Cesarea y en Jerusalén, las dos grandes ciudades de la región, sus enemigos se están ya preparando para recibirlo convenientemente. 23. Camino de Jerusalén. Mientras Antipas y Poncio Pilato intercambian sus informaciones sobre Jesús, éste continúa su andadura por Samaria y el norte de Judea, consciente de que su predicación es desagradable para muchos, especialmente cuanto más se acerca a Jerusalén. En un principio, su táctica es la misma que en Galilea. Evita las ciudades grandes y predica por campos y aldeas. De vez en cuando se aventura a visitar alguna sinagoga importante en sábado y allí comenta con su peculiar estilo los textos sagrados. Quienes lo escuchan por vez primera se muestran asombrados por la claridad con la que explica las lecturas de los profetas y por su vehemencia en anunciar que el tiempo del cumplimiento de la promesa divina está muy cerca. Por fin, tras conversar con algunos simpatizantes de la zona, Jesús revela su intención de predicar la inminente venida del reino en el lugar más importante del mundo para los judíos. Lo hace durante una cena con sus más cercanos discípulos. Es hora de concluir nuestro peregrinaje por pueblos y aldeas y acercarnos más a Jerusalén, dice Jesús ante la turbación de sus discípulos. El nazareno sabe bien que esa decisión es contraria a la prudencia. El mensajero de Ruth le informa convenientemente, de modo que conoce las malas intenciones de Pilato y es consciente de que si se dirige a Jerusalén lo hace a un nido de víboras. Pero se acerca la Pascua y cree que ese es el momento adecuado para predicar ante los miles de peregrinos que buscan alguna esperanza a la que aferrarse. Maestro, habla al fin Tomás, el primero que se atreve a cuestionar la decisión de Jesús, no creo que sea buena idea abandonar esta zona poco habitada de Samaria y de Judea, donde estamos tranquilos. No creo que haya llegado la hora de que te presentes en Jerusalén. Todavía no es el momento. Hasta el más ingenuo de nosotros lo entiende. ¿Cómo van a reaccionar los saduceos y los sacerdotes del templo cuando se enteren de lo que estás predicando ante sus mismas narices? Por mi parte, considero que lo más prudente es aguardar a que el ambiente sea el más propicio para recibirte. Está decidido. Subir a Jerusalén no es un capricho, sino una obligación, Tomás. Si predico en esa ciudad durante la próxima Pascua, los que me oigan serán miles, y no sólo aldeanos de modestos pueblos perdidos entre las colinas del norte de Judea, sino peregrinos procedentes de todo Israel que cuando regresen a sus hogares llevarán en sus corazones el verdadero mensaje de Dios. Pero el Sanedrín y las autoridades romanas van a creer que tus palabras son una provocación. La palabra de Dios debe ser llevada allá donde necesitan escucharla, insiste Jesús. Los romanos están bien preparados para reprimir a todos los que no se comporten conforme ellos desean. No están dispuestos a admitir el menor desorden público, ni permitirán que nadie cuestione su dominio y su presencia en Judea. Tomás intenta persuadir al maestro de la inconveniencia de ese viaje a Jerusalén. ¿Crees que no he caído en la cuenta de que los escribas y los sacerdotes del templo envían observadores para escuchar mis sermones y mi doctrina? Sé que entienden que mis palabras constituyen una provocación para los que ellos consideran hombres y mujeres en sartos. Admito que existe peligro, incluso lo presiento, pero me alegro de que se preocupen por mis discursos, porque eso significa que dudan de sus ideas y de su fe. Está decidido. Iremos a Jerusalén, concluye Jesús. Poco a poco, el Nazareno y su círculo íntimo de discípulos comienzan la aproximación hacia la capital. La tierra al norte de la Ciudad Santa es diferente a lo que están acostumbrados. Las suaves colinas galileas, verdes y frondosas, dan paso a montes escarpados y agrestes con pequeñas zonas salpicadas de olivos, acacias y encinas, y los fértiles campos de cereales, a paisajes duros y áridos. Desde la lejanía, Jerusalén no aparece como un destino amable para el viajero, sino como un sobrecogedor macizo de murallas ocres encaramadas sobre un imponente y reseco pedregal. El montículo del templo y la impresionante riqueza de sus edificaciones, el brillo dorado del conjunto que se divisa desde la distancia, imponen al viajero y le hacen presentir que quienes controlan el santuario son muy poderosos. Esa es la ciudad hacia donde se dirige Jesús para intentar convencer de la autenticidad de su mensaje a los altivos capitalinos, a los saduceos engreídos, a los ufanos fariseos, a los sabios y eruditos doctores de la ley que alardean de conocer mejor que nadie todos los aspectos de las Escrituras Sagradas. La comitiva de Jesús todavía se encuentra lejos de Jerusalén, pero las noticias de que viene en camino llegan con prontitud. Poncio Pilato, alertado por el informe de Hipódamo de las convulsiones que provoca el nazareno por donde pasa, se muestra inquieto ante la próxima llegada del que muchos ya consideran un nuevo profeta. Lo que menos desea ahora Pilato es que se reavive el fuego de la reivindicación de los judíos por una patria propia al margen del imperio de Roma. Miles de peregrinos agolpados en Jerusalén durante la Pascua yendo a uno de los suyos predicar sobre la venida del reino de Dios es un panorama complicado que no le agrega en absoluto. La tensión ante lo que se avecina también preocupa, y mucho, a los sacerdotes del templo, que no sólo ven peligrar la paz y la tranquilidad tan necesarias para su estatus, sino que sienten que su negocio puede tambalearse de manera muy grave si ese agitador galileo logra poner a las masas de peregrinos en su contra. En la residencia en Jerusalén del gobernador romano tiene lugar una reunión extraordinaria. Poncio Pilato convoca a las autoridades judías más importantes de la ciudad para intentar coordinar fuerzas y ponerse de acuerdo en el rechazo a Jesús. Tengo noticias de que un rabino loco, al que acompaña un puñado de fanáticos seguidores galileos, anda por los caminos del norte de Judea predicando sus alucinaciones perversas. Por lo que sé, tiene intención de acercarse hasta Jerusalén. Ya Antipas hubo de enfrentarse a algo parecido. Con éxito, por suerte. Os convoco aquí para escuchar vuestras opiniones y tratar de acabar con ese incordio, que si molesta a Roma, también, o al menos eso supongo, es un grano infecto para vosotros. Gobernador, habla un anciano sacerdote, con aire ingenuo, en mi país hay gentes, bien lo sabes, que aprovecharían cualquier pretexto para incordiar a los romanos. Pero no creo que sea el caso de ese rabino llamado Jesús. En mi opinión, no hay que preocuparse por él. Muchos sostienen que sólo le interesa purificar la religión de nuestros padres. Te aquí. Esta cuestión ya fue tratada por nosotros hace un tiempo, cuando tú estabas enfermo, y la mayoría coincidimos, siguiendo la opinión del sumo sacerdote Caefás, en que la predicación del tal Jesús no es inocua, como aseguran algunos tontos, entre ellos varios de los fariseos. El rostro de Netanía se enrojece por momentos presa de la excitación. Ese rabino viene hacia aquí prometiendo redención a los más pobres y desheredados de la fortuna. Eso supone una subversión del orden social. Y también os afecta a vosotros, los sacerdotes. Y yo no puedo consentir que el orden se altere, Tercia Pilato. Los que se autoproclaman como los mayores amantes de la ley, los celotas más montaraces, se alegrarán, de eso sí estoy seguro, continúa hablando Netanías, cuando escuchen las palabras del Galileo delante de nuestras propias narices, y procurarán sacar partido de ellas. Causarán algaradas callejeras, cuestionarán nuestra autoridad y criticarán nuestra posición. Consideramos, por consenso y a petición de Caefás, que es mejor que perezca uno, o unos pocos de entre el pueblo, antes de que se organice una tremenda algarada y tengamos más muertos aún que en los inicios del gobierno de Arquelao. En ese caso, mis hombres deberán actuar de la manera más contundente posible para restaurar la calma, asienta Pilato. Las razones que esgrime el consejero Netanías para oponerse a la llegada de Jesús son atinadas. Además, todos recuerdan cómo Pilato acaba de ordenar el degollamiento de un grupo de Galileos. Su delito, portar unos animales para ofrecerlos sobre el altar del templo llevando armas ocultas bajo sus capas. No hay duda de que Poncio Pilato, pese a que distrae algunas cantidades de dinero a sus propios bolsillos, es un buen administrador. Pero, a la vez, carece de sensibilidad, muestra pocos escrúpulos y es obcecado, cruel y avaricioso. Se trata de un sujeto con el que no conviene tener el mínimo enfrentamiento. Hace ya unos años que ocupa el cargo de procurador de Roma en la provincia de Judea, y está bien prevenido de las peculiaridades nacionales de los judíos. Antes de partir hacia su destino, uno de los secretarios de Tiberio lo aleccionó sobre una cuestión fundamental. Si pretendes conservar el puesto y ganarte la confianza del emperador, debes evitar acciones provocativas y mantenerte al margen de las querellas, disputas y sentimientos religiosos de los judíos. Pero ante todo, debes garantizar el orden público y la paz, aunque sea la de los cementerios. En su palacio de Jerusalén, Pilato recuerda aquel consejo cuando lee el último informe que le presentan sobre las andanzas de Jesús y conoce su intención de dirigirse hacia la capital para predicar su doctrina, tal vez en la próxima Pascua. Intuye que van a surgir dificultades y recuerda las que afrontó en sus primeros meses como procurador de Judea, y la conversación que mantuvo poco tiempo después con uno de sus oficiales más prestigiosos, recién llegado de la frontera con Partia, que se mostraba muy interesado en ponerse al corriente. Llegué a una provincia marcada por la revuelta y el levantamiento. Los judíos utilizaban cualquier circunstancia para alzarse contra Roma, ya fuera por la obligación de censarse, como le ocurrió al prefecto Coponio, ya por el rechazo general a nuestras leyes, comenta el oficial. Al parecer, esta gente sólo entiende la mano dura, señor. Al principio procuré ser condescendiente y acepté casi todos los caprichos y supersticiones de los judíos, propios de un pueblo retrasado y bárbaro, pero enseguida comprendí que debía actuar con contundencia. Todavía recuerdo el incidente en el que me vi envuelto la primera vez que visité Jerusalén. Me acompañaba una escolta de soldados que, como es preceptivo, portaba un estandarte con la imagen votiva del emperador. Nada más desembarcar en Cesarea me informaron de que la religión judía prohíbe la exhibición de cualquier tipo de imágenes, pero yo, como procurador imperial, no podía entrar en la ciudad cual como un delincuente. Llegamos al atardecer, ya entre las primeras sombras del ocaso, y los jerusalimitas no pudieron contemplar los estandartes, pero al día siguiente, cuando se despertaron, los vieron colocados sobre los muros de la fortaleza de Herodes y consideraron que aquello era una provocación. Deberías haberlos visto, querido amigo, gentes piadosas mesándose los cabellos y retorciéndose los vestidos entre gritos de espanto y horror, aullando como posesos porque sobre su ciudad sagrada brillaban las insignias imperiales. Estimaban que aquel acto era un atropello y que yo profanaba su ley y sus costumbres. Cuando me comunicaron el malestar que se desencadenó en Jerusalén, di media vuelta y me marché de regreso a Cesarea, pero dejé sobre los muros de la fortaleza los estandartes imperiales. No quise ni oír hablar de esos fanáticos. ¿Y qué ocurrió después? Varios ciudadanos de Jerusalén vinieron a verme a Cesarea y acamparon a las afueras de la ciudad. Estaban a hitos de rabia, de indignación y de celo religioso, y decían que estaba quebrantando la ley y que requerían que los recibiera. Uno de mis hombres me informó de que solicitaban que trasladase los estandartes y las imágenes imperiales fuera de Jerusalén. Yo me negué a recibirlos, pero les hice llegar mi respuesta. Lo que me pedían era imposible, pues suponía ofender al César. Supongo que se resignaron, dice el oficial. Eran demasiado tercos. Permanecieron seis días acampados en las afueras, y cada día se acercaban hasta las puertas de Cesarea y se manifestaban pidiendo a gritos la retirada de las insignias. Al fin, me cansé de tantas monsergas y ordené que los llevaran al anfiteatro de la ciudad, donde un tribunal dirimiría su demanda. A la vez ordené que una cohorte de soldados se desplegara y se ocultara en los recovecos del anfiteatro. Escuché con paciencia los argumentos religiosos de los judíos de Jerusalén, pero me mantuve firme y les dije que los estandartes permanecerían en su sitio como símbolo del poder del emperador, y eso no podía ponerse en duda. Si tú no cediste y los judíos mantuvieron su postura, ¿cómo se solucionó ese problema? Tras varias horas de discusión, entramos en un callejón sin salida, y mi paciencia llegó a su límite. Di una orden al jefe del destacamento y los soldados se desplegaron sobre la arena y las gradas con las espadas desenvainadas, rodeando a aquellos chillones judíos. Y entonces pronuncié un discurso breve pero contundente. Mi paciencia tiene un límite. Vuestra postura es intolerable e irracional. Ningún pueblo del imperio eleva peticiones semejantes, que suponen una grave afrenta al César. Si no queréis morir, haréis bien en desistir de vuestra absurda demanda. —Regresad a vuestras casas. Dejad las cosas como están y me olvidaré de este incidente. Y se marcharon. En absoluto. Lo que ocurrió a continuación fue algo inesperado. Lejos de intimidarse por el acero de las espadas, aquellos locos se arrojaron al suelo y mostraron sus cuellos y gargantas desnudos, indicando a los soldados que los degollaran allí mismo mientras gritaban. —Preferimos morir antes que consentir que se vulneren tan insolentemente nuestras leyes patrias. Te confieso que me quedé asombrado ante semejante respuesta, tan absurda como irracional. Apenas llevaba unos meses en Judea y no sabía cómo reaccionar. Los judíos llevan sus leyes grabadas en el alma desde que tienen uso de razón y son capaces de morir antes que renunciar a sus tradiciones. De modo que o bien ordenaba una matanza o retiraba los estandartes. —Imagino tu decisión. No se produjo esa ejecución masiva, por tanto. —Desde luego que no. Cedí ante esos tercos supersticiosos y ordené a los soldados que abandonaran el anfiteatro y que se retiraran las insignias imperiales de Jerusalén. Intenté convencerlos para que aceptaran al menos que se desplegaran unos estandartes con las iniciales del nombre del emperador, pero insistieron en ofrecer sus cuellos y en sacrificarse si así lo ordenaba, de modo que les concedí todo lo que me pidieron. Pilato recuerda aquello con resquemor. Sus ojos destellan una ira contenida, generada por su derrota, que se disuelve desde entonces. La noticia de la victoria de un puñado de hombres desarmados ante los poderosos soldados romanos y la cesión de Pilato en el conflicto de los estandartes es conocida por toda Judea, para disfrute de los nacionalistas judíos. Pero, desde ese mismo instante, la predisposición de Pilato hacia los judíos de Judea y Samaria se torna muy negativa. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la experiencia de aquellos primeros meses de gobierno, Pilato se hace más prudente. Considera que el judío es un pueblo intratable, que gusta de la provocación permanente, que busca el enfrentamiento y que no cesa de maquinar conspiraciones e intrigas. Además, el natural mal carácter de Poncio Pilato empeora con el tiempo. Vitellio, el legado de Siria, del que depende en la escala de mando, le llama la atención en varias ocasiones. En una misiva tras el primer incidente le llega a escribir. Tu poco tacto en el asunto de los estandartes y las imágenes es digno de toda reprobación. Se dará cumplida cuenta a Tiberio de tu torpeza, si algo parecido vuelve a ocurrir. Escarmentado desde entonces, Pilato guarda las formas y procura mantener cierto respeto hacia las costumbres nacionales de los judíos, pero actuará contundentemente si se presenta otra ocasión en la que pueda quedar en ridículo. Y es probable que esa ocasión esté a punto de producirse. Jesús de Nazaret anda por las comarcas del norte de Judea agitando a las masas y amaga con llegar hasta Jerusalén. Si esto ocurre, Pilato sabe que tendrá un grave problema, pues se auguran probables alborotos. Tiene que estar preparado. Lo sucedido en Cesarea hace unos años no debe repetirse. Como le aconseja Tomás, este no es el momento más adecuado para predicar en Jerusalén, pero Jesús se muestra terco. Decide que debe acudir a la ciudad para aprovechar la ocasión de dirigirse a las enormes multitudes congregadas con motivo de la fiesta de la Pascua y hablar ante ellas. Además de la animadversión que provoca en las autoridades religiosas judías, Jesús está informado sobre el adusto carácter de Pilato, pues el procurador se encarga de Jesús decide retener la marcha hacia Jerusalén y permanecer unos días en Jerico. La excusa es que el grupo que lo sigue necesita, tras caminar por los pedregosos senderos de Judea, descansar unos días en ese oasis espléndido, regado por fuentes de aguas abundantes, frescas y cristalinas. En realidad, Jesús necesita algo de tiempo para reflexionar. Lo que le cuentan sobre Pilato lo conmueve. El procurador es un tipo avieso y oscuro, capaz de ordenar la ejecución del propio Jesús y de todos sus discípulos sin pestañear. De modo que el nazareno opta por la prudencia, aunque sus impulsos lo empujan a desarrollar su misión de predicar el reino de Dios cuanto antes, en lo que vuelca todas sus energías. Teme a la muerte, pero está dispuesto a perder la vida en beneficio de su causa, porque está convencido de que si es ejecutado, habrá sido por la voluntad de Dios, y está seguro de que el altísimo sabrá vengarlo, impulsando la llegada del reino. De paseo por el palmeral de Jericó, Jesús y varios de sus discípulos debaten sobre la conveniencia de elegir bien el momento de presentarse en Jerusalén. Es un gravísimo peligro ir ahora. No sólo tenemos en contra a los miembros del Sanedrín, sino también al procurador romano, ese desalmado de Pilato que tanto odia a los judíos. Incluso podría ordenar tu ejecución, maestro, insiste Tomás, el más reacio al plan. Tal vez mi muerte desencadene un aumento del número de creyentes en el mensaje de Dios y precipite la venida de su reino, se limita a comentar Jesús. No podemos arriesgarnos tanto, maestro. Tomás, queridos todos, reparad en este delicioso palmeral, aspirad el dulce aroma de los dátiles en sazón y la fragancia de las flores, sentid el ligero amargor de la resina del opobálsamo y de la olorosa aleña, y alegrad vuestra vista con los colores rojos y amarillos del mirobalano. Disfrutemos de todos estos placeres que Dios nos ofrece antes de continuar nuestra ruta hacia Jerusalén. Nos aguarda otro trecho de camino rocoso, ávido y reseco, comenta resignado el más joven de los discípulos, que se siente asolado y lleno de incertidumbre ante el futuro. No temáis. Nuestros adversarios son numerosos, pero Dios es nuestro cobijo. Recemos, hermanos. Jesús se arrodilla y hacen lo propio sus discípulos, rodeando al maestro. En la oración, declamada en un rítmico sonsonete, encuentran la fuerza necesaria para reponerse de la dureza del camino y se nutren del ánimo necesario para vencer los temores que los acongojan ante los retos que aguardan en Jerusalén. Tras el rezo, Jesús y su compañía se cruzan con algunos grupos de peregrinos que se abastecen de agua y viandas en el oasis de Jerico antes de emprender la última etapa del camino hacia Jerusalén. La Pascua se acerca y el flujo de gentes aumenta conforme avanzan hacia la capital. Algunos que vienen desde diversas comarcas de Galilea reconocen a Jesús, e incluso escuchan sus predicaciones, y hay quienes lo consideran la única esperanza de Israel. Su encendido verbo y su anuncio de la instauración de una justicia universal atrae a los más humildes, que se acercan a su lado para que expulse a los demonios de los cuerpos de los posesos y realice algunas curaciones maravillosas, propias de un ser sobrenatural. Partiremos hoy mismo, anuncia Jesús a sus discípulos, entre los que se encuentran varias mujeres. Tenemos que preparar tu entrada solemne en Jerusalén, Maestro, interviene Tomás, que se doblega ante la determinación de Jesús, da un giro en su mente y se erige en la voz más activa de los discípulos. Que todas las gentes se enteren de lo que tú mismo repites tantas veces. Quien hace oír su voz en Jerusalén, la hace oír en el mundo entero. Los demás discípulos asienten y jalean la propuesta de Tomás. Tu entrada en Jerusalén debe ser triunfal. Propone otro de los discípulos ante el júbilo del grupo. Jesús alza su mano y les ordena callar. Sabéis que no soy amigo de pomposas manifestaciones públicas, pero tal vez tengáis razón. Una entrada sonada y triunfal favorecerá nuestras intenciones y realzará nuestra predicación, acepta Jesús. Así es como debe manifestarse el enviado de Dios. Ya se intuye la alborrada del cumplimiento de sus promesas. Clama un discípulo. Un profeta tan importante como tú no puede pasar desapercibido, dice otro. Lo haremos como decís. Conviene impresionar a los habitantes de Jerusalén y a los peregrinos que acudan a la ciudad santa durante la Pascua con una brillante entrada, propone otro discípulo. Iremos primero a Betanía, y allí nos prepararemos para el glorioso momento de atravesar las puertas de Jerusalén, sentencia Jesús. Hace ya algún tiempo que el nazareno, incitado por el entusiasmo de sus más fervorosos seguidores, manifiesta a las claras que aspira a dirigir los pasos del pueblo judío. Será una entrada digna del rey de los judíos y el mejor modo de anunciar que quien se acerca a Jerusalén es el verdadero rey de Israel, el emisario definitivo de Dios ante el mundo que se acaba, proclama uno de los discípulos, ante cuyas palabras la mayoría calla. Todos saben que corren rumores de que el nazareno no fue engendrado por José, su padre legal, sino por algún personaje anónimo que al enterarse de su futura paternidad, ilegítima por no haber sido gestada en el matrimonio, desapareció como el humo de una fogata en el aire. ¿Rey de los judíos? Pregunta uno de los discípulos en voz muy baja al que tiene a su lado. Entonces, Jesús podría ser hijo de Herodes el Grande, y correría sangre del linaje real por sus venas. ¿Quién sabe? A ese viejo y lastivo garañón le enviaban hembras jovencitas desde todos los rincones del país, al igual que se hizo con el anciano rey David, que se acostó con la joven Tsunamita para que le calentara la cama en invierno. Pudo ser María una de ellas? ¿Acaso el lastivo Herodes no dejó en cintas a un buen número de muchachas de Galilea cuando habitó en esa región hace ya varios lustros? Olvídate de eso. Sólo son rumores e insidias. En cualquier caso, descienda o no la madre de Jesús de la casa de David, su padre legal es José, de modo que nuestro maestro sí tiene sangre real. Pero lo que en verdad importa es que Jesús es el hijo de Dios, afirma el interrogado acompañándose de un gesto imperioso y definitivo. Todos somos hijos de Dios. En su camino hacia la capital de Judea, Jesús decide hacer un alto en Betanía y preparar desde allí la entrada en Jerusalén. Atravesaré las puertas de la ciudad santa a lomos de un asno, anuncia Jesús a sus discípulos mientras reponen fuerzas degustando una frugal comida. En un borrico. Pero, maestro, los romanos lo considerarán ridículo, argumenta uno de sus seguidores. Ellos celebran sus entradas triunfales en Roma con desfiles grandiosos, en carrozas cargadas con los frutos de sus victorias. Pero yo no soy un romano, sino un judío religioso. Recordad las escrituras del profeta Zacarías. El enviado de Dios se presentará en la ciudad de David montando un humilde pollino y aparecerá desde el monte de los olivos. Yo no vengo aquí para ejercer las funciones de Dios, sino para anunciar la llegada de su reino. Yo traigo la paz y la palabra, y si los hombres no la aceptan, entonces Dios desencadenará toda su ira y la fuerza de sus ejércitos. Algunos seguidores de Jesús, especialmente los galíleos, piensan de modo diferente al maestro. No les entusiasma la idea de entrar en la capital cabalgando a lomos de un simple pollino. Pero también hay quienes recuerdan que el mismísimo David hizo su entrada sobre una mula. Están henchidos de fervor religioso y de ínfulas patrióticas, y los embarga un entusiasmo irrefrenable. Desde la ladera de la colina esmaltada de olivos donde acampan, pueden divisar las formidables murallas de Jerusalén y el rotundo perfil del templo erigido sobre la colina de Moriá, artificialmente amesetada. Aquella visión los excita. Su alegría se desborda, se agitan y se alborotan, aseguran que Jesús es el verdadero Mesías tanto tiempo esperado, gritan que se acerca el momento de proclamarlo rey de Israel, y están convencidos de que cuando aparezca Jesús, circundado por la potencia divina, los romanos y los miembros del Sanedrín temblarán de miedo. Jesús ordena a sus discípulos que preparen un banquete. El reino está cerca, y qué mejor que celebrarlo con una comida de comunión con los discípulos. Acabado el ágape, y tras una orden de Jesús, la extraña comitiva se pone en marcha hacia la capital, entre gritos de alegría y cánticos de alabanza. Unos cuantos cortan ramos de olivo, los reparten a todos los discípulos y los agitan ante Jesús a modo de estandartes triunfales, como si se tratara de las insignias propias del profeta Galileo que los encabeza. Los más fervientes y acérrimos se despojan de sus mantos y los van colocando sobre el polvo del camino, a modo de una alfombra regia, para que pise sobre ellos y no se manchen las sandalias del Maestro ni las pezuñas de su montura. Salve. Alabado sea el Rey de Israel. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria en las alturas. Son los gritos que repiten a coro los peregrinos galíleos que escoltan y rodean a Jesús camino de Jerusalén. Otros, henchidos sus pechos de incontenibles sentimientos patrióticos, gritan. ¡Sálvanos, Jesús! Tú eres el Rey de Israel. No queremos ser súbditos de los romanos ni lacayos de su emperador. Líbranos de aquellos que nos gobiernan de una manera tan impía. Conforme la exaltada comitiva se acerca a los muros de Jerusalén, los discípulos de Jesús están tan excitados que se muestran convencidos de que el reino de Dios va a manifestarse de un momento a otro, tal vez incluso en el preciso instante en el que atraviesen la puerta de la ciudad o cuando entren en el recinto del templo reclamando la herencia divina. Desde Betanía hasta Jerusalén hay unas dos millas de distancia. El camino desciende de manera abrupta desde la empinada ladera de una colina por una senda quebrada, cruza el fondo de un barranco y asciende luego por una cuesta hacia las imponentes murallas. El día es seco y soleado. Al comenzar el ascenso, los discípulos levantan con sus pisadas una turbulenta polvareda, que se difunde en el aire con el agitar de las palmas de olivo, lo que unido a los gritos y vítores ante el sorprendente espectáculo de los galíleos avanzando hacia las puertas de Jerusalén entre el polvo y los brazos alzados agitando las ramas de olivo como en medio de una tempestad de viento, un gentío de curiosos se va concentrando a los lados del camino de acceso a la ciudad y sobre los muros más próximos a la Puerta Vieja. La ciudad de David está rebosante de peregrinos llegados de todos los rincones de Judea, pero también de la diáspora de Egipto, Libia o Chipre, para celebrar la solemne festividad de la Pascua. Ante la comitiva que se acerca con semejante griterío y alborozo, los peregrinos se muestran sorprendidos, pues no esperan semejante algarabía en torno a un hombre montado en un humilde pollino. ¿Quiénes son esos enfebrecidos y agitados chillones que acompañan de un modo tan entusiasta a ese personaje montado a lomos de un burro? ¿Qué pretenden esos exaltados que agitan ramas de olivo y gritan como posesos alabanzas al jinete que los encabeza? Se preguntan. A pesar de que en esos días Jerusalén abunda en los más variopintos personajes, la compacta y eufórica comitiva que rodea a Jesús de Nazaret no pasa desapercibida. Conforme se acerca a la ciudad, Jesús se siente sobrecogido, pero no quiere manifestar ninguna emoción, de modo que hace un gran esfuerzo por controlar sus sentimientos y aparentar una fingida sensación de calma y sosiego. Al llegar ante la puerta vieja, los peregrinos que se arremolinan allí atraídos por la curiosidad ante la vista de tan buliciosa comitiva se abren a los lados para dejar paso a Jesús, montado sobre el humilde asno, y a sus dicharacheros acompañantes, que atraviesan la puerta como una marea incontenible, entran en la ciudad y avanzan por las angostas callejas ante el asombro de los jerusalemitas, quienes, acostumbrados a recibir a todo tipo de peregrinos, confiesan que nunca han presenciado un espectáculo semejante. ¿Quién es ese individuo al que aclama con semejante euforia tan entusiasmada comitiva? Pregunta asombrado el propietario de una tienda de especias. Los que contemplan el desfile a la puerta de la tienda se encogen de hombros, pues ignoran lo que está ocurriendo, pero uno de los que integran la comitiva, que escucha la pregunta del tendero, se gira y responde orgulloso. Es Jesús de Nazaret, el maestro, el Mesías. Y continúa su camino agitando la rama de olivo que porta en su mano. Debe de ser ese predicador de Galilea que logra concitar un buen número de adeptos. ¿Qué pretenderá hacer aquí? Se pregunta el tendero. El tumulto creado en las calles por la entrada de Jesús en la ciudad va en aumento conforme avanza hacia el templo. Los seguidores del Nazareno se mezclan con otros peregrinos y con los cientos de curiosos que acuden a presenciar el inusitado espectáculo. Algunos fariseos, alertados ante lo que está sucediendo, acuden raudos e increpan a Jesús a voz en grito. Rabí, contén a toda esta gente. Ordenales que se calmen y que regresen a sus hogares por donde han venido. ¿Acaso deseas provocar una revuelta? Dejadnos en paz, les responden los discípulos. Si alteras la calma, los soldados romanos intervendrán. Vas a provocar un serio altercado. Continúan gritando los fariseos. Haz callar a esa chusma o desencadenarás una desgracia. Pero Jesús no hace caso de las advertencias. Tiene la firme decisión de mostrarse ante los incrédulos ciudadanos de Jerusalén y es consciente de que su atrevida acción está provocando una enorme reacción. Ante las constantes demandas de sus oponentes, Jesús se detiene un momento, se alza sobre el pollino y les dice. Permitid que estas buenas gentes expresen lo que sienten en sus corazones. En verdad os digo que si acalláis sus voces, serán las piedras las que griten sus demandas. Déjanos hablar contigo. Dialoguemos, le piden algunos sacerdotes de la clase inferior desde la distancia, pues la multitud que rodea a Jesús y el cinturón de seguridad formado por medio centenar de sus discípulos les impide acercarse más allá de una docena de pasos. Yo soy el enviado para congregar a las ovejas del rebaño de Israel, se limita a contestar Jesús, rechazando entrevistarse con los alarmados sacerdotes. Durante un buen rato, la comitiva que sigue al nazareno en el día que comienza la semana de Pascua recorre las calles de Jerusalén y los alrededores del templo en una improvisada procesión, entre cánticos y alabanzas a Dios y a su reino, evitando deliberadamente acercarse a la Torre Antonia y al antiguo Palacio de Herodes. Pero, conforme cae la tarde, los ánimos se relajan y el cansancio comienza a hacer mella entre los congregados. Los primeros en retirarse son los jerusalemitas, que ya creen haber visto demasiado y regresan a sus hogares a preparar la cena, y después los peregrinos, para los que el desfile de los galileos resulta un atractivo inesperado. Cansados por el ajetreo y la agitación, con las gargantas doloridas de tanto gritar y los ojos enrojecidos de tantas emociones, los seguidores de Jesús, a instancia suya, también deciden retirarse. Salen de Jerusalén antes de la caída de la tarde camino de Betanía, donde instalan su campamento. Jesús se hospeda en casa de un hombre conocido como Simón el Leproso, donde puede descansar con tranquilidad el trajín provocado por su tumultuosa visita a Jerusalén. Betanía es una aldea singular, erigida sobre una colina moteada de olivos, desde cuya cumbre se vislumbra el mar de la sal y el valle del río Jordán en los días claros que propicia el viento cuando sopla del norte. Ese mismo atardecer, mientras Jesús regresa con los suyos a Betanía, Poncio Pilato prefiere no actuar de momento. Pero recibe en la fortaleza Antonia, donde reside cuando visita Jerusalén, a uno de sus agentes que le informa sobre las últimas andanzas del Nazareno y su acto en las calles de la ciudad. Estos insensatos judíos van a conseguir que se me revuelva el estómago, le confiesa Pilato, sentado en una silla de tijera, a su espía. Aparte de aullar, los seguidores de Jesús el Nazareno se muestran relativamente pacíficos y se han retirado sin penetrar en el templo. Por lo que sabemos, acampan en un olivar en la aldea de Betanía, a una hora de marcha de la ciudad. Dices que a ese grupo de chillones revoltosos los manda Jesús, ¿es el profeta Galileo? Así es, mi señor. Todos los judíos son unos sediciosos. Apenas hace tres meses que uno de mis soldados fue asesinado por los alborotadores junto al templo, y ya están otra vez alterando el orden y la paz. ¿No van a aprender nunca? Se pregunta el procurador romano, que teme que estallen disturbios y que el emperador comience a hartarse de su gestión. Pilato considera que debe hacer algo. Despide a su informador y ordena que se presente enseguida el tribuno militar que manda la guarnición romana. ¿Qué me aconsejas que haga con ese impertinente Galileo que hoy ha agitado la ciudad? Pregunta el procurador Pilato, que se muestra inquieto pese a su larga experiencia en la administración de los asuntos públicos. Yo no me preocuparía demasiado por ese rabino Galileo, responde con tranquilidad el tribuno, acostumbrado a ejercer el mando militar. ¿Te parece un predicador insignificante? Creo que es uno más de esos que tanto abundan en esta tierra de lotos. Todos los días hay al menos una docena de ellos predicando en los alrededores del templo, en las escalinatas, bajo los pórticos o encaramados sobre una caja de madera en una esquina de una calle cualquiera. En estos días en los que los judíos celebran la Pascua, el número de oradores callejeros suele aumentar, pues tienen mucha más audiencia con los miles de peregrinos que acuden a celebrar esta fiesta. En ese caso, ¿crees que no hay motivos para inquietarnos? Pilato se levanta de la silla y toma una pieza de fruta y un puñado de nueces de una bandeja. Esa procesión de idiotas bocingleros se ha deshecho por sí sola en cuanto el sol ha comenzado a declinar en el horizonte. Ni siquiera hemos tenido que intervenir para disolverlos. El cretino que los encabeza montado en un pollino se ha limitado a dar varias vueltas por las calles de la ciudad, rodear una y otra vez el templo a una prudente distancia y, sin entrar ni siquiera en el patio de los gentiles, se ha marchado por donde había venido. ¿Sabes dónde se hospeda? Sí, lo hemos averiguado. Está alojado con la mayoría de sus seguidores en una casa de la aldea de Betanía, muy cerca de la ciudad. De momento no haremos nada contra ese botarate, pero encárgate personalmente de que esté bien vigilado. No te preocupes, procurador, así lo haré. Ese tipo no dará un solo paso sin que lo sepamos. No intervengas contra él, al menos por el momento, salvo que sea absolutamente necesario. Ni siquiera aunque medie una provocación de los galileos. Procura que no llegue a estallar un alboroto. Quédate tranquilo, mis hombres saben mantener la calma sin renunciar a la firmeza. Son veteranos experimentados en solventar situaciones mucho más complicadas que la que puede provocar un predicador andrajoso. La serenidad con la que se comporta el tribuno tranquiliza a Poncio Pilato, pese a lo cual le dice. En cualquier caso, si a ese galileo se le ocurriera incitar a la multitud con proclamas incendiarias, quedas autorizado para actuar con toda la contundencia precisa para solventar cualquier altercado que llegara a producirse. Así lo haré, asiente el tribuno. Pilato muerde la fruta y la degusta. Las palabras del militar lo calman, pero algo le dice que ese Jesús puede convertirse rápidamente en una fuente de problemas más serios que los intuidos por el tribuno. Su olfato de zorro viejo le indica que Jesús no es uno más. Hay algo en ese hombre, al que ni siquiera conoce, que lo inquieta. No es capaz de explicar de qué se trata, pero Pilato siente que algo se conmociona en su interior cada vez que oye hablar del nazareno. Además, el inquietante informe de Antipas lo mantiene prevenido. A la vez que Jesús y también con motivo de la Pascua, llegan a Jerusalén Antipas, su esposa, Herodías, y una pequeña comitiva de cortesanos de Tiberiades, entre los que se encuentran Hipódamo y su esposa Ruth. Se enteran de la entrada del nazareno al preguntar por las causas del bullicio que oyen mientras los siervos se ajetrean preparando su acomodo en el palacio que Antipas posee en Jerusalén. Antes lo hacían en la fortaleza Antonia, junto al templo, pero ese imponente edificio es la residencia del procurador romano, de modo que ahora deben instalarse en otra de las antiguas propiedades de la familia. «Jesús el nazareno está aquí», anuncia Antipas a Hipódamo, al que llama para debatir el asunto. «Sí, mi señor. Me acabo de enterar en la fortaleza Antonia, tras entrevistarme con el tribuno romano que manda la tropa acuartelada en esta ciudad. Este es un contratiempo con el que no contábamos. Jesús y la mayoría de sus seguidores son de origen galileo, por tanto, están bajo mi jurisdicción. Eso me coloca en una delicada situación ante el procurador romano. Si esos imbéciles desencadenan algún altercado en Jerusalén, nuestras relaciones con Pilato pueden sufrir un nuevo deterioro. En ese caso, es probable que tengamos que intervenir», dice Hipódamo. «Probablemente. Tras lo ocurrido con el bautista no podemos relajar la guardia. El tribuno me dice que Poncio Pilato está bastante tranquilo y que no piensa mover, al menos por el momento, un solo dedo para acabar con la predicación de Jesús. Los romanos lo consideran un orate inofensivo. Pilato es un necio. Antipas no disimula su enfado ante la inacción del procurador romano. No se enterará de que se está fraguando una revuelta hasta que no le estalle delante de sus mismas narices. Pero nosotros debemos permanecer alerta, de modo que encárgate de que Jesús esté bajo nuestra vigilancia en cada momento. No podemos dejar de lado a los romanos en un asunto tan crucial como éste», comenta el jefe de la policía Galilea. «Por supuesto, debemos contar con ellos. Mantente en contacto con ese tribuno constantemente. Por lo que dices, parece un hombre sensato y un militar competente. Y habla si es preciso incluso con el mismo Pilato, porque los ánimos de muchos grupos de peregrinos parecen muy caldeados, y cualquier chispa puede desencadenar un verdadero incendio. Yo mismo me encargaré de vigilar a Jesús y a sus acólitos con mis mejores hombres. Debimos acabar con él hace tiempo y en nuestro terreno, antes de que lograra reunir a tantos seguidores. Quizá. Pero ahora hazlo con prudencia», le indica Antipas. «No quiero que Pilato se ofenda si entiende que actuamos en el territorio de su jurisdicción sin su consentimiento». 24. Un templo puro. De regreso a Betanía, tras las emociones sentidas con la entrada en Jerusalén, la noche resulta muy agitada para Jesús. La excitación de los acontecimientos vividos el día anterior turba su espíritu, y apenas puede conciliar el sueño. Mil pensamientos atraviesan su cabeza, unos tan fugaces y etéreos que relega de inmediato al completo olvido, otros tan persistentes e inquietantes que perturban su descanso. En el duerme vela de la madrugada reflexiona sobre lo que significa para las muchedumbres su demostración de caudillaje ante las murallas y en las calles de Jerusalén, y el efecto causado por su gloriosa entrada bajo el arco de la Puerta del Ángulo, también llamada la Puerta Vieja. La presencia de tanta gente arremolinada al paso de su entusiasta comitiva es la prueba de que logra el efecto que pretende. Y el que algunos sacerdotes y un buen número de fariseos intenten entrevistarse con él es un fiel reflejo del impacto que desata. Pero Jesús sabe que la sorpresa provocada por su entrada no volverá a repetirse y que los romanos y los sacerdotes de rango superior del Sanedrín estarán preparados por si se produce algo parecido en una segunda ocasión, y entonces las cosas no serán tan fáciles. Rendido por el cansancio, Jesús reza las plegarias y salmodías que acostumbra e intenta conciliar el sueño bien entrada la madrugada, aunque sigue agitado e inquieto. En alguna ocasión se despierta sobresaltado, como si aún estuvieran a su lado las muchedumbres arrobadas hace unas horas ante su imponente presencia. Con los primeros rayos del sol, el Maestro se levanta de su lecho y se dirige a sus discípulos. Todos están tumbados a su alrededor, protegiéndolo como un cinturón humano. Apenas duermen, procurando mantenerse vigilantes ante cualquier peligro que pueda acontecer en la madrugada. Poco a poco las tinieblas van siendo derrotadas por el astro sol, que perfila con nitidez los contornos de las rocas y los árboles en las colinas que rodean Betania. Al despertarse, todos quieren hablar de lo acontecido el día anterior y de lo que hay que hacer a partir de ahora. Son pocos los que piden prudencia. La mayoría desea volver cuanto antes a Jerusalén y anunciar la llegada del reino de Dios durante los días previos a la Pascua. El frugal desayuno, un poco de pan, aceite y frutos secos, reúne a los más íntimos al lado del Maestro. Regresemos a Jerusalén, ahora mismo. Debemos mantener vivo el impacto que ayer provocó tu entrada en la ciudad, propone Simón, siempre al lado de Jesús, presto a defenderlo de cualquier amenaza. Así lo haremos, pero en absoluto silencio y total calma, sin desencadenar ningún tumulto innecesario. Caminaremos sumidos en la reflexión interior, seguros de que avanzamos hacia la victoria, pero conscientes de que también podemos equivocarnos y hacerlo hacia un siniestro precipicio. Se ponen en marcha, descienden la colina de Betania, atraviesan el valle e inician el ascenso de la empinada rampa pedregosa que lleva hasta la Ciudad Santa. Si ayer Jerusalén les parecía un hermoso regalo, hoy se les antoja como una fortaleza amenazante y hostil, especialmente el templo, cuyos muros se yerguen cual las defensas del más peligroso de los enemigos. En algunas zonas aún se levantan andamios de madera, pues todavía quedan por terminar algunas obras del santuario, diseñado en tiempos de Herodes el Grande, y eliminar los restos y señales de las batallas que en su recinto se han librado. Observad, compañeros, ¡qué hermosas edificaciones! Comenta uno de los discípulos admirado, señalando con su índice el imponente conjunto del santuario. En verdad que son grandiosas, ratifica otro. ¿Os asombran todas esas construcciones? Jesús se detiene y lanza esta pregunta con un tono seco y cortante. Pues sabed que de ellas no quedará en pie una sola piedra, todo será destruido. Dios no habita en lugares que los hombres convierten en impuros. A su venida, este santuario será sustituido por otro, que Dios levantará con sus propias manos. Un nuevo templo que estará limpio y será totalmente puro. Los discípulos se quedan mudos y un tanto ofuscados. Finalmente, el primero que ha alabado la obra arquitectónica se atreve a volver a intervenir. Pero, maestro, estas construcciones son realmente admirables. Cualquier hombre ha de sentirse sobrecogido y asombrado ante un edificio tan grandioso. Ese edificio es una simple obra humana, asienta Jesús. No se puede comparar con la grandeza de la obra de Dios. Pero el peregrino que se acerca por primera vez siente una intensa sensación de magnificencia y congoja que lo abruma y a la vez lo sobrecoge. Y se siente empequeñecer ante esa mole que parece hecha de nieve y oro. Son muchos los que se trasladan hasta Jerusalén sólo para contemplar semejante maravilla, más propia de gigantes que de humanos. Aceleremos el paso, conmina el nazareno a sus discípulos, que reinician la marcha a paso ligero siguiendo las indicaciones del maestro, y entran de nuevo en Jerusalén por la puerta vieja, dirigiéndose con premura hacia el templo. Cientos de peregrinos se agolpan en las inmediaciones del santuario. Con decisión, el grupo de los galileos asciende con Jesús entre el gentío que abarrota la escalinata de piedra blanca y llega hasta los primeros pórticos y al atrio exterior, donde desde primeras horas de la mañana se dan cita a los peregrinos de todos los rincones de Israel y de las ciudades de la diáspora. Toda esta gente espera su turno para cumplir con los sacrificios e intercambiar noticias sobre las celebraciones de la fiesta de la Pascua, comenta uno de los discípulos. Todos no. Los hay que ocupan su tiempo en recibir las enseñanzas de los rabinos fariseos, de los escribas y de los doctores. Miradlos, son aquellos que se reúnen en pequeños grupos en torno a un maestro para escuchar la interpretación de la ley. Los discípulos se encuentran ya en el patio de los gentiles, al que todo el mundo tiene libre acceso, incluso los soldados romanos. Es ahí precisamente donde el bullicio y la algarabía son notables. Durante los días previos a la Pascua, el tropel de gente que se agolpa en los patios del templo y en sus alrededores es aprovechado por los cambistas para hacer negocios, pues se celebra un mercado diario. En las tablas allí desplegadas, los cambistas cajean las monedas propias de los devotos por el ciclo tirio, la única pieza que se acepta para el pago de la contribución destinada al mantenimiento del templo. Esa moneda, que luce en una de sus caras el símbolo de Melcar, el dios de los fenicios que los romanos identifican con Hércules, es en sí totalmente impropia, pero la costumbre se impone a la pureza, de modo que también se utiliza para comprar los animales destinados a los sacrificios, palomas, corderos, ovejas, cabras o incluso bueyes, que se entregan a los sacerdotes para ser inmolados ante el altar en el nombre de Dios. Condenados mercaderes. Míralos, maestro, ahí están desplegando sus tenderetes, vendiendo animales, harina y vino, profanando con sus negocios este sacrosanto recinto. A saber cuánto dinero ganarán con esas mercaderías. ¿Y qué hace entre tanto la policía encargada de que se salvaguarde la pureza del templo? Nada, lamenta uno de los discípulos. La culpa es de los sacerdotes. Son ellos los que alquilan los puestos a los comerciantes y los que cobran un porcentaje de todo cuanto aquí se vende. Con su ambición de riquezas alteran el verdadero significado del santuario. Este debería ser un lugar exclusivo para la oración y el sacrificio, un espacio destinado a la enseñanza de las sagradas escrituras. Pero mirad en qué mercadillo lo han convertido, añade otro. Es el territorio de los más desvergonzados e impúdicos traficantes de dinero. Viles usureros que viven del engaño y la mentira, puntualiza un tercero. Los sacrificios están prescritos por la ley y son necesarios, tercia Jesús. El óvulo para el sustento del templo, también. Aunque en rigor deberían pagarlo los extraños, no los hijos de esta casa. Sin los sacrificios, Dios ya habría aniquilado a los gentiles. Pero el mercado puede ubicarse en otro sitio, fuera del templo, tal vez en las cercanías los animales más pequeños, y en el monte de los olivos, los grandes, pero nunca dentro del santuario. Y los cambistas, igualmente. Hay otros lugares más adecuados en la ciudad, nunca dentro del recinto sagrado. Jesús se detiene en medio del patio de los gentiles y observa con atención cuánto sucede a su alrededor. Para un estudioso de la ley como él, el espectáculo es digno de indignación y de vergüenza. Las palabras no son suficientes, piensa deprisa. Tiene que pasar de inmediato a la acción, porque entiende que es necesario un escarmiento público para todos esos usureros sin escrúpulos. Los discípulos, al ver al maestro paralizado, como una estatua erguida en medio del patio, se preocupan. El rostro de Jesús refleja una ira contenida, presagia una tormenta de furia a punto de estallar. Su rostro se crispa, sus ojos se iluminan como faroles en medio de la noche más oscura, sus manos se tensan y su respiración se acelera. Blasfemos. Grita Jesús alzando su voz por encima del bullicio de los tenderos y los clientes que se agolpan en las mesas de los puestos. Estáis ofendiendo a Dios. Estos edificios serán arrasados por su cólera y reducidos a ruinas y escombros sobre los que el Señor levantará un nuevo santuario en el que habite la pureza. Hay de ti, Jerusalén, de tu pueblo y de tu templo. Una voz de Oriente, una voz de Occidente, una voz de los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz contra todo el pueblo impío. ¿Quién es ese loco? Pregunta uno de los mercaderes más cercanos al lugar donde clama Jesús. Poseído por la cólera, el nazareno, flanqueado por sus discípulos, se dirige a una pequeña plataforma junto a la columnata de uno de los pórticos, alza su brazo y, con el dedo acusador, señala uno a uno a todos los mercaderes a la vez que se dirige a cuantos curiosos comienzan a acercarse. Este lugar es sagrado para Dios, pero vosotros, cambistas, mercaderes y sacerdotes que consentís, lo profanáis. Incluso le habéis dado el nombre de un romano a una de estas puertas, dice Jesús recordando que una de las entradas se llama Puerta de Quiponus, en recuerdo del prefecto Coponio, que sofocó una revuelta de los judíos hace ya veinte años. Cállate ya, imbécil. Lo increpa uno de los cambistas, mientras se acerca con curiosidad ante los gritos del nazareno, en tanto los demás prosiguen indiferentes con sus negocios. Oráculo de Adonai. En el nombre del Altísimo os exijo que ceséis de inmediato vuestras actividades acrílegas y abandonéis este santo recinto con vuestro inmundo dinero. Estáis mancillando el lugar más sagrado, la casa de Dios, el santuario de Israel, clama Jesús. Ante sus palabras, algunos asienten y miran con recel o a los comerciantes. Los discípulos, alentados por el Maestro, se dirigen a los cambistas más cercanos y los increpan con mirándoles a recoger sus puestos y salir de allí enseguida. Pero también hay quienes se encrespan e insultan a Jesús, pidiéndole que se calle y que deje a la gente comerciar en paz. Cierra esa bocaza, estúpido. Estos mercaderes ofrecen un buen servicio a los que visitamos este lugar y no hacen otra cosa que ganarse honradamente el pan, grita un peregrino que se muestra muy agresivo con Jesús. A ver si te enteras de que si no estuvieran aquí tendríamos que ir lejos a comprar los animales para los sacrificios, con las incomodidades y gastos añadidos que eso causaría a los que venimos a rezar al templo. Pero Jesús no se inmuta ante los insultos que le lanzan desde varios puntos del patio y continúa con su discurso. Esos mercaderes son corruptos que se aprovechan de la buena voluntad de los peregrinos para hacer negocios con lo más sagrado. Las palabras de Jesús se van ahogando ante la inmensa algarabía que se forma en breves instantes. Defensores y detractores del nazareno se enzarzan en agrios debates y airadas discusiones, en tanto Jesús sigue hablando desde la plataforma elevada sin que apenas nadie pueda ya escuchar sus palabras. De pronto, interrumpe su discurso, destella una mueca de rabia en sus labios y salta de la plataforma de piedra corriendo hacia las mesas desplegadas a su derecha. Sin mediar aviso ni palabra alguna, empuja a cuantos mercaderes y cambistas encuentra a su paso, derriba las mesas con sus manos, patea los bancos y emite alaridos más propios de un animal herido que de un ser humano. En unos instantes, las cajas que guardan los ciclos y las demás monedas caen al suelo desparramando su metálico contenido sobre las losas. Muchos de los congregados se lanzan entonces hacia ellas, cogiendo cuantas pueden, escondiéndolas entre sus ropas y escapando a toda prisa con su botín. Los angustiados cambistas, desesperados ante la pérdida de su dinero, se echan las manos a la cabeza, maldicen al profeta que provoca semejante tumulto y piden ayuda a voz en grito. Policía. Policía. Mientras llegan las fuerzas encargadas de la seguridad del templo, algunos cambistas se abalanzan sobre Jesús intentando detenerlo para impedir que siga derribando mesas y bancos. Pero Jesús ya se encuentra protegido por sus seguidores, e incluso por algunos otros que, tras escucharlo, deciden ponerse de su parte y en contra de los mercaderes. Jaleado por sus incondicionales, Jesús coge un puñado de cuerdas y forma con ellas una suerte de látigo, con el que, a modo de un Dios justiciero y tronante, arremete contra los que venden palomas y tórtolas, pateando las jaulas de las aves, flagelando sin piedad a los comerciantes, lanzándoles tremendos latigazos inmisericordes que fustigan brazos, espaldas, pechos y rostros de cuantos intentan interponerse en su camino vengador. Los discípulos, a imagen del Maestro, se dirigen hacia los puestos de ovejas y vacas, empujan a los tenderos y arrastran a los animales hacia las puertas del templo. El alboroto de los primeros momentos se convierte en una trifulca monumental en la que unos y otros llegan a las manos, intercambiando golpes con los puños, patadas, arañazos y palos, en medio de un cruce de insultos y amenazas. Los que caen al suelo son pisoteados si no logran escabullirse rodando sobre sí mismos. Los heridos aúllan de dolor por los golpes recibidos. Todo el atrio se convierte en un campo de batalla en el que los golpes vuelan por todas partes. Jesús está fuera de sí. La pelea desencadenada por su vehemencia se extiende por los patios y pórticos, generando una confusión general. Entre los golpes, los gritos y los empujones, algunos mercaderes alzan la voz increpando al nazareno. Maldito energúmeno. Intentas aniquilar las costumbres del templo y quebrantar la ley de Moisés impidiendo los sacrificios, pero no lo vas a conseguir, grita uno de ellos. Contamos con todas las bendiciones de los sacerdotes. El Maestro sólo desea devolver a este santuario su pleno sentido y su pureza, la que vosotros, viles usureros, le habéis robado, responde entre empellones uno de los discípulos de Jesús. «Las actividades en el templo deben continuar». exclama el mismo comerciante. «Pero ajustadas a la voluntad de Dios, no a vuestros impuros intereses». Replica el discípulo a la vez que empuja y atropella a cuantos encuentra en su camino. «Salid de aquí. Fuera, condenados galíleos». El castigo se avecina. Si no os preparáis para la llegada del reino, Dios mismo arrasará a este lugar otrora sagrado, que habéis convertido en un antro de perdición, y de inmundicia y de pecado, vi a todos vosotros con él. Farsante. Clama con gestos de dolor y de rabia el mercader. Dios implantará en esta misma colina, consagrada por siglos a su divina presencia, un santuario nuevo pleno de pureza. Ante esa realidad, luminosa y terrorífica a la vez, toda mercadería impura e impropia debe ser eliminada, reitera el discípulo. Mientras los judíos se muelen a golpes entre ellos en los patios del templo, los soldados romanos observan la trifulca entre divertidos y sorprendidos desde la posición elevada de los muros y torres de la fortaleza Antonia. El jefe de la guardia avisa al tribuno, pero éste, siguiendo las instrucciones del procurador, decide no intervenir para evitar que se avive la confrontación con la presencia de tropas romanas. Tras observar el desarrollo de la reyerta, considera que se trata de un conflicto interno entre dos bandos judíos. De un lado los ávidos mercaderes de Jerusalén, desairados porque se cuestiona su negocio, y de otro un grupo de fanáticos extremistas seguidores de la ley. Se limita a enviar un mensaje a Poncio Pilato. Los que sí aparecen en medio de la barahunda son los policías encargados de la seguridad del templo, alertados por varios cambistas. Un contingente de guardias bien armados penetra en el patio de los gentiles, precediendo a uno de los sacerdotes y a un miembro del Sanedrín. El bamboleo de las largas varas, el filo de las espadas y el brillo de los cascos y las corazas de los policías calman los ánimos y refrenan las peleas, en tanto varios cambistas continúan de rodillas buscando por el suelo las monedas esparcidas entre las losas y algunos mercaderes persiguen a los animales que escapan de sus jaulas. Al ver acercarse a los guardias, los discípulos de Jesús se agrupan a su alrededor, formando un círculo para proteger al maestro. Todo se detiene a la vez que se hace un silencio espeso y tenso. ¿Te has vuelto loco? ¿Increpa a Jesús desde la distancia al sacerdote que acompaña a los guardias? ¿Quién te crees que eres para comportarte de esta manera? Este mercado está regulado por nuestras normas tradicionales, tiene la autorización del Sanedrín y goza de la bendición de Caefás, nuestro sumo sacerdote. Tú careces de autoridad para perpetrar semejante estropicio. El sacerdote señala los daños ocasionados a su alrededor. Mesas y bancos volcados, algunos convertidos en astillas de madera, tenderetes arrumbados, animales sueltos correteando de un lado para otro, ropas tiradas por el suelo, hombres heridos con golpes. Tú, que te dices sacerdote, ignoras lo que está escrito. El celo por tu casa me devora. Este templo debería ser un lugar exclusivo para la oración y el sacrificio, pero vosotros consentís que se convierta en una cueva de ladrones y de usureros. Al escuchar esos insultos y amenazas, los mercaderes reaccionan y vociferan de nuevo contra Jesús. Nos ha llamado bandidos. ¿Vamos a permitir que semejantes injurias queden impunes? Clama uno de los cambistas. De inmediato, sus colegas, hasta ahora callados ante el cruce de palabras de Jesús y el sacerdote, se encrespan y lanzan contra el nazareno una catarata de improperios que resuenan en los muros de piedra y en los artesonados de madera de cedro. Fuera. Fuera. Echad a esos andrajosos galileos de aquí, pero antes que nos devuelvan las monedas perdidas y que paguen los daños ocasionados, piden los comerciantes a la policía. Además de sus aguerridos discípulos, Jesús recibe el apoyo de otros muchos peregrinos. La tensión, momentáneamente relajada con la presencia de la guardia, vuelve a subir de tono. Partidarios y detractores de Jesús se increpan de nuevo. Los galileos ni ceden ni parecen dispuestos a abandonar por las buenas el patio. Cuando los improperios entre ambos bandos crecen hasta la desmesura, algunos intercambian golpes, iniciándose otra pelea multitudinaria. Muchos de los galileos, envalentonados, gritan a coro animando a Jesús y a sus seguidores. Viva el Rey de Israel. Entonces los guardias hacen uso de sus varas, fustigando desde la distancia que les permite su longitud a los más exaltados, que se retiran cautelosos y abandonan la reyerta ante el dolor de los golpes recibidos. Los guardias logran mantener a raya a los dos bandos, pero tanto los partidarios de Jesús como sus detractores son demasiado numerosos como para doblegarse sin resistir. El sacerdote que dirige la guardia se da cuenta de la dificultad de la situación. Sabe que su obligación es detener a Jesús, el causante de tanto revuelo y el provocador de la reyerta, pero no se atreve a dar la orden de prenderlo porque adivina en los ojos de sus discípulos que pelearán por su maestro hasta el fin, que lo protegerán con su vida si es preciso y que se derramará mucha sangre. Dubitativo, el sacerdote pide consejo al miembro del Sanedrín que lo acompaña y, tras escucharlo, decide no prender a Jesús. Basta ya. Salid todos de aquí. Todos. Y eso también va para ti y los tuyos, Galileo. No quiero volver a veros, ni a ti ni a tu gente, por aquí. Sal de mi vista enseguida, ordena el sacerdote. Pero. ¿Vas a dejar que se marche sin pagar por el daño que ha causado? Pregunta indignado uno de los comerciantes. Ya pagará en su momento por lo que ha hecho, se limita a musicar el miembro del Sanedrín. Nadie nos moverá de aquí, proclama entonces Jesús, cuya voz se alza serena y firme. Los guardias dejan en el suelo las varas y desenvainan las espadas. La mayoría de los peregrinos que apoyan a Jesús, al ver brillar el acero ante sus ojos, retroceden asustados. El enfrentamiento a muerte parece inevitable, pues algunos discípulos también desenvainan las espadas que portan ocultas bajo sus túnicas. El tetrarca, enterado de lo que ocurre en el templo, ha acordado con Pilato enviar un destacamento de su guardia. En ese tenso momento aparece Hipódamo al frente de la policía de Antipas. Los guardias del santuario se sienten reconfortados. Ante la determinación de los discípulos de Jesús, el refuerzo recién llegado les levanta el ánimo y les confiere nuevas fuerzas. Ahora sí pueden con ellos. Envalentonados, los guardias del templo y los soldados de Hipódamo avanzan amenazantes en formación cerrada hacia los partidarios de Jesús, a quienes el brillo de los aceros no parece intimidar. Pero el Maestro, comprendiendo que no tienen ninguna posibilidad de vencer, ordena la retirada. Con sumo cuidado, andando hacia atrás para no dar la espalda a sus adversarios en ningún momento, los partidarios de Jesús lo rodean como escudos humanos y se retiran en compacto grupo hacia la puerta del patio, mostrando al enemigo la aguda punta de sus espadas. En medio de una tensión insoportable, que hace pensar que en cualquier momento puede desencadenarse una sangrienta refrieda, los dos grupos se miran y recelan, pero ninguno inicia un ataque. Poco a poco los galileos alcanzan la puerta, abandonan el recinto del templo y, emprenden el camino hacia Betanía ante la mirada amenazante de los guardias y los soldados. Al ver alejarse a Jesús y a sus seguidores, Hipódamo respira aliviado. Es consciente de que una degollina de piadosos galileos en el templo complicaría la situación en plenas fiestas de la Pascua. Pero se jura asimismo que si la ocasión se presenta, acabará con esta situación de una manera drástica y contundente, como debería haber hecho hace ya algún tiempo. 25. El temor del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín reciben enseguida la noticia del grave altercado provocado por Jesús en el templo. Algunos de ellos, inquietos por lo que ocurre, se dirigen hacia el santuario, pero cuando consiguen llegar, entre el inmenso gentío no observan ninguna gresca. Apenas ven otra cosa que a los alborotadores galileos retirándose, orgullosos y felices, de regreso a Betanía. Los encabeza el sumo sacerdote Caifás, quien, alertado por sus informadores, decide convocar para esa misma tarde una reunión extraordinaria del Gran Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo de los Judíos. La sesión tiene lugar en la propia casa de Caifás y no en el pórtico de la Piedra Labrada, donde tiene su sede habitual. La mansión del sumo sacerdote es un lujoso y refinado palacio, no en vano es el cabeza de una de las familias de comerciantes más ricas de Jerusalén. En el salón principal hay espacio suficiente para acomodar a los 70 miembros que componen el Consejo Permanente del Sanedrín. Desde luego, los más ancianos estarán sentados. Si permitimos que acciones como la ocurrida hoy en el templo se repitan sin poner freno a semejantes desmanes, perderemos el control, y quien sabe hacia qué abismo se arrastrará nuestro pueblo, reflexiona en voz baja Caifás ante el viejo Anás, su suegro, mientras algunos miembros del Sanedrín se acomodan en los pocos asientos que hay. La forma de protesta de esos fanáticos galileos dirigidos por ese rabioso Jesús es intolerable, atenta contra los intereses del pueblo y cuestiona los fundamentos de nuestra fe, comenta Anás, que ya ejerciera como sumo sacerdote hasta que el prefecto Valerio Grato lo destituyera de su cargo al frente del Sanedrín. Para los romanos, sus templos son lugares vacíos donde honran de nombre a sus falsos dioses, meros monumentos alzados para mayor gloria del poder de Roma. Pero para nosotros, el templo tiene una trascendencia absoluta. Por tanto, la seguridad y la confianza deben estar garantizadas, repone Caifás. Sin duda, ese Jesús consigue generar una situación de intranquilidad e incluso de miedo, y su pretensión de purificar el santuario constituye una osadía temeraria, una acción blasfema, sacrílega. Y muy inconveniente. Puntualiza Anás. El sumo sacerdote comprueba que todos los componentes del Sanedrín están ya ubicados en la sala, se pone en pie y habla con firmeza. Miembros del Sanedrín, nosotros somos los custodios del orden en el templo y los garantes de la observancia de la ley. No podemos tolerar que nadie lo ponga en duda. Caifás vuelve a sentarse entre los murmullos de los asistentes. Hace meses que saben de las idas y venidas de Jesús por Galilea, la tierra gobernada por Antipas, pero hasta hoy Judea quedaba al margen de las diatribas del Nazareno. En otras fiestas del templo, a las que Jesús había acudido como peregrino, no se había provocado ningún alboroto. Pero ahora, este es monumental, de modo que no pueden tardar ni un instante en ponerle coto. Los doctores de la ley lo consideran uno más de tantos predicadores con poca formación, un presuntuoso ignorante, un atrevido atolondrado que cree que con la voluntad y la iluminación divina puede hacer frente a la sabiduría de los más prestigiosos maestros y doctores. Pero desde hoy, Jesús se convierte en un problema real e inminente. Jesús no es un simple visionario. Dotado de una excelente capacidad retórica, es capaz de enfrentarse con los doctores y utilizar argumentos doctrinales sólidos, y tiene la habilidad de abrumar con sus ideas a algunos sabios formados en las mejores escuelas rabínicas de Jerusalén. Y está allí mismo, en la ciudad sagrada, clamando ante los jerusalemitas por el regreso a una vida sencilla, invitándolos a seguir el verdadero camino de Dios. Ese Jesús no sabe dónde se mete, comenta uno de los miembros del Sanedrín a su colega más cercano. Sus discursos pueden valer para esos rudos pastores, campesinos y pescadores de Galilea, pero aquí, en Jerusalén, la mayoría vive del templo y no consentirá que cuestione su medio de vida. Todo Jerusalén se beneficia con lo que se genera alrededor del templo. Los sacerdotes reciben un cuantioso porcentaje de los sacrificios, controlan el tesoro sagrado y se lucran con los regalos y dádivas ofrecidos por los peregrinos. Los artesanos de la construcción se ganan la vida con las constantes reparaciones que requieren sus edificios. Los ganaderos venden sus animales para los sacrificios. Los cultidores trabajan las pieles de las víctimas ofrecidas. Los hosteleros ganan un buen dinero acogiendo a los miles de peregrinos. Los comerciantes les venden todo tipo de provisiones. Todos los oficios obtienen dinero con el templo. Al cuestionar la actividad que todo ello genera, Jesús se enfrenta a muchos intereses y pone en peligro todo el sistema. ¿Qué sería de Jerusalén sin el templo? Todos conocen la respuesta. Una aldea pobre y mísera encaramada en un pedregal escarpado y reseco. Ese individuo colma mi paciencia, vuelve a hablar Caifás, intentando apagar los murmullos con un enérgico gesto de su brazo. ¿Queda acaso alguno de vosotros que todavía no vea el peligro que este individuo supone para nuestros intereses? ¿No habíamos decidido ya que teníamos que poner remedio a sus desmanes? Indecisos. Mejor que desaparezca él que parte del pueblo. Ahora no tenemos la menor duda, responde uno de los asistentes, pero ¿qué opinan los romanos de lo ocurrido hoy? ¿Sabes algo? Los romanos no han intervenido aún, pero su aparente tranquilidad es engañosa. Esperan nuevos acontecimientos. Si no ocurre nada nuevo, no se moverán, pero si observan que la gente sigue a Jesús y amenaza con estallar una insurrección, desatarán toda su ira y eso supondrá de nuevo otro gran obstáculo para cualquier esperanza de que nuestro pueblo recupere en algún momento su independencia y libertad. De modo que Jesús no sólo es una amenaza para los que custodíamos el cumplimiento de la ley, lo es también para todos los judíos. Caifás goza de una notable ascendencia sobre el Sanedrín. A pesar de que desde el reinado de Herodes el grande el cargo de sumo sacerdote dejó de ser vitalicio, Caifás logra mantenerse al frente durante casi quince años, ata bien los lazos de las relaciones de poder y consolida su posición mediante complejos entramados de relaciones políticas y económicas con los componentes del Sanedrín. Su experiencia en el gobierno y en la interpretación de la ley es amplia y dilatada, y sus palabras siempre son escuchadas con respeto. Su figura, alta, gruesa y maciza, su rostro poblado de una densa barba, su mirada penetrante y firme y la fuerza y convicción con las que siempre se expresa le confieren un halo de autoridad y una credibilidad muy apreciada por los doctores y sabios en la ley. Cuenta además con el apoyo de su suegro, el influyente Anás, que, aunque anciano, conserva un gran ascendiente en el Sanedrín. En realidad está detrás de todo cuanto de interés se mueve en el templo. Ese maldito Galileo, interviene Anás para apoyar a su yerno hace lo que no debe, en donde no debe y cuando no debe. Tantos errores juntos deben ser castigados. ¿Cómo dices? Pregunta un viejo perito en leyes, sordo y lento de reflejos a causa de sus muchos años. Lo repetiré para que lo comprendas, grita Anás malhumorado, recalcando lentamente cada sílaba. Ese tal Jesús habla con palabras y ejecuta acciones equivocadas, en el lugar inadecuado y en el momento inoportuno. ¿Cómo se le ocurre provocar todo ese inmenso disturbio en el templo, precisamente antes de la Pascua, cuando muchos fanáticos esperan que se revele de una vez el tantas veces anunciado Salvador de Israel? Supongo que a ninguno de vosotros se le escapará que las consecuencias de semejante estupidez pueden ser más graves que las de una mera disputa, por muy gruesa que sea, en torno a cuestiones de interpretación de la ley. Y más aún cuando los romanos nos contemplan deseosos de darnos una lección. Si Caifás ya impone respeto, su suegro, Anás, lo hace mucho más. Sumo sacerdote durante muchísimos años, hasta su deposición por el malhadado Valerio Grato a causa de una fútil discusión política al comienzo del reinado de Tiberio, sigue ejerciendo una gran influencia en el Sanedrín, pues la mayoría de sus miembros le deben numerosos favores y sustanciosas prebendas. Y aunque ya no ocupa ese puesto, el pueblo ya no lo sigue considerando como el jefe indiscutible del Sanedrín, aunque nominalmente sea Caifás quien ocupa el cargo de sumo sacerdote, y antes un hijo suyo de nombre Eleazar. Todos los miembros del Sanedrín se muestran de acuerdo con Anás, mediante un respetuoso y temeroso mutismo. Sólo uno, de nombre Nicodemo, hombre normalmente silencioso, discreto y pensativo, se atreve a pedir la palabra. Perdona mi discrepancia, noble Enás, pero me consta que ese rabino Galileo no pretende nada de cuánto le estás atribuyendo. Jesús es un hombre de paz. Lo sé bien y puedo certificarlo porque conozco alguno de sus sermones y me parece que no es sino un iluso e inofensivo soñador de bellas utopías. La única ambición que alberga en su limpio corazón es el cumplimiento de la ley sin hipocresía alguna. ¿Qué hay de malo en ello? ¿No pretendemos todos nosotros lo mismo? ¿Y qué me dices de su arrogante entrada por la puerta vieja? Pregunta Caefas. Un burdo montaje apañado por sus partidarios que... responde Nicodemo. Tal vez sea como supones, lo interrumpe tajante Caefas. ¿Pero y el violento incidente que protagonizó en el patio de los gentiles? Tu inocente y pacífico Galileo arremetió contra cualquier persona u objeto que se cruzó en su camino. No caes en la cuenta de que Jesús apalea u ordena apalear sin compasión a todos cuantos se le oponen. ¿Esa es la manera que tiene de comportarse un hombre sosegado y sereno como el que nos describes? Un acto aislado, un momento de ofuscación, de nervios. ¿Y su forma de expresarse? ¿Sabes cómo gritaba y qué tipo de insultos profería a diestro y siniestro mientras pateaba a los indefensos mercaderes? Hasta un buhonero borracho se hubiera ruborizado al escucharlo. ¿Y sus discípulos? Entre ellos hay algunos celotas dispuestos a empuñar sus armas para imponer sus criterios a los demás. Si en el templo se enfrentaron con sus espadas desenvainadas a nuestra policía, ¿querrá Jesús controlar a esos salvajes cuando se presente otra ocasión? Hay que estar completamente loco. ¿Cómo se les ocurre a cuatro desarrapados provocar a la policía del templo, a los soldados de Antipas y a los legionarios romanos? Si éstos hubieran decidido intervenir hubieran provocado una masacre, apostilla uno de los sanedritas. Están convencidos de que los ángeles de Dios intervendrán a su favor en la refriega. Y piensan que ellos deben mostrarse dispuestos a correr el riesgo de iniciarla para mostrar ante Dios su voluntad de colaborar en la instauración del reino, incluso con sus propias vidas, interviene otro miembro del sanedrín. Os aseguro que las palabras de Jesús sólo hablan de paz y de bondad, insiste Nicodemo. ¿Cómo puedes afirmar semejante cosa? ¿Ignora sus amenazas con castigos eternos contra los que no aceptan su mensaje? ¿Acaso no es verdad que Jesús y sus seguidores atacan a gente inocente en el templo? ¿Qué haremos si ese Jesús entra de nuevo en esta ciudad clamando exabruptos como un poseso contra todos nosotros y proclamando que la destrucción de toda obra humana es inminente y que Dios nos va a fulminar a todos por nuestros pecados? Los que creen en sus patrañas viven con la ilusión de que pronto va a ocurrir algo extraordinario, que Dios intervendrá en su favor. Pero los que comprenden que sólo dice mentiras están preocupados por si se desencadena una revuelta y los romanos tienen que intervenir para reprimirla con toda su fuerza. ¿Cuánta sangre judía se derramaría en ese caso? Nicodemo se queda abochornado y confuso ante la argumentación de Caifás y opta por guardar silencio. Tienes toda la razón, Caifás, interviene Anás. Dejemos la hipocresía a un lado y hablemos con toda claridad. Todos, repito, todos vivimos gracias al templo. Nuestra fortuna depende del santuario. ¿Y qué pretenden esos desarrapados galíleos? ¿Acabar con los romanos, acabar con los judíos, acabar con todo el mundo? Al menos van a acabar con nosotros. Son una banda de insensatos. La presencia romana en Judea es, por ahora, inevitable, media Caifás. Sería una completa locura luchar contra ella y una grandísima estupidez por nuestra parte. Como sumo sacerdote os insto a que no consintamos que un loco visionario al que jalea una pandilla de iluminados lunáticos subierta el orden en el que vivimos y nos arrebate lo que en derecho nos pertenece. Todos los presentes asienten ante las palabras de Anás y de Caifás. Sólo Nicodemo permanece ensimismado en sus pensamientos, silencioso e inmóvil. Ha llegado el momento de actuar con toda rotundidad, propone Anás. Confortado por el consentimiento general, Caifás apostilla. Es preciso prenderlo y quitarlo de en medio. Al menos, mientras duren los festejos de la Pascua no debe molestar y, mejor aún, que no incordie jamás. Las palabras de Caifás resultan ambiguas, a propósito. Pocos dudan sobre el verdadero significado que entrañan las expresiones quitarlo de en medio y que no incordie jamás. Uno de los ancianos del consejo, Mardoqueo Ben Saúl, levanta su mano solicitando un turno de palabra. «Soy uno de los miembros más viejos de este sanedrín, musita con voz pausada, y a lo largo de mi vida observo cómo cada año aparecen numerosos pretendientes a Mesías autoproclamándose como los ungidos por Dios para convertirse en liberadores de nuestro pueblo. Es una plaga de nuestro tiempo que augura un futuro tenebroso si no ponemos coto a semejantes manifestaciones. Ahora, ese Jesús de Galilea me resulta especialmente fastidioso y virulento porque es distinto a los demás. Hay que eliminar todo con hato de escándalo y rebelión, y mantener el orden a toda costa. Apoyo a la propuesta del sumo sacerdote. La detención de ese caudillo galileo debe ser inmediata, pero no en Jerusalén. Ese individuo es ya un hombre muy popular entre algunos grupos de ciudadanos. Me temo que si lo detenemos dentro de estos muros, o en el recinto del templo si regresa por aquí, sus partidarios se levantarán y será difícil evitar un motín. Su prendimiento ha de ser de noche y con la máxima discreción. Muy bien. Asienten varios de los presentes en el Consejo, auténticos aristócratas guardianes de la tradición, muchos de los cuales pertenecen al grupo más opulento del clero. El viejo Mardoqueo, alentado por las voces de apoyo, prosigue. No es una costumbre extraña a nuestras leyes que en los días de una gran fiesta se ejecute a individuos rebeldes a nuestra autoridad. Tales acciones inculcan en el pueblo el respeto a la ley y son una muestra de la ejemplaridad que debe regir nuestras vidas. El anciano calla de súbito. Un denso silencio se impone en la sala. Es la primera vez que se pronuncia sin tapujos la palabra ejecución respecto a Jesús. De acuerdo, concluye Caifás con voz solemne, como si el abrumador silencio fuera la prueba de que la cuestión resulta aprobada nominalmente por todos. Sabéis que llevo varias semanas meditando sobre la conveniencia de que perezca Jesús. Prefiero su muerte a la de una buena parte de la nación judía. Pero nosotros no tenemos derecho a ejecutar a nadie. La condena a la pena capital es una atribución exclusiva de los delegados romanos, interviene un escriba. ¿Piensas que no lo sabemos? Replica Caifás. Doy por supuesto que hemos de presentar la causa ante Poncio Pilato y que él decida lo que más interese al bien común. Nosotros nos libramos de la culpa de su ejecución. Cuando el sumo sacerdote está a punto de levantar la sesión del Sanedrín, Baruc ben Hazarías, un saduceo de aspecto severo, alza su mano solicitando intervenir. Escucharme un momento. Ese rebelde es Galileo. Supongo que sabéis que Antipas, el tetrarca de esa región, se encuentra estos días aquí, en Jerusalén. ¿No creéis que es una inconveniencia y un evidente error político emprender una acción tan contundente contra un súbrito suyo sin que él lo sepa? Soy amigo personal de Antipas y converso con él en muchas ocasiones, así como con miembros de su familia y con Hipódamo, el poderoso jefe de su policía. Me consta en verdad que no guarda ningún afecto por este rabino Jesús, que fue discípulo de aquel Juan el Bautista al que el propio Antipas ordenó descabezar. Sé que en Galilea el griego Hipódamo ordenó mantener bajo estricta vigilancia a este nuevo predicador y que sus agentes lo seguían allá por donde iba. Sé también que mantiene incluso confidentes infiltrados en el grupo de sus más íntimos seguidores y que conoce bien cada uno de sus pasos. Quizá esos espías sean capaces de desencadenar alguna rencilla interna que divida y debilite a los seguidores de Jesús. Así será mucho más fácil lograr lo que nos proponemos, aparte de que Antipas sí tiene la potestad necesaria para hacer con el Nazareno lo mismo que hizo con el Bautista. No en vano Jesús está bajo su jurisdicción. El doble consejo de Baruc B. Nazarías parece acertado al grupo de los reunidos y se decide que Antipas intervenga en el espinoso asunto del Galileo. Sin más temas que tratar, los consejeros delegan en Caifás el peso del encargo. Él mismo se pondrá en contacto con el tetrarca y, según lo que Antipas aconseje, se dispondrán los detalles precisos para la detención, que debe estar muy bien preparada para evitar un levantamiento del pueblo. 26. El patio de los gentiles. En los días siguientes, Jesús regresa cada mañana al templo, ajeno a lo que se está tramando contra él en el Sanedrín, aunque es consciente de que con sus actos se está jugando la vida. Sale de Betanía con las primeras luces del alba, recorre el tortuoso camino hasta Jerusalén, se dirige al santuario y se coloca en un rincón del patio de los gentiles, donde pasa las horas enseñando su doctrina a cuantos se acercan a escucharlo. Los miles de peregrinos que a diario visitan el templo se topan con el Galileo, que habla y habla sin aparentes muestras de cansancio. Unos lo miran con desconfianza, e incluso con desprecio y recelo, pero otros asisten a sus sermones con fervor y admiran la determinación que denotan sus palabras. Algunos tullidos y enfermos se acercan hasta él y le suplican que los libre de sus taras y los cure de sus enfermedades. De vez en cuando los guardias se acercan y lo observan, pero no se atreven a intervenir porque Jesús siempre está rodeado de sus discípulos. Mientras predica, Jesús apenas ingiere alimentos, sólo toma un poco de agua de vez en cuando para humedecer sus labios y su garganta, y sigue hablando, y hablando, y hablando. Al atardecer, tras muchas horas anunciando la llegada del reino de Dios, conminando al arrepentimiento y rezando por la salvación de las almas de todos los hombres de buena voluntad, Jesús se retira a descansar. Para evitar la fatigosa caminata hasta Betanía decide hacerlo en una colina cercana a Jerusalén, llamada Monte de los Olivos. Allí, tras atravesar el valle del Cedrón, se extiende un agradable huerto ubicado en una zona amena y tranquila en el extremo de la hacienda de un rico propietario que muestra sus simpatías hacia el nazareno y le ofrece cobijo. En medio del huerto se alza una casa de campo, junto a una almazara, que los lugareños denominan, en su dialecto local, Getsemaní, es decir, el molino de aceite. Desde la casita se divisa Jerusalén, ubicada hacia el oeste, y todos sus alrededores. Es un buen lugar para descansar cada noche, cerca de la ciudad pero al margen de su continuo bullicio. El único problema es que la casa está llena de gente, en su mayoría amigos y clientes del propietario, a quienes presta sus instalaciones para dormir. Por eso, Jesús decide pasar las noches en la soledad del huerto, alejado de la casa, al aire libre a pesar del frescor de las madrugadas, apenas cobijado bajo unos cedros, entre cuyas ramas contempla la luz de las estrellas que titilan en el oscuro cielo de Judea. Las noches discurren agitadas. Jesús tiene un presentimiento que lo angustia y apenas lo deja descansar. Siente que un grave peligro lo acecha. Está convencido, como tantos otros profetas en el pasado, de que Dios lo elige para llevar a cabo una misión trascendental, y semejante responsabilidad cae sobre sus hombros como una carga tan pesada que no sabe si podrá soportarla. La historia de Israel demuestra que la mayoría de los profetas caen muertos a manos de sus adversarios, sobre todo en Jerusalén. Mientras sus discípulos duermen, Jesús vela toda la noche. Nada lo tranquiliza. Ni la intensa oscuridad, ni el tenue brillo de las estrellas, ni alguna centella que de vez en cuando cruza el cielo, ni el sonido del roce de las hojas de los cedros mecidas por la brisa, ni el lejano murmullo de apagadas voces que el viento transporta desde quien sabe dónde. Jesús se angustia, teme a la vida y a la muerte, sudores repentinos perlan su frente y empapan su cuerpo, temblores y espasmos espontáneos agitan sus miembros, un dolor punzante e intenso golpea de repente en sus sienes o en su nuca, siente la cabeza a punto de estallar, lo acongoja una agonía carente de motivo explicable, lo invade un pavor que lo lleva al límite del desfallecimiento, se encuentra sumido y perdido en un vacío sin fin. Duda de sus esfuerzos y sus renuncias, se pregunta si el camino andado no habrá sido en vano, y se ve incapaz de encontrar la fórmula para convencer a los ciudadanos de Jerusalén de que el mensaje que anuncia es el que traerá la verdad y la justicia. Hay momentos en los que está a punto de abandonar su misión, de rendirse, de renegar del ideal que lo trae hasta aquí. Titubea y se arrepiente por haber dejado su confortable trabajo de artesano. Ojalá nunca hubiera salido a predicar y estuviera ahora en su taller, ajeno a cualquier otra cosa que no fuera cumplir con los encargos de sus clientes. Por un momento quiere arrepentirse de haber elegido esa vida de privaciones y sufrimientos. Cuánto esfuerzo, cuántas penurias, tal vez para nada. Incluso lamenta su renuncia a una mujer, a una esposa que alegre su lecho en las noches frías y solitarias. En el frescor de la madrugada acude a su cabeza la imagen de María de Magdala, su dulce rostro, su mirada cálida y sensual, su rutilante hermosura. De entre todas las mujeres que durante meses y meses lo sirven tan solícitas, a él y a sus discípulos, ella podría ser su compañera, su esposa, quien sabe si la madre de sus hijos. María, María, María. Repite su nombre, lo pronuncia una y otra vez, acariciando cada sílaba con sus labios. María. Imagina su cuerpo con sus voluptuosas curvas, recrea su risa, el sonido de su voz, su boca, sus ojos. María, María, María. La mujer a la que podría haber amado, a la que podría haberse unido conforme al mandato divino. Se conmueve al preguntarse por qué es capaz de aunar su entrega a la proclamación del reino de Dios con su amor por María, la mujer en la que, está seguro, encontraría el reposo placentero, la paz necesaria del alma y la dicha del cuerpo. Pero tras cada momento de vacilación y debilidad, tras cada instante de decaimiento que parece empujarlo a abandonarlo todo, Jesús se rehace. Sabe que no tiene derecho a dudar de su misión, que es el elegido de Dios, a quien considera su verdadero Padre, a quien tantas veces reza, y que siempre le responde en la intimidad del corazón. No puede fallar. Y entonces surge de nuevo su inflexible voluntad para cumplir la tarea encomendada por Dios, la obligación de continuar las enseñanzas de su mentor Juan el Bautista. Y olvida sus debilidades y sus flaquezas, fortalece su espíritu, redobla sus energías y revigoriza su determinación. Esta noche, desde la atalaya donde pernota bajo un árbol, puede contemplar la ciudad sagrada, en la que lucen antorchas y pebeteros. Desde esa distancia, Jerusalén parece una ensoñación de chispas de luz entre rotundas sombras. Desea regresar a predicar en sus calles, en cada esquina, hablarles a sus compatriotas judíos de la verdadera palabra de Dios, pese a que ello le pueda suponer la condena a la pena capital. Jesús piensa en la muerte, en el final de todo. ¿Qué importa la muerte? Ahora, lo único que merece la pena es que triunfe la voluntad de Dios, y él, el carpintero de Nazaret, es el elegido para cumplir la más trascendental de las misiones que se pueda encomendar a hombre alguno. Al despuntar el alba, la tenue aurora de rosáceos dedos como las describiera el poeta, Jesús se siente aliviado. Sus discípulos lo esperan, ya despiertos con el primer canto del gallo, dispuestos a volver otro día más a Jerusalén. Y de nuevo afronta el camino por la cuesta polvorienta del Valle del Cedrón, que serpentea a izquierda y derecha entre modestas tumbas e imponentes cenotacios. Hoy, Jesús se coloca en el pórtico de Salomón, formado por dos amplias galerías cubiertas con una techumbre de madera de cedro sustentada por dos filas de gruesas columnas, un excelente lugar para ser escuchado por los peregrinos que ingresan en el templo por la puerta de Hulda o por la puerta dorada. En pie, sobre una tarima elaborada por sus discípulos con un par de fajos de leña, un tablón de madera y unas cuerdas, Jesús arenga a cuantos pasan a su lado y muestran intención de escucharlo. Tras cada sermón, algunos de los oyentes toman la palabra para intervenir. Muchos son fariseos y escribas que tratan de rebatir ciertas ideas de Jesús, pues piensan que su misión consiste en discutir sobre la adaptación de la ley a cada momento. En ocasiones, el debate se torna agrio y tenso, sobre todo cuando Jesús aborda los temas que más conmocionan al pueblo, como el valor del bautismo que enseñaba Juan o la Inma. Este es, sin duda, el profeta que anuncian las Escrituras. Y ante esa afirmación, otra voz surge poderosa. Es más grande que Elías. Este hombre es el Cristo, el ungido de Dios. A lo que uno de los fariseos presentes replica. Pero este predicador es oriundo de Nazaret. ¿Acaso creéis que nuestro Mesías vendrá de Galilea? Las Escrituras dicen muy claro que el enviado de Dios al pueblo de Israel procederá de la casa de David. El maestro pertenece a la casa de David. Replica uno de los discípulos. La casa de David está en Belén. Brahma otro fariseo. Las discusiones, los gritos, las proclamas, las interrupciones y las polémicas son constantes. Cada frase del Nazareno es jaleada por unos y denostada por otros. Nadie queda al margen de lo que propone, ni siquiera los guardias encargados de velar porque se conserve la calma en el templo. Algunos de ellos, confundidos entre el gentío, se detienen a escuchar a Jesús y se emocionan con lo que dice hasta el punto de olvidar que deben estar en ronda permanente. Dos de los guardias llevan ya un buen rato embelezados ante la presencia de Jesús, escuchando absortos sus prédicas. Uno de los sacerdotes, que los observa con atención, se acerca hasta ellos y los increpa. ¿Qué hacéis ahí plantados como pasmarotes? Vamos, cumplid con vuestra obligación y patrullad por todo el templo. No escuchéis las mentiras de este falso profeta. Pero uno de los dos guardias le planta cara y replica. ¿Acaso escuchas lo que proclama este predicador? No conozco a hombre alguno que hable con semejante claridad. Uno de los fariseos, que escucha la conversación, interviene. También vosotros, garantes de la seguridad de este sagrado recinto, ¿os dejáis embaucar por este charlatán? No seáis incautos. Que Dios se apiade de este pueblo ignorante que desconoce la ley. No conocéis las Escrituras. En ellas se dice que de Galilea no saldrá ningún profeta, y menos el Mesías. Pero lo que dice el predicador es muy notable, y digno de tener en cuenta, responde el guardia. Maldita canalla. Masculla el fariseo apretando los puños a la vez que se aleja airado del grupo que rodea a Jesús. Tres días discurren de la misma forma, con Jesús paseando y hablando desde los pórticos, entre acaloradas discusiones con sacerdotes, escribas y fariseos. Los guardias lo vigilan, pero nadie se atreve a tocarlo. En una de las ocasiones en las que Jesús predica y argumenta contra sus adversarios se le acercan unos cuantos saduceos aliados con partidarios de Antipas, más unos pocos fariseos. Una extraña mezcla de intereses. Dos de ellos, conocedores de la decisión del gran Sanedrín, urden una trampa contra Jesús para hacerle pronunciar una declaración peligrosa y lograr que el gobernador Pilato abandone su actitud aparentemente pasiva y se implique de lleno en la detención del agitador Galileo. Con tono melifluo y humilde le dicen. Maestro, sabemos que eres muy sincero y que dices la verdad sin preocuparte de nadie. Tú no tienes miedo a los demás y sólo deseas exponer ante el pueblo la voluntad de Dios. Tenemos una cuestión que deseamos nos resuelvas, pues discutimos mucho entre nosotros. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Debemos o no debemos aceptar ese pago? Jesús reflexiona durante unos instantes. La pregunta es peliaguda, y comprende que se trata de una encerrona. Si dice que sí, que todos deben pagar el tributo, traicionará sus principios fundamentales, en especial uno de los más amados por él y sus partidarios. La tierra de Israel sólo pertenece a Dios. Pagar al César un impuesto forzado es dar a éste lo que sólo corresponde al Dios de Israel. Los hijos del Altísimo, los miembros del pueblo elegido, están exentos de pagar cualquier impuesto a los gentiles. Pero si dice que no, será de inmediato reo de lesa majestad contra el emperador, puesto que niega una de las normas básicas de la gobernanza del imperio. El pago de los impuestos en los territorios sometidos a Roma es un principio intocable, sagrado, negarlo es socavar el fundamento del imperio mismo y ese delito está castigado con la muerte inmediata. Tras unos segundos de silencio, Jesús habla. Mostradme la moneda del tributo. Le enseñan un denario romano con la efigie de Tiberio en el anverso. ¿De quién es esta imagen? Pregunta Jesús. Del César, responden al unísono. Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, asienta Jesús. Los demandantes se sienten atribulados ante la rapidez y aparente claridad de la contestación. El maestro Galileo acaba de salir airoso de la trampa con una respuesta ambigua y confusa. Los que lo conocen bien saben que Jesús es totalmente contrario al pago del tributo, y que está confundiendo a sus adversarios mezclando dos cosas bien distintas. La moneda con la que se paga el tributo y el impuesto mismo. Sus seguidores saben que lo que quiere decir en realidad el maestro, muy consciente de que es bien entendido por sus fieles, es dad al César ese denario concreto, pero a Dios todo lo que es de Dios. Es decir, todo el diezmo del producto de la tierra de Israel debe ser para Dios y no para el imperio. Y el maestro supone que el resto de los judíos piadosos entienden de igual modo su mensaje. Pagar el impuesto es una injuria al señorío de Dios. Con esa réplica tan astuta, tan inteligente, el nazareno está dando una respuesta negativa al pago del tributo sin que puedan acusarlo directamente de traición al imperio. Los más listos de sus adversarios, sobre todo los herodianos, comprenden el mensaje, pero se muerden la lengua, pues es demasiado complicado replicar en público haciendo distinguos. Muchos galíleos, además, se oponderían incluso con violencia, de modo que optan por el mutismo, no sin cierta rabia interior, pues entienden la consigna y la ingeniosa treta ideada por Jesús para evitar un pronunciamiento público. Pero a la vez se frotan las manos. Cuando llegue el momento podrán presentarse ante Pilato y acusar al nazareno por sus crípticas palabras, y lo acusarán de pervertir al pueblo al prohibir pagar el tributo al César y presentarse como el Mesías Rey. Ya se presentará esa ocasión. Entretanto, Hipódamo sigue atentísimo las actividades del rabino de Nazaret. Antipas, siempre ajeno e indiferente a los asuntos religiosos, sólo está preocupado de que Jesús pueda convertirse en el cabecilla de una nueva revuelta que ponga en peligro su gobierno en Galilea y, sobre todo, su aspiración a convertirse un día en señor de toda la tierra de Israel. A veces, en el transcurso de los días previos a la Pascua en su palacio de Jerusalén, tras ser informado de lo que ese día hace Jesús, el tetrarca siente el impulso de hablar con él. Le gustaría convencerlo de la necesidad de poner los pies en la tierra, e incluso le asalta el deseo de pedirle que obre uno de esos milagros que la gente le atribuye, y la curiosidad sobre su respuesta. Aunque nada de esto confiesa a sus íntimos, pues pretende mantener una posición de dureza extrema contra el nazareno. En alguna ocasión piensa que incluso podría ofrecerle ser su consejero, o proporcionarle un retiro espiritual en cualquier perdido rincón de sus dominios, para que deje de agitar a las multitudes, se olvide de tonterías y se consagre a la meditación y al estudio, como deben comportarse los verdaderos sabios. Hipódamo tiene poco que hacer en la fiesta de la Pascua. No es judío y no celebra las ceremonias de este pueblo, de manera que dedica todo su tiempo a proteger a Antipas, a espiar los movimientos de Jesús y a conversar con Caifás y los suyos sobre la seria amenaza que supone la presencia del predicador en Jerusalén. Esa tarde recibe la visita de Baruc Ben Hazarías, delegado del Consejo del Sanedrín, hombre de confianza del sumo sacerdote y el que aconseja dar cuenta a Antipas de las posibles acciones contra Jesús. Vengo a exponerte las hondas preocupaciones que se desatan en el Sanedrín por la presencia de Jesús de Nazaret en el templo. Ese hombre perverso es Galileo, de modo que tu señor, Antipas, debería intervenir para poner fin a tan complicada situación, le dice Baruca y Hipódamo. ¿Y qué propuesta traes? Quitarlo de en medio. ¿Cómo? Eliminándolo para siempre. ¿Ya está decidido? Todos los miembros del Consejo del Sanedrín, con Caifás a la cabeza, están de acuerdo. La decisión es unánime. ¿Y cuándo? Cuanto antes. No podemos dejar que ese individuo siga emponzoñando a la gente. Algunos ya están difundiendo por las calles de Jerusalén que es un profeta, y que cura a los ciegos y rehabilita a los tuyidos. Incluso aquí, en Jerusalén, dicen que ha sanado a un paralítico en las aguas rojas de la cisterna de Betesda y ha devuelto la vista a un ciego en el estanque de Siloé. No podemos consentir que siga adelante, de modo que es nuestro deseo contar con la anuencia de tu señor Antipas y con tu apoyo como jefe de la policía galilea. Al fin y al cabo, ese tipo es vuestro súbdito. Estoy de acuerdo en que Jesús debe ser eliminado, pero lamento que hayáis tardado tanto tiempo en tomar esa resolución, que debería haber sido aprobada hace meses, replica el griego un tanto molesto. Hace meses lo debatimos a instancia de Caifás, y él se pronunció con bastante claridad, pero no alcanzamos la unanimidad. Lo importante es que ya está decidido, dice Ben Hazarías. También yo recomiendo al tetrarca que ordene la ejecución de Jesús, pero Antipas muestra algunas reticencias para acabar con ese condenado rabino. Hipódamo vuelve a callar que tiene además motivos personales para desear la pronta desaparición de Jesús, pues sigue atormentado por el engaño de su esposa Ruth, al acudir en secreto a escuchar los sermones del nazareno en las cercanías de Tiberiades. En ese caso, estamos de acuerdo. Solo queda que convenzas a Antipas, y todo solucionado. Mi señor está convencido en el fondo, pero teme que la muerte de Jesús desencadene una oleada de protestas, nada oportunas en un momento delicado de amenazas exteriores contra Galilea. Pero ahora estáis fuera de Galilea. En Judea, podemos actuar conforme a nuestros intereses comunes. Aquí hay muchos galileos y dispongo de pocos efectivos. Pero sopesando todo, es mejor ahora. Cuenta con mi colaboración ni la de mis hombres para lo que necesitéis. Baruc se siente molesto porque Hipódamo tilda de profeta al que él considera un ignorante galileo, pero elude hacer comentario alguno al respecto. Por su parte, Hipódamo no piensa en otra cosa. Jesús ha de ser eliminado de inmediato. Le molesta que Ruth siga pensando en él y que en cualquier momento pretenda acudir al templo para escucharlo si se le presenta la ocasión. Ruth es judía, y ni siquiera su esposo griego puede impedirle que acuda al santuario y allí se cruce con el nazareno en el patio de los gentiles. Las mujeres disponen de su propio patio, pero les agrada a menudo detenerse en esa gran explanada, ya que el recinto dedicado a ellas es más bien pequeño y tiene envedado el acceso ulterior al recinto sagrado. En ese caso, tenemos que trazar un plan conjunto para sortear los poderes de Jesús. ¿Poderes? ¿A qué te refieres? Pregunta Hipódamo extrañado. Dicen que ese mago es capaz de realizar grandes prodigios y milagros. Hipódamo ríe a carcajadas. Milagros, prodigios. Se trata de simples trucos para incautos que ejecuta delante de gente crédula e ignorante. Ya verás cómo no es capaz de poner en práctica ninguna de sus artimañas cuando le pongamos la mano encima. En ese caso, elaboremos un plan y llevémoslo adelante. Que sea rápido. Ponedlo en marcha enseguida y mis soldados se sumarán. Yo me encargo de convencer a Antipas. Los dos hombres se despiden con el compadreo que une a los cómplices. Hipódamo se queda pensando en Jesús y en Ruth. Continúa convencido de que su esposa admira a ese orate, se siente atraída o incluso está enamorada de él. Por eso, Ruth no debe enterarse de los planes que está maquinando, no tiene que saber que lo van a capturar y a ejecutar, pues eso lo separaría para siempre. E Hipódamo ama a su esposa, pese a ese incidente. Con el acuerdo de Hipódamo para participar en el prendimiento de Jesús, todo se precipita. Baruc Ben Azarías regresa al Sanedrín y comenta la excelente disposición del jefe de la policía galilea. Caifás se alegra de la noticia, pues no es habitual que las autoridades de Galilea se muestren tan dispuestas a colaborar con las de Jerusalén, y ordena que se ponga en marcha de inmediato un plan para apresar a Jesús. Los agentes del Sanedrín actúan con suma diligencia, a la vez que Hipódamo ordena a May, uno de sus mejores agentes, que conoce bien a los seguidores de Jesús, pues los trata mucho en Galilea, que se ponga en contacto con los discípulos y que localice a quien de entre ellos esté dispuesto a colaborar, es decir, a traicionar paladinamente al maestro por una buena recompensa. Ante la petición de Hipódamo, May no lo duda. Entre los que siguen a Jesús hay un tipo nativo de Cariot, una aldea al sur de la ciudad de Hebrón, en el desierto del Negev, que permanece a su lado desde los primeros momentos. Su nombre es Judas. Para distinguirlo de otros discípulos del mismo nombre, todos lo conocen como Judas el de Cariot. Él nos ayudará, asienta May. ¿Estás seguro? Demanda Hipódamo. Sí, aunque ese hombre sea de la entera confianza de Jesús, tanto que incluso le delega a la custodia de la bolsa en la que se guarda el dinero común de todo el grupo. Pero si es tal su lealtad, ¿cómo va a traicionarlo? Porque en realidad le gusta mucho el dinero. Demasiado. Y además, ¿por qué Judas tiene su propio criterio sobre cómo instaurar el reino? Hace ya unos meses que no se encuentra de gusto en el grupo, e incluso muestra su desacuerdo con algunas de las acciones de Jesús. Unos días atrás confesó a uno de nuestros confidentes infiltrados que la actitud del maestro es demasiado pasiva y monótona, y que se estanca en sus discursos y propuestas. Judas es un hombre de acción, partidario de impulsar lo que ellos llaman la venida del reino de la manera más rápida y contundente, e imponerla utilizando las armas y la violencia. Por lo que dices, ese tal Judas es incluso más peligroso que el propio Jesús. Mucho más. Para Judas, su maestro es un iluso que confía ciegamente en que no tardará en producirse una intervención de Dios con sus ángeles. Pero el de Cariot considera que Dios nunca actúa directamente, sino que permite que los hombres actúen por ellos mismos. Ahí es donde cree que el nazareno se está equivocando. No sé. ¿Duda y pódamo? Al final se volverá contra nosotros. Tal vez no sea el hombre adecuado. Claro que lo es, asienta May. Hace meses que Judas se mueve al margen de los postulados de Jesús, incluso mantiene contactos secretos con gentes que piensan como él. Conserva muy buenas relaciones con un herrero gigantón de nombre Arlle, que encabeza un grupo denominado los Vengadores de Israel, celosos defensores de la ley, en la ciudad de Jerico. Este grupo ha protagonizado dos ataques a pelotones romanos, y se muestra muy activo. Sus miembros andan por ahí armando a otros grupos, e incluso a algunos de los discípulos de Jesús. Ese Judas es un loco, pero puede sernos muy útil. De acuerdo. Habla con él, y espero que colabore o perderá su cuello. El encuentro de May con Judas se produce enseguida. Los dos hombres se entrevistan en un discreto huertecillo en el Valle del Cedrón. El de Cariot es un hombre de mediana estatura, algo rechoncho, con una incipiente calvicie que despuebla sus sienes y una abundante barba negra. De natural vivaracho e irreflexivo, acude presto a la llamada de May, y se muestra nervioso e inquieto. Agradezco que vengas tan pronto, saludame a Judas. Tú dirás. Tu maestro se ha convertido en un problema, lo sabes. Judas mira fijamente a May y calla. Muy despacio, como el gusano que va consumiendo el corazón de una fruta madura sin que se aprecien rastros en el exterior, su admiración hacia Jesús se debilita. Ahora sus ideas son distintas, alejadas, en aspectos fundamentales casi contradictorias. Ya no confía en el hombre al que ha seguido ciegamente durante tanto tiempo. Ahora lo considera un pusilánime equivocado del que ya no espera nada. Perdida la fe y la ilusión de los primeros momentos, considera que Jesús no es quien restaurará la perdida gloria de Israel. En realidad, no quiere ser rey, dice de pronto Judas. ¿A qué te refieres? Algunos le decimos que se proclame decididamente rey de los judíos, que lo haga de una vez y de modo claro para reivindicar que él es el verdadero Mesías, el portador de la libertad de Israel, pero no quiere, no se atreve, tiene miedo. No es el hombre en el que yo creí al principio. Judas parece sumido en un profundo desasosiego, y May intuye que ahí radica su debilidad. ¿Por qué razón no quiere ser rey? No lo sé, pero ninguna de las excusas que plantea me parece convincente. Debió proclamarse rey de Israel el día que entramos en Jerusalén entre ramas de olivos y palmas. Aquel ser triunfante y altivo sí era el Jesús que yo conocí. Pero tras estos días pasados en el templo muestra su otra faz. ¿Por qué no hace realidad lo que le demanda el pueblo? ¿Por qué no aplica el remedio para lograr al fin la libertad y la independencia de Roma? Jesús no hace nada, no actúa, sólo habla, predica, discute. Queremos ayudarte. Interviene May. Nos dijo que venía a fundar un nuevo orden, Judas continúa con sus reflexiones como si Mayr no estuviera presente. Lo abandonamos todo por seguir a su lado, confiamos en que traería consigo la recompensa prometida, nos dijo que recibiríamos el ciento por uno, que volverían los tiempos gloriosos de las doce tribus de Israel. Pero nada, absolutamente nada. Judas oculta su rostro con las manos. ¿Crees que debe desaparecer? Pregúntame. Judas alza la cabeza, sus ojos están irritados, como a punto de romper a llorar. Sí. Su figura es un freno a la verdadera llegada del reino de Dios. Sí, hay que suprimirlo, aunque eso nos duela a los que tanto lo amamos. En ese caso, ¿nos ayudarías a... capturarlo? Ante semejante propuesta, Judas se inquieta. No le gusta ser el traidor que lo delate. Vacila. Hay otros muchos como él que también opinan que el nazareno debe desaparecer para dar paso a dirigentes mucho más decididos. Yo, un delator. Te pagaremos por ello, dice Mayr. Judas calla. La idea de la muerte de Jesús le da vueltas en la cabeza. Hay que suprimirlo, sí, pero... duda. Sus venas contienen la sagrada sangre del linaje de David para nada. Tras un buen rato en silencio, al fin habla. Mi corazón se encoge de pena, pero no tengo más remedio que aceptar tu propuesta. Os ayudaré a capturar a Jesús. Magnífico. De momento, cuenta con treinta monedas de plata por tu colaboración, y mediaré ante mis señores Antipase y Podamo para que te consigan otro buen puñado, el doble por lo menos. El dinero no es lo importante, musita Judas. Pero ayuda. Bien, cerremos el trato y acordemos cómo actuar. Tú señalarás el lugar y el momento oportuno para proceder al prendimiento de Jesús, que tendrá que hacerse del modo más fácil posible, preferentemente de noche, lejos de las turbas de seguidores que durante el día lo rodean, explica May. Y si duerme no está muy oscuro, tú cuidarás de que no nos equivoquemos. Los dos hombres se separan. La celada está dispuesta. Judas recibe sus treinta monedas. May informa a su jefe, e Hipodamo siente la agitación del cazador ante una valiosa pieza. Antipase se alegra ante la inminente desaparición de una gran molestia, aunque no haya hablado con él, por el momento. Los miembros del Sanedrín se felicitan porque van a librarse de uno de sus mayores azotes. Jesús está sentenciado. Los romanos deben colaborar también en la caza, pues la presa es de su mayor interés. Aquella tarde, con una terrible premonición flotando en el ambiente, Jesús predica en Jerusalén, rodeado de sus discípulos. Las mujeres, con el permiso del maestro, organizan una cena, previa a la de la Pascua, y Jesús decide que es el momento oportuno para reunirse con todos sus incondicionales y plantearles nuevas iniciativas ante las graves circunstancias que se avecinan. El conflicto con las autoridades lo acompaña durante los últimos meses de su periplo por Galilea y en la marcha hacia Jerusalén, y ahora se exacerba en extremo, sobre todo tras lo ocurrido en el templo. Jesús teme además que los salúceos entiendan bien su críptico mensaje contrario al pago del tributo. Todo el grupo se encuentra en grave peligro, y Jesús es consciente de ello. Él sólo es un profeta que no puede enfrentarse a toda la maquinaria de poder que suman Antipas, el Sanedrín y los romanos. Nuestros enemigos son muy fuertes, les dice Jesús a sus discípulos poco antes de comenzar la cena. A su lado, nosotros somos como un frágil juguete en las manos de un niño malhumorado. No nos importa, si estamos a tu lado, no tenemos miedo, asienta uno de los discípulos. Sabéis que seguirme es arriesgado y peligroso, y que caminar a mi lado significa renunciar a muchas cosas y sufrir persecución y castigo. Pero ahora es posible que arriesguéis hasta la propia vida. Tenéis que estar vigilantes y prevenidos. Silencio. En la sala de la casa de uno de sus apoyos secretos en Jerusalén, donde se reúnen para cenar, se palpa una tensión desconocida, pero a la vez se respira un ambiente de excitación y de triunfo, como si estuviera a punto de suceder algo decisivo para sus vidas. Podemos defendernos si nos atacan, Maestro, dice uno de los discípulos más cercanos y decididos. Aquí tenemos dos espadas, pero en cuanto digas una palabra habrá muchas más. Si así lo ordenas. Jesús sonríe ante la ingenuidad de su discípulo. Me temo que ese par de espadas que muestras tú ahora, ni siquiera una docena o veinte, o cincuenta más, serán insuficientes para rechazar el peligro que nos acecha. El Maestro se siente desalentado. Sus discípulos, pobres ilusos, no entienden su sarcasmo. Hace casi una semana que predica en el templo, varias horas cada día, sin descanso, intentando convencer a los que lo escuchan de la veracidad de su mensaje. La mayoría de la gente de Jerusalén rechaza sus palabras. No logra moverlos. Los habitantes de la capital no son como los inocentes campesinos y los sencillos pescadores de Galilea, tan fáciles de conmover con emotivos discursos. El esfuerzo titánico de los últimos años, casi tres, sirve para muy poco. Sólo puede convencer del todo a un pequeño grupo de incondicionales, que los siguen ciegamente como las ovejas al pastor. Jesús se abruma y se entristece. Al final de su camino, tras tantas privaciones, siente que fracasa. Su mensaje no cala, no es capaz de transmitir la palabra de Dios con la fuerza necesaria para imponerla ante todos los que lo oyen. Incluso es objeto de moza y de burla por muchos, y de desprecio y rechazo por los doctores y los escribas del templo. ¿Cómo, ante estas circunstancias, va a proclamarse con toda claridad rey de todos los judíos? A pesar de todo, la luz de Dios sigue prendida en su corazón, y el Maestro confía en que las promesas sobre la venida del reino se cumplirán. No sabe cómo, ni el momento exacto. Pero se cumplirán. Dios y sus ángeles se encargarán de ello. Los discípulos esperan sentados a la mesa en una sala aromatizada con incienso y mirra. Jesús toma el pan, como acostumbra, parte en pedazos la hogaza y los reparte entre todos los presentes, que comienzan a comer sabedores de que aquella no es una cena más. Al final, sostiene una copa de vino, la alza ante los ojos de los comensales y toma un sorbo antes de pasarla. Uno a uno, todos los discípulos beben del mismo cáliz. Cuando acaba su sorbo el último, Jesús habla. Os aseguro que ya no beberé más del fruto de la vida hasta el día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Pero no temáis. Os prometo que pronto, muy pronto, tendrá lugar el festín del reino y todos nos sentaremos de nuevo alrededor de la mesa. Ante estas palabras de Jesús, los discípulos se sienten conmovidos. Aquel banquete suena a despedida, todos son conscientes de ello, pero ninguno quiere deducir las consecuencias, ni hacer la menor mención a ello. Acabada la cena, en la que el ambiente de triunfo queda un tanto apaciguado, se retiran a descansar. Jesús lo hace acompañado de sus más íntimos, en el refugio del Monte de los Olivos. La noche es fresca y el cielo refleja una serenidad inquietante. La luna, casi en su plenitud, ilumina el camino. Al llegar al olivar, la calma que se respira, las sombras que proyecta el resplandor lunar y el sosiego de la noche invitan a prolongar la velada conversando o meditando. Jesús no tiene sueño, pero sus discípulos van cayendo adormilados uno a uno, presas del cansancio. El Maestro se mantiene despierto, es él quien vela y reza por todos. En el silencio nocturno, cuando la oscuridad está en la mitad de su carrera, Jesús cree escuchar algunos pasos. Aguza el oído. Tal vez sea algún animal en busca de comida, o algún discípulo que se levanta para aliviar sus necesidades. No, ahora está seguro, lo que escucha son pisadas que se acertan sigilosas y se hacen más intensas. Los pasos parecen corresponder a un grupo numeroso. Se nota incluso un ligero temblor en el suelo. Aquello no es nada bueno, intuye Jesús. Tal vez llega el momento de enfrentarse al peligro que tantas veces presiente. Al cabo de unos instantes se perciben unas figuras recortadas con nitidez por el brillo de la luna. Ya no hay duda, es un nutrido grupo de hombres. Seguro que empuñan armas, pues percibe su metálico sonido, y avanza amenazante y en formación compacta hacia él. Ya más cerca, Jesús consigue identificarlos. Al frente marchan los sacerdotes encargados de la seguridad del templo, que Jesús reconoce por haberlos visto todos los días mientras enseñaba en el pórtico de Salomón y porque visten su peculiar atuendo. Entre ellos, con el rostro iluminado por el fulgor directo de la luna, destaca May, a quien acompañan dos hombres de la confianza de Hipódamo y tras ellos bastantes guardias de la escolta de Antipas, que Jesús identifica por la forma ovalada de sus escudos. Hay, además, un par de manípulos de soldados romanos, cuyas armas son también inconfundibles. Con rapidez y agilidad, el grupo de hombres armados rodea a Jesús y al pequeño grupo de fieles que se despiertan sobresaltados al escuchar el roce de las espadas en los escudos y se incorporan alterados dejando sus mantos tendidos en el suelo. Allí, en medio de los atacantes, está Judas el de Cariot. El delator alza su brazo y señala al maestro. De inmediato, un grupo de cuatro hombres armados con espadas y bastones lo sujeta y lo inmoviliza. Los discípulos, todavía adormilados y sorprendidos, intentan defenderse con valentía desenvainando sus espadas. Se entabla una pelea desigual. Chocan los aceros, chirrían los dientes, resuenan los golpes en los escudos, algunos gritos, empujones. Por unos momentos reina la confusión, uno de los atacantes es herido en una oreja, pero las fuerzas están muy desequilibradas y los agresores consiguen someter enseguida a los discípulos del nazareno, que son empujados, rodeados y reducidos al fin. Jesús comprende que la valiente reacción de sus fieles es inútil, y que no puede repeler a los agresores. Una resistencia desesperada sólo significará más sangre, heridos y quizá incluso muertos. «Alto, detenios, no os resistáis y entregad las armas», ordena Jesús a sus discípulos. Esa orden no es necesaria. Los discípulos se dan cuenta de que no pueden hacer nada y bajan los brazos. Unos cuantos civiles provincianos, inexpertos en el manejo de las armas, no son rivales para soldados veteranos, los expertos guardias del tetrarca Antipas, los legionarios romanos y los miembros de la policía del templo, que forman bajo el mando del gran Sanedrín de Jerusalén. «Que no escape ninguno!» Grita May. «Es a mí a quien buscáis», proclama Jesús con voz serena, procurando que su tono transmita serenidad a sus discípulos. «Llevadme por tanto con vosotros, pero dejad en paz a estos inocentes». El sacerdote que dirige el grupo armado tiene órdenes expresas de causar el menor revuelo posible. La orden de prendimiento, procedente del gran Sanedrín mismo, afecta exclusivamente al cabecilla de los alborotadores galileos. No hay ningún mandato de arresto sobre el resto de sus seguidores. De modo que, tras unos instantes de duda, el sacerdote da una orden fulminante. «Dejar marchar a esa chusma. Sólo nos interesa este», dice señalando a Jesús. «Todos los discípulos, desarmados y atemorizados como unos corzos ante una jauría de perros rabiosos, huyen en desbandada cuesta abajo, dispersándose entre los olivos y ocultándose en la oscuridad. Jesús se queda solo, absolutamente solo a merced de sus captores. Todo ocurre muy deprisa. La entrada triunfal en Jerusalén, el violento enfrentamiento con los cambistas y mercaderes en el templo, los sermones en el pórtico de Salomón, la discusión sobre el tributo con los saduceos y herodianos, la cena, ahora el prendimiento. «Esto es el final», supone Jesús mientras sus captores se lo llevan a empellones. Aunque todavía tiene tiempo para, en la penumbra de la noche, cruzar una mirada con Judas el de Cariot, que baja los ojos avergonzado. 27. El proceso contra Jesús. Con la precipitación que provoca un estado de nerviosismo y excitación, los captores de Jesús lo conducen desde el Monte de los Olivos hasta la Casa de Anás en Jerusalén, donde el influyente miembro del Sanedrín y su yerno Caefás aguardan impacientes desde hace horas a que se produzca el desenlace del plan tramado para la captura del Rabino Galileo. «Ya lo tenemos». Enseguida llegan con él. Exclama eufórico uno de los guardias del templo, que se adelanta a la carrera para anunciar el éxito del prendimiento. Poco después, entre empujones, golpes, tirones y algún que otro insulto, los captores se presentan en la Casa de Anás con su preciada presa. «Aquí está. Ha resultado mucho más fácil de lo que habíamos supuesto. Sorprendimos a este farsante y a toda su banda durmiendo en el olivar. No esperaban nuestra intervención, ni siquiera había uno de ellos de guardia», explica Ufano el sacerdote que ha dirigido el prendimiento. «¿Algún contratiempo inesperado?» le pregunta Caefás. «Ninguno, sumo sacerdote. Aunque ofrecieron alguna resistencia con sus espadas, los dominamos fácilmente. Lo capturamos con tanto sigilo que ni las lechuzas se han percatado de ello. En medio del patio de la casa, iluminado por dos pebeteros y media docena de lucernas, Jesús, maníacado y confuso, con las manos amarradas a la cintura por un áspero cordel, custodiado por media docena de hombres armados, es contemplado por Anás y Caefás. El sumo sacerdote, que conoce bien la autoridad que sigue ejerciendo su suegro, Anás, pese a no ocupar cargo relevante alguno, ha dispuesto que Jesús sea llevado a su presencia antes de mostrarlo como trofeo al resto de los miembros del Sanedrín. «Por fin. Ya estás en nuestras manos, condenado Galileo». El viejo Anás observa al desasistido Jesús y camina a su alrededor como el depredador que tiene una presa a su alcance y disfruta los instantes previos a abatirla. «¿Qué aconsejas que hagamos con él?» Le pregunta Caefás sabedor de cuál va a ser la respuesta de su suegro. El tiempo fluye deprisa. «Los romanos todavía no se inmiscuyen de todo en este asunto, pero no tardarán en hacerlo. Deberíamos eliminar a este mentecato cuanto antes», dice Anás con la sutil frialdad con la que suele acompañar sus intervenciones. «Es probable que el procurador Pilato quiera celebrar una audiencia antes de que sea ejecutado. Y, sin duda, tendrá que ser él quien señale el modo de ejecución», dice Caefás. «¿Qué ha sido de sus discípulos?» Pregunta Anás al sacerdote que ha dirigido el prendimiento de Jesús. No había tantos en el lugar donde lo hemos capturado. Quizá no llegaran ni a un centenar. Tras un breve forcejeo y el intercambio de algunos golpes para evitar que defendieran a su jefe, los acorralamos e inmovilizamos. Uno de los nuestros resultó levemente herido. No teníamos orden de capturar a ninguno de ellos, de modo que los dejamos huir. Corrían en todas las direcciones, como conejos asustados. Son una banda de cobardes. Apenas unos pocos de ellos intentaron defender al Galileo, pero pronto lo abandonaron aterrados. Tal vez se convencieron de que Dios no los iba a ayudar esta noche. A estas horas todavía deben de estar corriendo entre las sombras camino de Galilea. No me fío. Es probable que se reagrupen ni maquinen algún plan para liberar a este desgraciado. Por eso debe ser ejecutado en seguida, dice Nash. Tienes razón. Lo mejor sería liquidarlo ahora mismo, pero tenemos que incoar un proceso y celebrar un juicio. Lo prescribe nuestra ley. La condena a muerte la dictará nuestro tribunal y Pilato la ejecutará gozoso. Los miembros del Sanedrín ya están avisados. No son horas para ir al pórtico de la piedra labrada. Es cierto que la costumbre prohíbe las vistas por la noche, y la condena capital en sólo un día. Pero nadie en su sano juicio va a criticarnos por ir contra la tradición, precisamente porque estamos en Pascua. Y los galileos están muy alborotados. Urge acabar con él. Caifás señala a Jesús con desprecio. Nadie podrá acusarnos de que este hombre no tiene oportunidad de defenderse. Los testigos están preparados. Ahora disponemos de tantos cuantos queramos. Dejaremos que hable en su favor lo que quiera. Hasta el alba. El sumo sacerdote mira al nazareno, que se mantiene de pie, inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, en medio del patio, bajo el frío relente de la noche. Caifás parece satisfecho, su plan ha tenido éxito y el causante de tantos alborotos ya está en sus manos. No dejará que se le escape. Anás también sonríe. Hasta el momento todo se desarrolla conforme al plan previsto, aunque el viejo zorro piensa que el Sanedrín ha tardado demasiado tiempo en reaccionar. Está convencido de que la captura de Jesús debería haberse producido en cuanto apareció por los alrededores de Jerusalén, y que no se le debía haber permitido entrar triunfalmente en la ciudad y mucho menos predicar impunemente durante varios días en el patio de los gentiles ni en el pórtico de Salomón. Si se hubiera actuado antes con toda contundencia, no habría habido tantos problemas. Sobre todo las quejas y reclamaciones de los comerciantes y cambistas por el incidente del templo, que ahora deben resolverse. Faltan dos días para la gran semana de la fiesta de la Pascua, que comienza el próximo sábado. Entonces se aglomerará demasiada gente en Jerusalén. Acabemos con esto de una vez, propone Anás un tanto impaciente. Lo haremos enseguida. Vamos a mi casa. Allí celebraremos la sesión del tribunal. A toda prisa y con el mayor sigilo, sorteando las desiertas calles de Jerusalén bajo una luminosa y metálica luna, la comitiva encabezada por Caifás y Anás se traslada en tres grupos hasta la casa del sumo sacerdote, donde ya aguardan la mayoría de los setenta miembros del Sanedrín. Apenas falta alguno de los influyentes ancianos, de los poderosos sacerdotes, de los cabecillas fariseos y de los severos escribas. Según las normas, sólo hacen falta veintitrés jueces para dictar un veredicto en un juicio de esas características, pero casi nadie quiere perderse el proceso contra Jesús. Saben que es capaz de provocar graves altercados y están tan deseosos como Anás de acabar para siempre con el causante de sus recientes preocupaciones. Convenientemente custodiada por los guardias, que se despliegan apostados en los alrededores por si fuera necesaria su intervención, la casa de Caifás se convierte en la sede provisional del Sanedrín. Los miembros del consejo se reúnen en la sala grande, ubicada en una de las salas del patio. La noche, ya muy avanzada, se torna desapacible al levantarse un gélido viento del norte que hace la luna más brillante y hermosa, pero que provoca una acentuada sensación de frigidez. Los jueces se agolpan en la estancia, los más jóvenes de pie, pues no hay asientos para todos. Dos guardias conducen a Jesús y lo colocan en el centro, frente a Caifás, que se sienta en un solemne sillón, presidiendo el tribunal del Sanedrín en su condición de sumo sacerdote del templo. A su derecha, en un sitial algo más bajo, el viejo Anás, tan venerado como temido, contempla con impostada severidad al indefenso reo, ya condenado de antemano. La resolución del caso que hoy nos ocupa, tan urgente como incuestionable, está muy clara para mí. Comienza su esperada locución Caifás, que se expresa con precipitación y con cierto nerviosismo. Os he convocado a esta hora tan intempestiva porque la Pascua se acerca y no podemos dejar suelto a este pervertido, engañador del pueblo, desafiante y peligroso Galileo, que en los últimos días no hace otra cosa que provocar altercados, desestabilizar y subvertir el orden en nuestra ciudad y desencadenar conflictos que alteran la tan necesaria paz que requiere la próxima fiesta. Los romanos esperan que se desencadene el mínimo incidente para intervenir y demostrar que son ellos los que mandan. Cuanta más sangre, más evidente la demostración de poder. No sólo Jerusalén. Este desdichado altera todo Israel, comenta en voz alta uno de los ancianos, cuya avanzada edad no le permite discernir que interrumpe con cierta irreverencia el discurso del sumo sacerdote. Quizá hayamos tardado más de lo debido en convocar esta solemne reunión del Consejo, prosigue Caifás tras lanzar una azulminante mirada sobre el viejo que lo interrumpe, pero hemos tenido que actuar con toda prudencia, sujetos en cada momento a lo que disponen nuestros leyes para casos tan graves como el que nos ocupa. Esperemos que los doctores de la ley estimen estas circunstancias a la hora de juzgar al tribunal reunido de noche. Encontrar testigos también nos ha llevado algún tiempo. Estas circunstancias son las que explican. No es este el momento para brillantes discursos, interviene de pronto Anás cortando tajantemente a su yerno, y señala con un dedo acusador a Jesús. Sobre la culpabilidad de este individuo no cabe duda alguna. Mi opinión, si os sirve de consejo, es que deberíamos ejecutarlo inmediatamente. Según la ley deberíamos apedrearlo ahora mismo. Pero, por desgracia, no está en nuestras manos tomar esa decisión, tan oportuna como justa. Lo que debemos hacer en esta sesión extraordinaria es confirmar la culpabilidad de este impertinente Galileo, aportar las pruebas que la certifican y presentarlas de manera inmediata ante Poncio Pilato. El procurador romano sabe que en los casos en que se cometan delitos contra el templo, la norma legal establece que debe existir una total colaboración entre nuestro tribunal y la autoridad romana. Como bien conocéis, Caifás retoma la palabra para evitar que su suegro acapare todo el protagonismo de la reunión, Roma se reserva la supervisión de todos los asuntos concernientes al templo y a la seguridad de la nación y del imperio. Nos vemos obligados a dejar este caso al albur de la voluble voluntad del procurador romano, pero yo estoy convencido de que Pilato hará justicia y responderá afirmativamente a nuestras quejas. Podéis estar seguros de ello. Ahora hablas bien, asienta Anas. El designado para presentar la acusación de Jesús ante este Sanedrín es el ilustre Esdras, hijo de Azarías, anuncia Caifás. Tienes la palabra. Esdras es uno de los más eminentes doctores de la ley. Hijo de un zapatero, comenzó trabajando en ese oficio, pero pronto fue promovido al rango de magistrado a causa de sus muchos méritos y conocimientos. Con permiso del sumo sacerdote, se acusa a Jesús de Nazaret, dice Esdras con tono enérgico, de seducir y engañar al pueblo, de blasfemar pública y reiteradamente perturbando en extremo el orden y la paz del templo, de la ciudad y de todo Israel. Está escrito, Saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo han oído, que pongan las manos sobre su cabeza y que lo lapide la comunidad entera. Y en otro lugar se dice, El profeta o vidente que te aparta del camino del Altísimo será eliminado. De este modo harás desaparecer el mal de en medio de ti. Este hombre, a quien llaman Jesús, es un pecador blasfemo y un irreverente seductor. Es un falso profeta que merece la muerte. Y tras detenerse unos instantes como para lograr el asentimiento implícito de los presentes, grita Que pasen los primeros testigos. Jesús, de pie en el centro del corro que forman los miembros del Sanedrín, guarda silencio. Ni siquiera se digna dirigir la vista al presidente del tribunal. Tiene los ojos fijos en el pavimento, no se mueve, como si todo aquello no fuera con él. Uno de los sacerdotes de menor rango, que actúa como auxiliar del tribunal, sale al patio y llama a varios testigos, a los que hace entrar en el recinto. La declaración de los testigos resulta ser una mera confirmación en la que nada se añade a lo que todo el mundo conoce ya. En realidad, sus testimonios son de poca monta para presentar un cargo novedoso ante Pilato, pues apenas aportan datos a lo que, en su momento, se ha informado al procurador sobre lo ocurrido en su aparición en la capital y en sus actos en el santuario. Acabada la ronda de ese grupo de testigos, Esdras solicita que entren dos personas más, a las que invita a colocarse en el centro de la sala, en un hueco que les hacen los miembros del tribunal. Los dos recién llegados se muestran acobardados y tensos ante tantos jueces y personajes relevantes. Pero están bien aleccionados sobre lo que tienen que decir, de modo que cuando le conceden la palabra al primero de ellos, no duda en sus acusaciones. Varios de nosotros hemos oído decir a ese hombre, dice señalando a Jesús. Yo destruiré este templo hecho por manos humanas y en poco tiempo levantaré otro hecho por las manos de Dios. El testigo recita esta frase de corrido. Parece evidente que alguien le ha obligado a memorizarla. El segundo testigo levanta su mano pidiendo permiso para hacer una precisión. No dijo yo destruiré, pero si es verdad que dijo será destruido. Surge entonces una discusión entre los dos testigos, que no se ponen exactamente de acuerdo en el tenor literal de las palabras de Jesús, por lo que Esdras, como fiscal instructor del caso, se ve obligado a intervenir. Puede que en otro momento sí, pero ahora ese matiz carece de importancia. Lo verdaderamente sustancial es la confirmación de su blasfemia contra el masacro santo de nuestros lugares. La ley de Moisés no es como la de los romanos, que deja a sus dioses el castigo del blasfemo. Nuestras normas condenan a muerte esta gravísima ofensa. Quien blasfeme será muerto, oh, señor, acuérdate de sus blasfemias y no le des tregua, rezan las escrituras. Quien ataca al templo insulta gravemente la presencia divina en él. El comportamiento del reo ha sido una blasfemia continua. Esdras recorre con una mirada panorámica a todos los presentes y añade. Retírense estos dos testigos y que entren los siguientes. Se trata de dos hombres de avanzada edad, bien vestidos con túnicas aseadas y elaboradas con elegante factura. Sobre sus hombros portan sendas capas de excelente paño. Desde luego, son personajes acomodados, de mayor rango social que los dos anteriores y, por tanto, su testimonio produce una mayor atención entre los jueces. Uno de ellos, a una pregunta de Esdras, declara. Ese tal Jesús anda por ahí incitando al pueblo a que se revele. Afirma con gran insensatez que no debemos pagar la contribución que se requiere para el sustento del templo. Y lo justifica alegando que los impuestos no deben exigirse a los hijos de Israel, sino a los extranjeros. El segundo testigo añade. Todo cuanto ha declarado mi compañero se ajusta a la verdad. Si todos los judíos siguieran sus indicaciones, no habría manera de sostener la casa de Dios. Señala a Jesús. Este hombre aquí presente anda por ahí perdonando los pecados a los que se le acercan y predica que Dios es indulgente con los publicanos, los pecadores y las prostitutas. Esas afirmaciones constituyen una ofensa inaceptable a la santidad de Dios, y su conducta es un escándalo a los ojos del Señor. Bendito sea su nombre. Su modo de actuar es una pura blasfemia. Caifás, visiblemente nervioso e impaciente, desea acabar cuanto antes con los interrogatorios, pues cree que el proceso se está alargando en exceso, de modo que interrumpe la intervención de Esdras y se dirige a Jesús con tono de reproche. El silencio que guardas resulta indecoroso. ¿Es que no tienes nada que replicar a lo que estos testigos andan comentando de ti y de tus actos? Jesús no responde una sola palabra. Sigue callado, con los ojos fijos en el suelo. Enojado por el silencio y la actitud de Jesús, Caifás se irrita. Esdras también intenta sacar alguna palabra de la boca del nazareno. Vamos, habla, habla, ¿por qué callas de este modo? Con esta actitud, tú mismo te condenas, dice el fiscal. Son muchos los que interpretan algunas de tus palabras, habla de nuevo Caifás, como que los judíos no debemos pagar impuestos a los romanos. Si así fuera, eso supone una subversión de los pactos que rigen entre Roma e Israel, y que ambas partes aceptamos en su día. Esa frase que algunos dicen que has pronunciado, demos al César lo que es del César, es un recurso astuto para justificarte en público, pero también se dice que en privado explicas que sueles utilizar enigmas y parábolas para no comprometerte, y que lo que realmente quieres decir con eso es, que la tierra de Israel es de Dios y que, por tanto, no podemos dar al César lo que en ella se produce. ¿No es cierto? ¿No sabes que, con esta negativa, vas a provocar una reacción popular contra los romanos y que van a morir muchos de los nuestros? Tras un intervalo de tenso silencio, Jesús parece reaccionar. Alza la cabeza y sube la mirada, toma un poco de aire por la nariz y habla. Mi predicación siempre es pública. Pregunta a cuántos me escuchan. Caifás se siente contrariado, aprieta los puños y se remueve en su sillón ante la impertinencia del Galileo. Es Dras, como fiscal del caso, también bastante molesto por lo que considera una intolerable insolencia por parte del acusado, amaga con terciar en el diálogo y hace a demanda intervenir, pero Caifás lo mira airado y con un gesto enérgico le niega el uso de la palabra. Hace unos días entraste en nuestra ciudad, dice el sumo sacerdote, aclamado como rey y como Mesías por esa banda de desarrapados por dioseros galileos que te han seguido hasta esta misma noche, en la que te han abandonado. ¿Acaso ignoras que una pretensión semejante va a dejar indiferentes a los romanos? Con actitudes como esa no harás otra cosa que conducir a nuestro pueblo a la más desoladora de las ruinas. Responde sin ambajes. ¿Te consideras el rey de Israel? ¿Eres tú el Mesías? Jesús se demora en la respuesta. Todos los miembros del Sanedrín se mantienen expectantes, pues de lo que responda depende, sin duda, su vida. ¿Acaso creeréis lo que yo os diga? Atended a la voz del pueblo y a las señales de los tiempos, musita Jesús con voz pausada y ademán sereno. Yo os digo que de ahora en adelante veréis a un hijo de hombre venir sobre las nupes del cielo y sentarse a la diestra de Dios. Todos los miembros del Sanedrín se quedan estupefactos ante la respuesta de Jesús. Ninguno de ellos sigue la predicación del nazareno, y sólo les interesa en cuánto significa un ataque a sus privilegios y prerrogativas, pero no esperaban una declaración tan insólita y solemne. Eso quiere decir que, en verdad, tú te consideras el Mesías, el hijo de Dios. Tú lo has dicho, asienta Jesús con rotundidad y presteza para fijar de nuevo sus ojos en el suelo y sumirse de inmediato en un profundo silencio, como si su alma acabara de ausentarse de aquella sala. La inquietud, la indignación y la alarma se extienden por el consejo, y sus miembros se agitan alarmados ante la que les parece una afirmación espeluznante. Para nosotros, estos testimonios son más que suficientes, dicen asalzando la voz. Tras lo que aquí se ha declarado, queda sobreadamente probado que tú, Jesús de Nazaret, eres culpable de engaño y de seducción al pueblo, de actuar como falso profeta, de alteración del orden público, de ataque al templo, de blasfemia continuada contra la presencia divina en él, de manifiesta y reiterada impiedad. La pena por todo ello, tal cual establece nuestra ley, es la muerte. Para nosotros, los judíos, la verdadera sabiduría consiste en abstenerse de toda acción y de todo comentario que sea contrario a la ley y a las costumbres. Por mí, serías lapirado ahora mismo, pero debemos cumplir los acuerdos con el imperio. Oblemos, pues, según el procedimiento y deliveremos sobre este caso. Que salgan de la sala el acusado y los testigos. La vista ha concluido, anuncia Caefas. Los guardias, a una indicación del sumo sacerdote, proceden a desalojar a todos los que no forman parte del Sanedrín. Ya a solas, Anás interviene ante los jueces. Es el momento de que dictamines, le dice a su yerno. Si nos atenemos a nuestra ley, lo que sabemos del Galileo sería suficiente para lapidarlo públicamente hasta la muerte, pero sabes de sobra que no podemos hacerlo. Para no tener problemas con Pilato, en cuanto despunte el día llevaremos a Jesús ante el tribunal del procurador romano, como culpable de un delito contra el templo y contra la seguridad del Estado. Seré yo mismo quien presente la acusación en el modo que más pueda influir en Pilato. Una vez liquidado Jesús, lo que nos debe ocupar es indagar quiénes son sus seguidores, localizarlos y disolverlos, si es que se mantienen agrupados, para evitar que surja entre ellos un nuevo Mesías. La fiesta de la Pascua debe transcurrir en completa paz y tranquilidad. Apenas queda ya nada que deliberar, pues todos están de acuerdo con la resolución de culpabilidad. El tiempo apremia. Hace ya varias horas, justo al atardecer, que ha comenzado la víspera de la Pascua y se espera un día muy ajetreado, con el ir y venir de fieles portando los corderos para el sacrificio pascual. Hay que darse prisa. Al clarear el día, Jesús debe estar ante el tribunal de Pilato. Pero entre tanto tiene que permanecer bien custodiado, de modo que lo trasladan a las mazmorras del palacio de Herodes el Grande, donde reside el procurador romano durante los días de la fiesta. Aquel es el lugar más seguro de Jerusalén. Las sesiones de juicio de los gobernadores romanos comienzan muy temprano, al poco de rayar la primera claridad del alba. Poncio Pilato sostiene en su mano el rollo que le acaban de entregar. En él se detallan las graves acusaciones que el Sanedrín presenta contra el Nazareno y las conclusiones de ese alto tribunal. Ese día hay otros dos casos similares que dirimir. Se trata de dos individuos apresados por provocar varios altercados contra soldados del imperio. Para los judíos son unos patriotas y para los romanos, unos simples bandidos y fascinerosos. La acusación nos tacha de fanáticos celadores de la ley, y sobre ambos pesa a... Durante la trifulca desencadenada en el momento de su detención, uno de los soldados romanos ha resultado herido de muerte. Hay gente entre el pueblo que opina que son discípulos del Nazareno, pero otros piensan que se trata de fanáticos peligrosos que actúan por su cuenta. Estos asuntos son resueltos por Pilato con suma rapidez. Está acostumbrado a enviar, sin vacilación, al cadalso a todo aquel que conculca gravemente la paz en la provincia de Judea, y no le tiembla la mano cuando la condena a esa muerte. Este primer caso es muy sencillo, comenta Pilato al comandante de su guardia personal. Con uno de nuestros soldados muerto, no cabe otra condena que la pena capital. En ese momento el secretario del tribunal se acerca a Pilato y le visbisa al oído. Uno de los principales sacerdotes del templo, aquí presente, solicita que cambies el orden y que juzgues en primer lugar el caso del rabino Galileo. Sus delitos se detallan en ese rollo que tienes en tu mano. Pilato desenrolla el documento y lee. Vaya. Nunca antes me han puesto las cosas tan fáciles. Esta acusación parece bien argumentada. Pilato da unos golpecitos con sus dedos sobre el rollo y piensa a la vez en los informes de Hipódamo, que coinciden en la gravedad del caso. Este individuo debe de ser muy importante para que los sacerdotes del templo se personen ante mi tribunal. Las autoridades judías son las primeras interesadas en que se resuelva el caso del Galileo cuanto antes, precisa el secretario, que continúa hablando sólo para el procurador. El Sanedrín siempre argumenta que sus jueces están más capacitados para gobernar este condenado país que cualquiera de los magistrados romanos y alegan para ello que mantener el orden es la principal función de su tribunal. Excusas. Lo único que los sacerdotes pretenden es evitar cualquier pretexto para que el emperador acabe disolviendo esa antigüalla y liquide los privilegios de esa casta de parásitos que viven como príncipes a costa de las donaciones al templo. Ya me gustaría suprimir a ese Sanedrín, pero de momento tengo que escuchar sus alegaciones. Si así lo demandan, de acuerdo, alteremos el orden y juzguemos en primer lugar este caso, dice Pilato a la vez que entrega el rollo a su secretario. Traed a Jesús de Nazaret, ordena a los guardias. Pilato permanece sentado en su lujosa silla curul de madera noble, finamente tallada, que ordena colocar en un extremo cubierto del gran patio de la fortaleza que antaño fuera el palacio de Herodes el Grande en Jerusalén. Ubicado frente al gran portón, el principal acceso al complejo palaciego, Pilato, desde su elevado asiento, puede observar todo el recinto, enlosado con rectilíneas hileras de enormes piedras muy bien pulidas. El lugar resulta imponente. El amplio patio, las enormes losas, los altos porticos, la rotunda fortaleza. Allí se celebraron antaño las paradas militares de la feroz guardia personal del rey Herodes, allí resonaron los clavos de las sandalias de los legionarios romanos, pasando revista ante sus orgullosos tribunos, allí han sido condenados a muerte decenas y decenas de judíos que se rebelaron contra el imperio o contra el Sanedrín. Los guardias aparecen en el enorme patio enseguida con Jesús, que es colocado de pie, frente al estrado de Pilato, como una figura minúscula dentro del ciclópeo entorno. El nazareno está indefenso, enfrentado ahora a un poder mucho más temible que el del propio Sanedrín, un poder descomunal y fiero para el que el rabino Galileo tiene la misma importancia que un grano de arena en una inmensa playa. Todos permanecen respetuosamente en pie, salvo Pilato, lo que confiere una solemnidad sobrecogedora. A una indicación del secretario de procurador, el sacerdote que encabeza la comitiva del Sanedrín por delegación de Caefás se adelanta unos pasos, recoge el rollo de manos del secretario y lee en voz alta la acusación, mientras sus compañeros, con evidentes muestras de cansancio por la noche en vela, asienten con gestos de aprobación que dan a entender la gravedad de cada uno de los delitos desgranados en el texto. Los cargos de blasfemia contra la presencia divina en el santuario, que nada interesan a los romanos, son eliminados del escrito de acusación y se cargan las tintas en la negativa de Jesús a pagar el tributo al César. En el alegato final, el sacerdote insiste en que las acciones del reo, como cabecilla de un grupo armado, ponen en grave peligro la seguridad y estabilidad de la provincia de Judea y, por tanto, del imperio. Finalizada la lectura, el sacerdote se retira a su lugar entre sus compañeros. Pilato toma entonces la palabra y habla solemnemente, pues los congregados ante él para acusar al nazareno ocupan los cargos más importantes en la jerarquía del pueblo judío. Estableceré las bases de mi sentencia en esta cognitio extraordinem, por lo que necesita una breve justificación. Como procurador de Judea, dice Pilato, que escucha sin mover un solo músculo de la cara el escrito del Sanedrín contra Jesús, soy el administrador de los asuntos financieros y políticos de esta provincia. Sin embargo, la ley consuetudinaria me convierte a la vez en ejecutor de la justicia imperial. Así pues, en mi calidad de juez delegado del emperador, tengo potestad ilimitada para condenar a muerte a aquellos reos que no sean ciudadanos romanos. De modo que, en este caso, no es preciso requerir la aprobación del emperador ni siquiera la del legado de Siria. Entiendo que este tal Jesús ha cometido un manifiesto delito de sedición, y quien así actúa debe ser ejecutado de inmediato por poner en peligro la paz en territorio romano. Puedo acabar contigo sin necesidad de escucharte, continúa Pilato dirigiéndose por primera vez a Jesús, pero quiero ser benevolente y deseo darte una oportunidad para que te defiendas de tan graves acusaciones. ¿Tienes algo que alegar en tu defensa? Le pregunta al nazareno. Jesús calla. Ni siquiera en tan dramática situación parece dispuesto a justificar sus actos. El procurador se impacienta, tiene prisa por concluir los tres casos que se le han presentado esa mañana. De modo que se levanta de su sitial y se acerca a Jesús. ¿No tienes nada que alegar, ninguna réplica a los delitos que te imputan? El Sanedrín te acusa de cometer un grave crimen contra la seguridad del imperio y de erigirte en pretendiente al trono de Israel no sólo de palabra, sino también por las armas, nada más y nada menos. Se añade, además, que proclamas que no hay que pagar el tributo debido a las arcas imperiales. Esas acusaciones suponen un claro delito de sedición, que conlleva la condena a muerte. Repito, no tienes nada que decir. Jesús se mantiene firme en su obstinado silencio. Pilato, molesto por lo insólito de la situación y la impertinencia del reo, regresa a su trono y se sienta, aunque se remueve, inquieto, en el sillón. Por lo general, los acusados niegan con atropelladas palabras las acusaciones, o se postran de rodillas, con los ojos anegados en lágrimas y con grandes lamentos y gemidos, suplicando clemencia y perdón. Pero Jesús no hace ni una cosa ni otra. Parece ausente, como si la audiencia ante los romanos no fuera con él. Pilato apoya el codo en el brazo del sillón y descansa su barbilla sobre el puño. Mira con fijeza al individuo que tiene ante él. Aunque de buena estatura, no le parece gran cosa, y duda de que ese galileo indefenso pueda representar peligro alguno para la todopoderosa Roma. Cree que el reo no es sino un infeliz provinciano, el cabecilla de un reducido grupo de fanáticos que se ha vuelto loco a causa del sol del desierto y que no hace otra cosa que predicar extrañas ideas sobre la llegada de un reino imaginario. Si el Sanedrín lo trae hasta aquí, el problema debe radicar en el propio Sanedrín. Sí, eso es. Los miembros del tribunal judío temen que se cuestionen su poder y sus privilegios, y atacan a todos aquellos que se atreven a desafiarlos. Se trata de una querella interna de estos fanáticos judíos. En este rincón del mundo la política, la religión y el poder andan siempre fundidas, piensa Pilato mientras observa a Jesús, de pie sobre el enlosado, bajo el sol que comienza a calentar la mañana de Jerusalén. Como gobernante romano le importan un bledo las creencias religiosas de los judíos, las blasfemias a su único Dios o el desacato a un tribunal tan absurdo como el Sanedrín. Hace ya tiempo que está harto de sus estúpidas monsergas, y lo único que le preocupa es conseguir algo más de dinero y retirarse a la campaña. Pero precisa mantener el orden y la paz, pues, además, teme la ira de Tiberio, que es terrible e implacable, como se demostró cuando no dudó en enviar a su fiel Macron para que depusiera y ejecutara a Sejano, el anterior jefe de la guardia pretoriana y su delegado en Roma, en cuanto tuvo la menor sospecha de que estaba maquinando una conjura. Pero sabe que no puede enfrentarse abiertamente a los judíos, porque son capaces de enviar una delegación ante su superior en Siria y pedir su destitución, lo que le acarrearía problemas muy graves. Así pues, concluye que tiene que acabar con Jesús, como demandan los sacerdotes del templo. Hay acusaciones serias contra el Galileo, de modo que, ante ese pertinaz silencio, no se le ocurre otra cosa que afirmar. Andas por ahí diciendo a escondidas que no se deben pagar los tributos al fisco imperial. Jesús se mantiene en su mutismo. ¿Admites que tus seguidores te han proclamado rey de Israel? ¿Es verdad que afirmas que va a venir un reino del cual el mismísimo Tiberio será expulsado, o ejecutado, si no se hace judío? Jesús permanece callado, mientras Pilato comienza a sentirse irritado por el empecinamiento del acusado. Como hombre piadoso, a Jesús le parece una indignidad y un acto irreligioso que sea un gentil quien tenga que ver con la causa de Dios. Está seguro de que la divinidad saldrá en su defensa cuando lo considere oportuno. Si un pagano impío pretende condenarlo, su acción será obra del diablo, una victoria temporal y puntual del maligno, pero los ángeles del Señor se encargarán de que se cumpla enseguida la venganza divina. Cuando la impaciencia de Pilato está a punto de estallar ante el irritante silencio de Jesús, uno de los auxiliares del procurador le susurra algo al oído. El rictus de Pilato muda levemente y parece alegrarse al escuchar el consejo. «Tal vez sea una buena idea solicitar ayuda de alguien competente que logre obtener alguna palabra de la boca de este desgraciado», responde Pilato al ayudante. Y dirigiéndose al acusado, le pregunta «¿Eres Galileo?» Jesús contesta al fin. «Tú lo has dicho. No sabes que el tetrarca de tu región se encuentra en Jerusalén para celebrar vuestra gran fiesta? En esta situación es conveniente que se guarde todo el respeto debido a su autoridad. Serás interrogado por él. Quizá quieras hablar ante tu señor natural». Pilato, aliviado con esta ocurrencia y pensando que otro puede cargar ante el pueblo con la culpa de liquidar al que muchos consideran un patriota, imparte la orden de que conduzcan a Jesús al palacio de Antipas, que se halla como a media mila de distancia, al oeste de la ciudad. Los acusadores judíos se sienten al punto molestos, pues este nuevo interrogatorio, junto con los inevitables traslados, supone un retraso en la ejecución del reo y por tanto en los preparativos para la Pascua. ¿Pero cómo oponerse a los deseos del procurador de Roma? Mientras conducen a Jesús ante Antipas, Pilato despacha el caso de los dos fascinerosos con toda celeridad. En pocos minutos ambos son condenados a morir en la cruz, el castigo ejemplar que se reserva a los esclavos rebeldes y para los delitos de lesa majestad contra el emperador. Pilato usa el despectivo vocablo de bandido porque es la designación peyorativa que suele utilizarse en su cancillería para los celotas y otros de su ralea. El procurador estima que de algún modo las alteraciones del orden público por parte del nazareno y las acciones aisladas de los dos bandidos están relacionadas. Jesús es para él el bandido más importante, con mucho, por el impacto que provoca en la plebe. Así que, en principio, y si Antipas no sugiere lo contrario, decide que ordenará colocar la cruz del nazareno en medio y algo más elevada que las de los otros dos bandidos. El revoltoso pueblo judío verá en qué acaban las aventuras contra el imperio. La crucifixión, una forma de castigo muy rara en Roma, es habitual en algunas de sus provincias, y se trata de una manera de condena a muerte que por su vistosidad ejerce una manifiesta ejemplaridad. 28. Un suplicio de esclavos. «Por fin voy a ver cara a cara a ese farsante». exclama Antipas cuando le comunican que Poncio Pilato le envía a Jesús. A su lado está Hipódamo, a quien el tetrarca pide que lo acompañe cuando le traigan al nazareno. El jefe de la policía de Galilea tampoco oculta su satisfacción. En todos sus años de matrimonio con Ruth, Jesús es la única causa de verdadera discusión con su esposa, y supone que las disputas acabarán en cuanto desaparezca ese falso profeta al que rodea fama de sanador, exorcista y milagrero para unos, y de mago para otros. Ese predicador ha rebasado todos los límites, dice Hipódamo. Pero tengo curiosidad por ver su cara y escuchar sus palabras. Además, el detalle del procurador romano me halaga. Supongo que quiere mejorar las relaciones conmigo, pero entablar lazos de amistad con ese tipo es imposible. Antipas toma un pedazo de pastel de carne y lo saborea con deleite. En mi opinión, Poncio Pilato quiere agradecerte con este gesto el informe que le enviamos sobre las actividades de Jesús, supone Hipódamo. En ese momento un guardia les avisa de que el nazareno ya se encuentra en el edificio. Antipas ordena que traigan de inmediato al preso, que entra en la sala escoltado por media docena de hombres y algunos sacerdotes, escribas y ancianos. El salón está decorado con un gusto muy refinado, ornamentado con hermosos bustos, finísimos tapices de seda púrpura y cortinajes espléndidos que Herodes el grande ordenó traer de Grecia, Fenicia y Oriente. La luz que se filtra por las ventanas se refleja en las sedas y produce un maravilloso efecto tornasolado. En una de las paredes destaca un panel decorado con preciosas filigranas vegetales, moldeadas en bajorrelieves chapados en oro, y en el centro, sobre un estrado, un gran sillón de madera de cedro tallado con motivos geométricos y vegetales, que utilizaba su padre y que Antipas sigue usando como trono cuando visita Jerusalén. El sacerdote que dirige la comitiva saluda al tetrarca y le pide autorización para hablar. Antipas se la concede, y el miembro del Sanedrín lee con ciertas prisas y algo atropellado por el cansancio el listado de acusaciones formuladas contra Jesús, primero en el Sanedrín y luego ante Pilato. Al acabar el alegato, los escribas, sacerdotes y ancianos presentes emiten unos sonoros murmullos de aprobación. Antipas se dirige entonces a Jesús, lo saluda con una cierta deferencia y le habla con una inesperada amabilidad. Las acusaciones que formulan contra ti son gravísimas. Blasfemia continuada, atentado contra el templo, sedición al negarte a pagar los impuestos y al portar armas las gentes de tu grupo, perturbación del orden social, intento de usurpación del trono de Israel, pretensiones de instaurar un orden político nuevo. ¿Es cierto todo eso? ¿Deseas aducir algún alegato en tu defensa? Ya te han interrogado en dos ocasiones anteriores, ahora tienes una tercera oportunidad para justificarte. Jesús guarda silencio. Una vez más, no quiere defenderse. No rebate los cargos. Sólo calla y mantiene su mirada perdida. Como si no le importase nada de cuánto de él dicen los hombres que lo juzgan. Antipas pretende mostrarse como el verdadero dueño del destino del nazareno, como si una decisión suya pudiera agravar o aligerar una pena ya decidida, pero todos son conscientes de que su función es la de un mero comparsa en este juicio, puesto que no tiene capacidad alguna para decidir fuera de su territorio y menos sobre una resolución que se prevé ya firme. Además, el tetrarca sabe que Jesús lo desprecia. Que lo considera un miserable colaboracionista con los romanos que ocupan la tierra prometida por Dios, y que lo odia por ser el responsable de la muerte de su maestro Juan el Bautista. Un zorro lleno de dobleces, adulador de los poderosos, cruel con los débiles, un lujurioso adorador de dioses paganos como Astarte y Mamón, ni siquiera merece que sus preguntas sean respondidas. Y Antipas sabe que Jesús piensa lo mismo de Hipódamo, un gentil griego descreído y falso que no merece sino el mayor de los desdenes. Fueron sus hombres los que prendieron a Juan, y por tanto él, como jefe de la policía, es el culpable directo de su decapitación. A pesar de estar casado con Ruth, una judía hija de un prestigioso y piadoso sacerdote, dedica su vida a perseguir, controlar y castigar al pueblo de Dios. No es otra cosa que un gusano inmundo, un bicho despreciable al que ni siquiera piensa mirar a la cara, un verdadero enemigo de Dios. Ante la mudez de Jesús, Antipas se inquieta. ¿Guardas silencio? No tienes nada que decir. Jesús calla. Su ojos, como poco antes ante Pilato, ni siquiera miran a Antipas. Se limita a observar el mosaico del suelo, aunque inmerso en un aire meditabundo y ausente, como buscando refugio en su inescrutable mundo interior. ¿Acaso desconoces que una sola palabra mía puede cambiar tu suerte? Pregunta Antipas con impaciencia, elevando la voz y mirando agresivamente a Jesús. Pero el acusado mantiene su empecinado silencio y el tetrarca interpreta que esta actitud, altiva y a la vez inexplicable, supone una explícita ofensa que no puede tolerar. Antipas sigue aspirando a ser reconocido por Roma como rey de Israel, de manera que debe mantener su dignidad y su autoridad en todo momento si desea que lo respeten. Entretanto, Hipódamo se mantiene en un segundo plano y contempla con malsana curiosidad al personaje culpable de sus conflictos conyugales. Observa a Jesús y se pregunta cómo es posible que ese individuo pueda despertar tan gran atracción en tantas mujeres. A pesar de su buena estatura, le parece un ser débil, inútil siquiera para defenderse, incapaz de componer un discurso en el que argumentar sus actos conforme a las más elementales normas de la retórica. Lo considera un bárbaro carente de cultura y de conocimientos. ¿Qué es lo que ve su mujer en ese hombre? Se pregunta. ¿Cómo es posible que un sujeto tan insignificante y grotesco pueda conmocionar a multitudes de seguidores y reunir a su lado a tantos discípulos? La paciencia de Antipas se agota, pero vuelve a insistir intentando romper el silencio del reo. Desde que me dijeron que obrabas prodigios, espero contemplar la realización de alguno de ellos. Te rodea fama de caumaturgo, de modo que ahora tienes la ocasión de demostrar que cuanto dicen de ti no es una falsera. Mira, aquí está mi cetro, haz con él lo mismo que Moisés ante el faraón. Arrójal o al suelo y veamos si eres capaz de convertirlo en una serpiente. O si lo prefieres, haré que traigan a tu presencia a un enfermo para que lo cures. O si deseas impresionarme de verdad, degollaremos a un prisionero y tú lo resucitarás. Si obras esos prodigios, contribuirás a tu defensa, te creeremos y nos pondremos a tus órdenes. Tras esas palabras del tetrarca, hipódamo sonríe. A los cargos contra Jesús podría añadirse ahora el de falsario e impostor, y con todo ello encima, nada ni nadie lo librará de la muerte. Ya no se puede escapar, no tiene salida posible. Jesús es hombre muerto. El nazareno guarda silencio. No mueve un solo músculo del cuerpo, mantiene su rostro impasible, los ojos en el suelo, las manos caídas, la mirada ausente. Además, su aspecto es lamentable. Despojado de su capa, sólo viste una ligera túnica, cuya sencillez contrasta con el lujo que se despliega en la sala. De pie, en el centro de un grupo de hombres hostiles, la esbelta figura de Jesús es la viva imagen de la debilidad y la derrota. Antipas se impaciencia y está a punto de estallar de ira ante la ofensiva actitud de Jesús, pero todavía es capaz de mantener la calma y preguntarle de nuevo. ¿Qué pretendes con esa entrada en Jerusalén a lomos de un pollino? ¿Cómo permites que tus discípulos te aclamen de ese modo? ¿Ignoras que al presentarte como Rey y Mesías estás firmando tu sentencia de muerte? ¿Quiénes y cuántos son tus partidarios en Jerusalén? ¿Por qué portan armas? ¿Por qué atacas el buen funcionamiento del templo? ¿Por qué profieres blasfemias contra nuestra institución más sagrada? Como el tetrarca, Hipódamo también aguarda una respuesta. Al jefe de la policía le gustaría saber cuántos y quiénes son los fanáticos seguidores de Jesús que se refugian en el anonimato de la Ciudad Santa. Pero Jesús tampoco abre la boca, se mantiene callado y ni siquiera alza la mirada. Los segundos de silencio son eternos. Antipas se desespera y prorrumpe en una exclamación exasperada. Este Galileo está loco. Que se lo devuelvan a Pilato y allá se las componga el procurador con este necio, que ni siquiera sabe hablar. Y dirigiendo su mirada a los presentes, añade. En mi opinión, este loco no es peligroso, sólo un tonto de remate. Ya que no se digna a hablar, al menos nos reiremos un rato con este idiota. Antipas hace un gesto y uno de sus sirvientes se acerca presto. El tetrarca le murmura algo al oído, en voz muy baja, y el criado se retira para regresar a los pocos instantes con un manto púrpura. Dices que eres el verdadero rey de Israel. Pues bien, aquí tienes uno de mis mantos. Soy tan bondadoso que voy a regalártelo. Un rey no puede aparecer en presencia de sus súbritos de esta risa, de modo que cúbrete con él, así parecerás en verdad un rey, le dice el tetrarca. Entre las carcajadas de los presentes, Antipas se levanta del trono, toma el manto y se lo coloca a Jesús sobre los hombros. Y ni siquiera ante ese gesto se inmuta el nazareno, que ahora parece una estatua. Inmóvil, insensible, inerte. Como si estuviera esculpido en piedra. Sí, así está bien, ironiza Antipas observando con impostado interés a Jesús. Ahora ya vistes como un verdadero rey. Los presentes vuelven a reír ante la ocurrencia del tetrarca, y sus carcajadas resuenan en las paredes de la sala, que devuelven un eco sarcástico mientras salen llevando a Jesús de nuevo a presencia de Pilato. El cortejo de guardias, sacerdotes, escribas, ancianos y varios curiosos que se suman a la comitiva que escolta a Jesús, arriba de nuevo al palacio del procurador romano. Resueltos los casos de los dos bandidos, cuando le anuncian el retorno del rabino Galileo, sale con desgana del palacio y vuelve a ocupar cansinamente el sillón del tribunal en el gran patio de la fortaleza. Acabemos rápido, ordena Pilato con notorio disgusto por lo inoperante de la visita a Antipas. Me acaban de informar que tampoco has articulado una sola palabra en tu defensa ante el tetrarca de Galilea, tu señor natural. Bien, esta es tu última oportunidad para defenderte. Si no hablas, interpretaré tu silencio como una manifiesta confesión de culpabilidad. Discurre otra pausa interminable. Cada instante se hace eterno en espera de alguna palabra del rabino prisionero. Discurren unos tensos e interminables momentos, pero no ocurre nada. Ni una mirada desafiante, ni una queja, ni un movimiento, ningún sonido sale de los labios del condenado. ¿Tampoco ahora me respondes? Demanda Pilato exasperado. ¿No sabes que tengo potestad de dejarte libre o de crucificarte y que mueras en el más terrible de los suplicios? En ese momento, Jesús levanta sus ojos y, con voz baja pero serena, replica por fin. No tendrías ninguna potestad sobre mí, si no te hubiera sido dada desde lo alto. Pilato permanece unos segundos pensativo y perplejo. El sacerdote jefe de la guardia del templo pide permiso para intervenir. Honorable procurador, es evidente que este reo abusa de tu paciencia y de tu comprensión. Se acerca la gran fiesta y estamos consumiendo un tiempo precioso. Los cargos leídos ante ti son tan claros y contundentes que no admiten réplica alguna. No es necesaria ulterior indagación que complemente lo ya conocido. Este individuo se ha convertido en un grave peligro para nuestro pueblo. A la muerte del recordado Herodes el Grande, toda esta tierra se llenó de bandas de salteadores. Allí donde se reunía un grupo de agitadores y bandidos, nombraban enseguida a un rey que procuraba la perdición de nuestra sociedad. Mientras que a vosotros, romanos, no os causaban más que molestias insignificantes, infligían a nuestro propio pueblo los peores daños. Jesús es uno más de esa gentuza que prolifera como sabandijas en el desierto. Se cree elegido de Dios por tener tras de sí a una reata de locos seguidores que gritan desaforadamente contra las autoridades legítimas, contra los romanos y contra nuestro sacerdocio. Acaba de una vez con él. Aquí no hay otro soberano que el César Tiberio. Cualquiera que se proclame rey se opone al emperador. Pilato se asombra, pero escucha con gozo estas palabras salameras, inauditas en labios de un judío. Aunque no logra arrancar del acusado una confesión, todos, incluso los jefes de los judíos, están de acuerdo en acabar con él. Adelante, pues. El silencio cómplice del reo implica una tácita confesión de culpabilidad, comienza a decir el procurador. Este individuo es un agitador peligroso. Nuestras leyes, Pilato eleva entonces solemnemente la voz, reconocen en este Jesús ben Joseph, según la acusación presentada por el Sanedrín, un delito de perduelio, la más grave ofensa a la dignidad del pueblo romano. La hostilidad del acusado para con las supremas instancias de esta nación y su templo también constituye un agravio a la majestad del César. Su pretensión de alzarse con la realeza lo convierte en reo de muerte. Y tras unos instantes en los que traga saliva, Pilato pronuncia la fatídica sentencia dirigiendo su mirada a Jesús. Morirás en la cruz. Tras escuchar la sentencia de Pilato, murmullos de alivio recorren el patio y se entablan conversaciones que el procurador ordena a callar para precisar sus palabras. Cúmplase de inmediato la condena, sentencia de nuevo con gravedad, y dando media vuelta, sin saludar a nadie, se levanta de su sitial y abandona el recinto en losado, dirigiéndose a las habitaciones interiores del palacio, harto ya de ejercer por esa jornada su tarea de juez. Con premeditado desprecio no dirige ni una sola mirada a los acusadores judíos del nazareno. Un par de horas es el tiempo que media entre la emisión de la orden de condena inmediata a muerte y su ejecución. Es el tiempo indispensable para que los soldados preparen lo necesario para la crucifixión. Es preciso disponer los patíbulos, seleccionar los leños para formar la cruz, e incluso organizar algunas menudencias, como pintar el letrero que en algunos casos explica la causa del ajusticiamiento. Mientras se reúne el material para la crucifixión, Jesús y los otros dos reos condenados se convierten en objeto de escarnio para los soldados, que soportan su aburrimiento torturándolos y ensañándose con ellos. Estos soldados no suelen ser legionarios romanos, sino auxiliares reclutados entre los pueblos vecinos, fenicios, libios y sirios, sobre todo. La mayoría odia a los judíos y desata su ira en los condenados. Estos brutos mercenarios sin escrúpulos todavía recuerdan que Herodes el Grande intentó conquistar sus países y piensan que los judíos representan la idea de un gobierno opresor. De modo que, cuando tienen oportunidad, ejercen la crueldad como forma de expresar sus ansias de venganza. Los tres condenados son, además, enemigos de Roma, el poder que les paga a la soldada. Es, por tanto, una buena excusa para divertirse a costa de la escoria judía, que no merece un trato piadoso. En especial, ese al que llaman Jesús el Nazareno, el más peligroso y conocido de los tres, el mismo que se atreve a proclamarse rey y mesías, nada menos. De modo que tú eres el rey, ¿eh? Dice uno de los soldados con manifiesta ironía y un rictus perverso dibujado en sus labios. No me extrañaría nada que fueras un bastardo más de aquel maldito rey vuestro, Herodes el viejo. Se dice que no dejó ni una sola muchacha Galilea por catar, el viejo lastivo. Pues bien, ahora vas a comprobar lo que significa ser un verdadero rey, aunque sólo sea por unos momentos. Y ríe a carcajadas mientras se aleja en busca de unos espinos que crecen en un rincón del patio. La soldadesca se moza de los presos y varios de los soldados se comportan como histriones embrutecidos, más aún tras beber abundante vino aguado. Ríen, gritan, insultan a los tres desgraciados, les propinan algunos golpes, chillan como posesos. Los momentos de diversión en el ejército son escasos y cuando se presentan hay que aprovecharlos. Uno de ellos coloca el manto púrpura de Antipas sobre los hombros de Jesús, mientras otros dos se sitúan a los lados como si fueran los guardias de su real escolta o altos dignatarios de su imaginaría corte. El soldado que corta las ramas de espino trenza con ellas una improvisada corona a modo de casco y se la coloca a Jesús, sin ningún miramiento, sobre la cabeza. El nazareno siente cómo se clavan las púas en la piel bajo sus cabellos y cómo resbala un líquido caliente y pegajoso por sus sienes y su nuca. Está sangrando. Salud, rey de los judíos. Exclaman entre estridentes risotadas los mercenarios, que con salvajes ademanes se arrodillan con burla delante de los prisioneros, les escupen en la cara y los golpean con cañas, ramas y palos. De entre los tres condenados es Jesús quien sufre las mayores afrentas y el peor de los castigos. Con la cabeza ensangrentada, los brazos entumecidos por las ataduras y la mente agotada por tantas horas de interrogatorios, tanto tiempo sin poder dormir y tantos malos tratos, su voluntad se resquebraja. Son horas bocetadas siguen a estas burlas, y no falta algún que otro latigazo. Un oficial contempla desde una terraza que da al patio como aquellos soldados bajo su mando lanzan salivazos, golpean los rostros de los tres reos con el puño o la mano abierta, les aplican dolorosos pellizcos que les cubren la piel de moratones y les propinan tremendas patadas en muslos y rodillas. Conforme los condenados se van cubriendo de sangre y heridas, los soldados se excitan como perros rabiosos, incrementan su castigo y siguen golpeando, hiriendo, lacerando. El oficial, impavido, permite aquella carnicería porque considera que esos momentos sirven para que los hombres a sus órdenes suelten toda la cólera que llevan dentro. Otro de los oficiales, un joven recién llegado de Roma, hace un gesto de repulsión ante el escarnio que contemplan sus ojos, pero el que está al mando se lo recrimina y le ordena que mantenga la frialdad y la calma de vidas a un soldado romano. En el fondo, los oficiales, aunque no participan en la carnicería, también disfrutan con ese macabro e infame espectáculo. Ellos sienten la misma animadversión hacia el pueblo de Israel. Algunos han perdido a compañeros de armas en las escaramuzas libradas contra los patriotas judíos y consideran que alguien debe pagar por la sangre romana derramada. Saben que el procurador Pilato tampoco soporta a los hijos de Israel, de modo que no tomará media alguna cuna aunque sus hombres se sobrepasen en el castigo previo a la ejecución. Vamos, vamos. Moved a esos andrajosos peleles. Salimos ya camino de la crucifixión, grita uno de los oficiales ordenando a sus hombres que se apresten a conducir a los reos hasta el lugar en donde van a ser ejecutados. Salen de la sede del pretorio, donde están custodiados los tres presos, y avanzan por las callejas del sector septentrional de Jerusalén, entre grupos de curiosos que contemplan la macabra comitiva, con Jesús en silencio, el rostro ensangrentado y coronado de espinas, y los otros dos condenados rumiando su desgracia. Cada uno de los tres reos porta sobre los hombros su pesado patíbulo. Apartaos, dejad paso, dejad paso. Grita el soldado que abre el grupo, mientras media docena de compañeros lo ayudan y recuerdan a todos los viandantes que los soldados están allí para garantizar el orden y evitar que se produzcan disturbios en los días que anteceden a la Pascua. Otros tantos cierran la comitiva vigilando que no se produzca ninguna sorpresa, no vaya a ser que los discípulos del nazareno decidan en el último momento ejecutar una acción desesperada para liberar a su maestro. Entre los judíos, como ocurre en Roma, las ejecuciones se llevan a cabo fuera de los muros de las ciudades. Los juristas aseguran que es mucho mejor, pues así dura más el escarmiento al tener que conducir hasta las afueras a los reos. Salen de los muros de Jerusalén y ascienden penosamente la ladera de la colina del Golgota, entre gentes que miran, atienden y comprenden lo que no debe hacerse si desean evitar sufrir un castigo semejante en caso de conspirar o atentar contra la autoridad de Roma. El lugar destinado para la crucifixión es denominado el Golgota en el dialecto arameo local, es decir, el caneo pelado. Se trata de un pequeño promontorio rocoso ubicado al noroeste de la ciudad. Tiene forma de cúpula aunque presenta numerosas oquedades debido a que en otro tiempo sirvió como cantera para extraer los bloques de piedra que se utilizaron para construir las murallas de la ciudad. Ya en la cima, se arman las tres cruces atando los patíbulos, o vigas horizontales, a los grandes postes verticales, que serán bien fijados en el suelo. Estas sólidas estacas tienen un pequeño saliente, un apoyo que los romanos llaman sedile, para soportar levemente el cuerpo del ajusticiado, de modo que se prolongue el suplicio y que no se acorte por asfixia prematura la vida del condenado. Las cruces elegidas para el nazareno y los dos bandidos son las del tipo en el que se fija la viga transversal un poco más abajo del extremo superior del vertical. Los verdugos clavan las manos y los pies, separados, de los tres condenados tras ofrecerles un poco de vino aromatizado con esencia de aloe, un acto caritativo que los ejecutores suelen ofrecer a los reos para aliviar sus dolores. Los dos delincuentes beben cuanto les ofrecen, pero Jesús lo rechaza. En tres hoyos excavados al efecto, se fijan los palos verticales con su patíbulo y el condenado clavado en ambos, dejando a los crucificados expuestos al ludibrio público hasta que les sobrevenga la muerte. Uno de los soldados coloca sobre la cruz de Jesús una tablilla con una leyenda escrita en latín, griego y arameo, las tres lenguas que se usan en el país, que reza, el rey de los judíos. A pesar de que algunos de los ejecutores suponen que los discípulos de Jesús intentarán alguna acción para liberar a su maestro, ninguno de ellos da la menor muestra de vida desde su disolución, tan precipitada como cobarde, en la noche del prendimiento en el huerto de los olivos. Capturado su pastor, el rebaño se dispersa con la rapidez de las nupes tras una tormenta de verano. Las autoridades están convencidas de que todos los discípulos han huido como temerosos animalillos a esconderse en sus tierras del norte. Las prometidas legiones de ángeles que iban a acudir en defensa de la justiciado no aparecen por ninguna parte. El Mesías, el autoproclamado rey de los judíos, es abandonado a su suerte, lo que provoca dudas sobre la verdad de su misión y abre una senda de desolación entre sus atribulados y confusos seguidores. Sólo un pequeño grupo de mujeres, las más fieles y entusiastas seguidoras del nazareno, están presentes durante la crucifixión, observando desde cierta distancia, fuera del círculo de seguridad marcado por la presencia de los soldados, y con los ojos anegados de lágrimas, el suplicio del hombre en el que tanto confían. Tras un buen rato contemplando Inán es la agonía de Jesús, una de ellas, la conocida como María de Magdala, toma una repentina decisión. Se incorpora de un salto, se abre paso a corazos hasta la primera fila de los espectadores, atraviesa veloz el terreno verado y se postra de rodillas ante la cruz del Maestro. Levanta los brazos al cielo, los extiende en forma de cruz y grita para que todos los espectadores puedan escucharla. Yo os maldigo a todos. Moriréis uno a uno. Su voz, seca y quebrada, producto de muchas horas de llantos y lamentos, suena terrible sobre el promontorio del Golgota. Seréis aniquilados. La cólera del Altísimo, su fuego devastador y su espada vengadora os abrirán en canal y vuestras entrañas serán derramadas sobre la tierra y servirán como alimento para las aves carromleras. Todos los que habéis puesto vuestras crueles manos sobre el justo pereceréis. Os aguarda un horrible y espantoso final. Algunos de los asistentes, atemorizados por el atrevimiento y las maldiciones de la mujer, guardan unos instantes de silencio y cesan en sus murmullos. Los soldados, sorprendidos por la repentina e inesperada acción, reaccionan al fin y retiran a María hacia atrás, arrastrándola sin cuidado alguno por el pedregoso suelo, y la reintegran al grupo de plañideras que himen desconsoladas. La mayoría de los presentes muestra una manifiesta indiferencia ante la agonía de los tres crucificados. Ni siquiera Jesús, al que algunos han escuchado predicar los días pasados en el templo, despierta signos de compasión o de caridad. Nadie se manifiesta en contra de aquella ejecución. Incluso los peregrinos procedentes de Galilea guardan una calma temerosa ante la crucifixión de su paisano. No saben cómo se las gastan los romanos y no desean desencadenar un motín que provoque entre ellos una inevitable carnicería en plenas fiestas de la Pascua. Al fin y al cabo, muchos comienzan a dudar y consideran que el hombre que se desangra en la cruz bajo el rótulo del rey de los judíos, no es sino el ejemplo del fracaso, un impostor, un falso profeta, uno más de tantos a los que abandona la divinidad, a lo que pretenden servir, mostrando que en verdad no es de los suyos. La tarde es plomiza y triste. La luna brillante y clara de la noche anterior ha dado paso a un cielo sombrío que amenaza tormenta. Los alrededores secos y ásperos de la capital parecen más melancólicos aún con la escasa y extraña luz que se filtra entre los opacos nubarrones que amenazan con descargar una furia incontinente sobre aquel afrentoso escenario. La especial atrocidad del suplicio en la cruz consiste en la inexorable seguridad de una muerte pausada, cruenta y horrible. Los romanos saben muy bien que no son propiamente las heridas de manos y pies las que causan el fallecimiento de los crucificados, sino la lenta asfixia, provocada por la rigidez de la postura y la contracción dolorosísima de los músculos. La crucifixión es una forma de ejecución ideada para que la muerte sea cruel y premiosa, para que la sufrida agonía de los fascinerosos y los esclavos sirva de escarmiento público durante muchas horas. Pero Jesús tiene una delicada complexión y está agotado tras tantas horas de suplicio, lo que provoca que su agonía sea bastante más rápida que lo usual. Después de tres largas y penosas horas de tormento, el nazareno reúne sus últimas fuerzas, profiere un desgarrador al arido y gime. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Algunos de quienes logran oírlo bien entienden que ese lamento tan desgarrador significa la dolorosa y frustrada constatación de su fracaso, que Jesús admite pocos instantes antes de expirar su último aliento. Pero otros creen que lo que escuchan no es sino la prueba de que Jesús no pierde la confianza en el Dios de Israel, que vengará a su muerte y llevará a cabo la obra iniciada por él. De cualquier modo, Jesús muere convencido de que su sacrificio no es en vano y de que ese acto acelerará la venida del reino. Cuando la noticia del fallecimiento de Jesús llega a oídos de Antipase y Pódamo, ambos se alegran en extremo y beben dichosos a su propia salud, a la del emperador y en pro de la tranquilidad futura. Un problema menos por el que preocuparnos. Exclama eufórico el tetrarca. Y además la muerte del nazareno no caerá sobre nosotros, de manera que sus seguidores en Galilea, si es que aún le queda alguno, carecen de motivo para criticar tu gobierno, puntualiza y Pódamo. Dices verdad. Todo sale a pedir de boca. Jesús está muerto, sus discípulos escondidos como conejos, y nadie podrá achacarnos la responsabilidad de la ejecución. Perfecto. Nadie en toda Galilea podrá acusarte de haber eliminado al que unos pocos consideran uno de sus profetas. Sí. Ya era hora de que se presentara ante nosotros un panorama tranquilo y sosegado. La aparición de esos dos botarates pendencieros, Juan el Bautista y Jesús el Nazareno, nos ha complicado la vida, pero ya está solventado el problema con la extirpación de esos dos molestos forúnculos, dice Antipase. Con semejante escarmiento no creo que, al menos por un buen tiempo, vuelva a aparecer ningún otro iluminado que reclame la venida de quien sabe qué reino, ni que vuelva a surgir otro fanático enloquecido que se proclame a sí mismo. Pero Antipase, que también hace ademán de beber, dibuja de repente una mueca de preocupación y retira la copa de sus labios. Queda pendiente otro forúnculo, aunque más pequeño. El incordio de las andanzas en Roma de mi cuñado Julio Agripa, que me molestan y me perjudican indirectamente, comenta el tetrarca. Es un enredador. Temo cualquier cosa de él. Pero, por ahora al menos, está tranquilo y su actitud es soportable, precisa Hipódamo. Tienes razón, mi leal jefe de policía, de modo que olvidemos a Julio Agripa por el momento y disfrutemos de nuestro triunfo celebrando la fiesta de la Pascua con alegría. Hipódamo está muy satisfecho. Le invade la felicidad por la resolución del complicado caso del Nazareno y por el éxito obtenido con su ejecución ni la manera en que se ha producido. Fue un gran acierto tu consejo de infiltrar a gentes entre los seguidores de Jesús. Te felicito, Hipódamo. Gracias, mi señor. Siempre estaré a tu servicio. Hipódamo calla que lo que más le alegra de la muerte del profeta Galileo es haber borrado para siempre de la vida de Ruth a ese tipo, cuya sola presencia tanto ha hecho peligrar su matrimonio. Se avergüenza de que su propia mujer no haya sido inmune a la locura. Un verdadero oprobio para un jefe de policía. Espera que su esposa vuelva a recuperar el juicio en cuanto pase un tiempo y olvide las perversas ideas que Jesús le ha metido en la cabeza. En Jerusalén todos parecen contentos. El procurador Pilato ni siquiera recuerda ya, apenas un día después, un caso tan insignificante e intrascendente para él. Si acaso, entiende que el mensaje de escarmiento con los tres crucificados en el Golgota sirve para pacificar a la muchedumbre que se aglomera en Jerusalén para festejar la Pascua, y decide que su presencia ya no es necesaria en la ciudad. De modo que ordena a su guardia el inmediato regreso a Cesarea, donde se encuentra mucho más a gusto, lejos de esa marabunta de exaltados judíos, acudiendo en tropel a celebrar estúpidos sacrificios en el templo. Escupe al suelo y decide viajar el sábado por la mañana, como claro desafío a la prescripción del descanso canónico que prescribe la ley de Moisés. Los componentes del Sanedrín también muestran su satisfacción. Logran todos sus propósitos sin demasiadas estridencias y no se produce alboroto alguno por el prendimiento y la muerte de Jesús, por la que sólo pagan un puñado de monedas. Ahora, ellos, los observantes, pueden conmemorar la Pascua en paz y celebrar con pío y gozoso corazón los siete días de la solemne fiesta. Sólo los partidarios de Jesús lamentan su muerte. Consideran que la misión del Maestro es un fracaso y se sienten llenos de oprobio y derrotados. Algunos dudan e incluso consideran que su antaño adorado Jesús no es sino un impostor, un falsario, un Mesías y un rey de mentira, como lo demuestra el hecho de que Dios lo haya abandonado a una muerte cruel y atroz, alejado de los suyos. 29. La suerte de los enemigos. Galilea recobra lentamente la tranquilidad después del duelo, y Antipas, a pesar del conflicto con el rey Navateo Aretas, sigue demostrando que tiene el carácter necesario para ser un buen gobernante. Un consuelo le viene entonces desde Roma. Tiberio, con el apoyo del senado romano, da órdenes a su legado en Siria para que prepare de inmediato una expedición de castigo contra los Navateos. En el palacio de la capital de Galilea, donde están reunidos con el mensajero, Antipasé y Podamorespiran aliviados. Tiberio dice que no puede permitir que ningún rey sometido a Roma se tome la justicia por su mano, y menos en una región del imperio como la oriental, donde siempre acecha el peligro de los partos, que no dudarán en atacarnos si intuyen el menor signo de debilidad y división, concluye el mensajero su informe. Puedes retirarte. Has hecho un buen trabajo, le ordena Antipas al correo, y le pregunta a Hipódamo. Y bien, ¿qué opinas? Las órdenes de Tiberio son concluyentes y claras, pero podemos tener problemas con los que tienen que ejecutarlas. El jefe de la policía Galilea rebaja la euforia de Antipas con sus palabras. ¿Te refieres al legado de Siria? No se atreverá a desobedecer una orden tan contundente del emperador. No lo hará, mi señor, pero sabes muy bien que el legado de Siria no te ve con buenos ojos. Se muestra muy pasivo a pesar de tu misiva en demanda de ayuda. No te perdona que te adelantaras a él con tu informe cuando Tiberio y Artaba no firmaron la paz sobre el puente del Eufrates. Tendrá que acatar esa orden, mal que le pese, y quitarnos de encima arecas. Pero puede ralentizar la preparación del ataque de sus legiones utilizando cualquier excusa, dice Hipódamo. Si lo hace, será mortal para nosotros. Pero, entre tanto, la situación en la vecina provincia romana de Judea y Samaria, sobre todo en las ciudades de Jerusalén y Cesarea, vuelve a ser algo convulsa. Tras la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret discurre un tiempo sin altercados, pero algo cambia de repente que complica la situación del procurador Pilato y del sumo sacerdote Caifás. Los samaritanos, habitualmente pacíficos y afectos a Roma, están siendo agitados por un profeta que acaba de aparecer en su territorio. Este visionario predica en los alrededores de la ciudad de Neapolis, en las faldas del monte Garicim, y anuncia la inmediatez de un prodigio divino. Entre los samaritanos corre una vieja tradición que sostiene que cientos de años atrás los soldados babilonios del rey Nabucodonosor prendieron fuego al templo de Jerusalén y levantado por el rey Salomón, derribaron todo el sacro complejo incluidas las dos veneradas columnas llamadas Joaquín y Boaz, robaron el arca de la alianza y el pectoral del juicio del sumo sacerdote, con las piedras Urim y Tumín que colocara Moisés para otorgar la luz y la perfección a sus designios, y apagaron el fuego divino que ardía permanentemente en el Santa Santorum. Pero unos sacerdotes lograron salvar los vasos sagrados y los escondieron en una cueva del monte Garicim, sagrado desde los tiempos de Moisés. Todo se perdió, menos esos vasos. En su palacio de Cesarea, Poncio Pilato recibe la noticia de que una ingente multitud se congrega en el monte Garicim para huir al nuevo profeta. El procurador estalla. Otra vez. Maldita raza de alunados. Clama ante los informes de sus agentes. Ese hombre está despertando con sus sermones los sentimientos religiosos de los samaritanos, y lo hace apelando a su orgullo nacional, comenta el comandante de la guardia de Pilato, que es testigo de lo que acontece al pie del monte Garicim. ¿Qué es lo que ocurre en esa montaña polvorienta? Pregunta Pilato. En este país de locos existe una ancestral disputa entre los propios judíos sobre cuál es el lugar más apropiado para adorar a su dios. La mayoría sostiene que es el templo que Herodes erigió en Jerusalén para sustituir al humilde santuario construido al regreso de la cautividad de Babilonia por los exiliados, y que a su vez sustituyó al gran templo del rey Salomón. Pero los samaritanos aseguran que ese privilegio recae en el monte que llaman Garicim, porque creen que allí hay enterradas unas copas sagradas que consideran como su más preciado talismán, las únicas reliquias que sobrevivieron al saqueo del templo de Salomón por los babilonios, responde el comandante. Ese predicador asegura que esas copas están a punto de aparecer, y además anuncia que ocurrirá pronto, con lo que el santuario construido en la cima de ese monte será el más importante de toda Palestina, y que la aparición prodigiosa de las copas se producirá cuando una multitud se congregue allí suplicando a su Dios por ello. ¿Hay mucha gente reunida en ese monte? Pregunta Pilato, que se muestra preocupado por la concentración de tantos locos exaltados. Desde ayer, llamados por el profeta, miles de samaritanos se congregan en los alrededores de la montaña. Muchos de ellos se dirigen hacia ese lugar con los ojos como platos, rezando mientras caminan, proclamando que su Dios obrará grandes prodigios y que hará aparecer esos dichosos vasos entre nupes y relámpagos, mientras suenan trompetas celestiales. Y se escucha de boca de algunos de ellos que los de Jerusalén tendrán que admitir al fin que el lugar santo donde mora su Dios es Samaria, y no Judea. Según parece, esta disputa los enfrenta desde tiempos muy remotos. En ese momento se presenta ante Pilato y su comandante un oficial con novedades de lo que está ocurriendo en el monte Garicín. Señor, una gran muchedumbre de samaritanos está concentrada al pie de la montaña donde se erige su santuario, y se preparan para ascender hasta la cima. Festejan con bailes y cánticos que su Dios va a aparecerse, o algo así, según he podido entender. ¿Van armados? Pregunta Pilato con cara de preocupación. Por lo que mis hombres han podido comprobar, algunos de esos peregrinos esconden espadas y cuchillos. Hemos detenido y registrado a varios y, al preguntarles por las armas requisadas, han respondido que las llevan para defenderse de los bandidos que puedan aparecer en su camino y para los sacrificios. No puedo consentir esto. Son demasiados. Si dejamos que se organicen, puede estallar una revuelta de consecuencias imprevisibles. Hay que atajar todo con ato de rebelión cuanto antes. Organiza de inmediato un destacamento de soldados. Salid enseguida hacia ese monte, ordena Pilato a su comandante, un quiliarco de nombre Sedulio, hombre de su total confianza. Dos cortes de infantería y un escuadrón de caballería salen prestos de Cesarea camino del monte Garicín. Avanzan a paso ligero, como ningún otro ejército es capaz de hacerlo. Los legionarios romanos bien entrenados son capaces de cubrir una distancia de más de 20 millas en cada jornada. Sedulio disfruta de la plena confianza del procurador Pilato, de modo que no puede fallar en la misión encomendada. Acelerando el paso, casi sin descanso, consigue que sus tropas lleguen al pie del monte Garicín antes de que los miles de peregrinos comiencen el ascenso en masa al santuario. Según el profeta, ese es el día señalado para que aparezcan los vasos sagrados, de modo que hay un gran movimiento y excitación entre los finos. El despliegue de los soldados romanos se realiza con rapidez y eficacia, sin que la mayoría de los samaritanos, absorta en sus deseos de asistir a un hecho tan prodigioso, se aperciba de que están siendo rodeados por las tropas imperiales. El quiliarco Sedulio se inquieta. Las noticias que le llegan de algunas patrullas no son nada tranquilizadoras. Los caminos que rodean el monte se siguen llenando de masas ávidas de encontrarse con la divinidad y muchos hombres van armados con dagas, puñales y espadas cortas. Esto no es una manifestación religiosa, comenta Sedulio a los oficiales a su mando, sino una rebelión en toda regla contra el imperio. Si llegan a lo alto de ese monte proclamarán su independencia, y entonces será muy difícil pararles los pies. ¿Qué ordenas? Le pregunta el oficial de alto rango que manda la caballería. Son demasiados, pero podemos actuar por sorpresa y ganar ventaja. Los oficiales se miran un tanto desorientados. No entienden qué es lo que está tramando su comandante en jefe. ¿Vamos a atacar a esa gente? Pregunta uno de los oficiales. Es cierto que algunos portan armas, pero la mayoría de los samaritanos asciende desarmada hacia la cima. Las armas que llevan algunos justifican nuestra intervención. Golpearemos primero. Desplegad las tropas y preparaos para la carga. Sedulio, que conoce bien los temores de Pilato, decide que si no se enfrenta ya a lo que parece el principio de una rebelión, luego no podrá controlarla. En cuanto los jefes de cada unidad envían la señal de estar preparados, Sedulio ordena el ataque. De improviso y sin que ninguno de los peregrinos lo espere, los soldados romanos cargan con toda contundencia. La cometida se salda enseguida con abundante sangre. Ajenos a lo que se les viene encima, los grupos de peregrinos apenas tienen tiempo para reaccionar. La infantería, desplegada en formaciones compactas, aplasta a cuantos samaritanos encuentra a su paso. Entretanto, la caballería, desplegada por los flancos, líquida sin piedad a los que huyen despavoridos. El repentino ataque se convierte en una verdadera carnicería. El brillo acerado de las espadas de los legionarios pronto se torna rojo de sangre. El desconcierto es absoluto. En su intento por escapar, los propios peregrinos arrollan a sus compañeros, sumidos en un caos de muerte y miedo. Atravesados por las espadas, las lanzas y las saetas de los soldados romanos, aplastados por sus propios amigos y colegas, los samaritanos van cayendo y sembrando la ladera del monte con decenas de cadáveres y de cuerpos heridos que se retuercen de dolor a causa de las lacerantes heridas. La sangre corre ladera abajo en algunos lugares. Unos pocos samaritanos ofrecen resistencia, pero son barridos sin dificultad ni piedad por los soldados. Golpead, herid, matad. Grita Sedulio, que se comporta más como un lobo sediento de sangre que como el comandante de una unidad de las águilas imperiales. Las laderas del monte Garicín se llenan de lamentos, muerte y sangre tras la terrible refriega. Cuando cesan los combates y retorna la calma, la visión del campo de la desigual batalla es propia de una escena del fin del mundo. ¿Qué hacemos con los heridos? Pregunta un oficial. Agrupad a los que estén en mejores condiciones, los venderemos como esclavos. A los demás, rematadlos. Unos días después de la matanza, Pilato celebra en Cesarea un juicio sumarísimo a los cabecillas de los samaritanos que sobreviven a la refriega, entre los que se encuentra el falso profeta. Todos son condenados a muerte y ejecutados de inmediato para público escarmiento. Entre los muertos se cuentan algunos de los más distinguidos y respetados miembros de la sociedad de Samaria. La noticia de la indiscriminada masacre de tantos inocentes en el monte Garicín desata la ira y la indignación en toda Samaria. Los romanos son una ralea de sanguinarios asesinos. Proclaman unos. Beben sangre, comen carne humana, son alimañas. Claman otros. Su crueldad supera todo lo que podíamos imaginar. Exclaman los más. Por toda la región se extiende la idea de que los romanos se han cebado con toda crueldad sobre un grupo de indefensos y pacíficos peregrinos, que no pretenden otra cosa que rendir culto al dios de sus padres. La cólera que arde entre los samaritanos es tal que su señado convoca una asamblea extraordinaria, en la cual se decide enviar de inmediato una delegación ante el legado romano de Siria. Ante el representante máximo del emperador en Oriente expondrán un memorial de quejas y amargas protestas por la actuación de los soldados de Pilato. El blanco de sus siras no es el subordinado Sedulio, sino el procurador mismo de Judea. Poncio Pilato es considerado el verdadero responsable y el que recibe un mayor número de críticas. Con semblante serio, Vitelio, el legado de Siria, recibe a los samaritanos en su palacio de Antioquía. Nuestra embajada, ilustre y justo gobernador, pretende contarte la verdad de lo ocurrido en la infausta jornada del monte Garicim. Quien habla en la sala de audiencias, casi entre sollozos de pena y angustia, es un viejo y prestigioso miembro del Senado de Neápolis. Los peregrinos allí congregados no pretendían llevar a cabo ninguna revuelta sediciosa, como quiere hacer creer el procurador Pilato para justificar su criminal agresión. En ese caso, ¿por qué había gente armada entre ellos? ¿No deben portarse armas en un acontecimiento religioso como el que decís que se había organizado?, pregunta el legado de Siria. Esa acusación es una patraña. Las armas más peligrosas que portaban algunos eran dagas y cuchillos. Iban a utilizarlas para sacrificar corderos y palomas a nuestro Dios. ¿Cómo va a rebelarse contra Roma un pueblo indefenso y pacífico que siempre ha demostrado su lealtad al emperador? Nos conoces desde hace tiempo y sabes que los samaritanos hemos sido y seguimos siendo leales al imperio. Incluso cuando nuestros vecinos han protagonizado algunas protestas y revueltas, nosotros nos hemos mantenido al lado de Roma. Y siempre ha sido así. Los divinos Julio César y Octavio Augusto llegaron incluso a perdonarnos parte de nuestros impuestos como premio a tanta fidelidad. Eso es cierto. ¿Y cómo nos lo pagáis? El anciano habla con firme oratoria y notable determinación, como si ignorase incluso al propio legado imperial. Derramáis la sangre inocente de nuestro pueblo, profanáis nuestra montaña sagrada y ejecutáis a desvalidos e indefensos peregrinos que no hacen otro mal que manifestar su fe y su fervor religiosos. ¿Cuál es vuestra demanda? Pregunta Vitellio, que dispone de informes secretos de algunos de sus confidentes que le aseguran que la actuación de las tropas enviadas a Samaria por Pilato ha resultado exagerada, impropia del honor de las águilas imperiales. Comparecemos ante ti, honorable legado, para reclamar justicia. Te pedimos, te rogamos, que nos libres de la violencia y de la inquina de Poncio Pilato, un serahito de nuestra sangre y carente del sentido de la justicia que debe procurar todo buen gobernante. El gobernador de Siria no siente la menor simpatía por Pilato, a quien soporta porque hasta ahora mantiene a raya a los habitantes de Judea, pero comprende que esta última acción supera cualquier límite, y se ha propasado más allá de lo concebible. Está convencido de que el senado de los samaritanos tiene toda la razón, y considera que el honor de Roma y el prestigio del imperio deben ser restituidos cuanto antes. Os prometo solemnemente, proclama con voz que expresa auténtico pesar, que procederé de inmediato a resolver este asunto. Hoy mismo encargaré una completa investigación sobre lo sucedido y, en cuanto la tenga resuelta, tomaré la decisión correspondiente. No nos defraudes. En tus justas manos depositamos toda nuestra confianza. Conforme los embajadores samaritanos, que se sienten confortados por las promesas recibidas en Antioquía, se despiden y comienzan a salir de la sala, el legado de Siria frunce el ceño y se dirige en voz baja a su secretario. Escribe una carta para pedir cuentas a ese idiota de Pilato por su desproporcionada actuación en Samaria. Ese bruto insensato. A pesar de que lleva mucho tiempo al frente de esa región, todavía no parece conocer a sus habitantes. Estúpido. Su netedad nos mete en un buen lío. En vez de mantener el orden provoca una insurrección. Y ordena a nuestros agentes en Samaria que elaboren otro informe completo de lo ocurrido allí. En su palacio de Cesarea, Poncio Pilato rompe el lacre con el sello del legado de Siria y lee la carta remitida desde Antioquía por su superior. De Lucio Vitellio, legado imperial de Siria, a Poncio Pilato, procurador de Judea, salud. Llegan a mis oídos amargas quejas por la actuación de tus soldados en Samaria. No encuentro excusas para tal comportamiento que pone en entredicho el buen nombre del imperio en esa provincia. Por la autoridad de la que estoy investido, dispongo que quedes relevado de tu cargo y que viajes a Roma para presentarte ante el César Tiberio. Embarca de inmediato para Roma. No es necesario que te traslades ante mí, a Antioquía. Rendirás cuenta directamente de tu acción ante el emperador. Marcelo, varón de estirpe consular, se hace cargo del gobierno de Judea y Samaria desde este preciso instante. Pilato aprieta los puños. Conoce al legado y sabe que es un buen diplomático que procura mantener la paz en una región estratégica para el imperio. Por ello, no entiende las causas de su destitución. Está convencido de que su intervención en Samaria sirve para eso, mantener la paz. Deja la carta encima de la mesa y da una orden a su servicio. Que venga inmediatamente mi primer secretario. Poco después se presenta el funcionario. ¿Qué deseas, señor? Lee ese rollo que hay sobre la mesa. El secretario obedece. Lo siento. Diez años. Todo ese tiempo hace que estoy aquí, en el más infame rincón del imperio, sirviendo a Roma con todas mis fuerzas, y esta es la recompensa que recibo. Hiciste lo debido, asienta el funcionario. La vida de esos miserables samaritanos, unos bárbaros que maquinan una revuelta contra Roma, no vale nada. Consigo solventar una situación de peligro, y el pago que se me otorga es la destitución de mi puesto. Coge pluma y un rollo y escribe, le indica Pilato. ¿Cómo órdenes, señor? De Poncio Pilato, procurador de Judea, al legado imperial de Siria, salud. He recibido tu carta en la que me relevas de mi cargo por haber reprimido la revuelta contra el imperio que se estaba organizando en Samaria. Te pido que me recibas en audiencia para explicarte los motivos de esa decisión. Salve. Que un correo lleve este escrito a toda prisa a Antioquía. Pero el legado de Siria ni siquiera contesta. El sustituto de Pilato se presenta en Cesarea con su nombramiento para hacerse cargo del gobierno de Judea. Pilato no tiene otro remedio que obedecer y, con gran amargura, entregarle el poder. Una nave zarpa hacia Roma con Pilato a bordo, escoltado por varios soldados. En la capital tendrá que enfrentarse al severo juicio de Tiberio, y no presagia nada bueno. Entretanto, el legado de Siria decide visitar Samaria para calmar los ánimos que Pilato deja tan revueltos. Cuando aparece por allí, las autoridades samaritanas se sienten reconfortadas, y más aún cuando les presenta sus condolencias y les anuncia que Pilato, al que atribuye la exclusiva responsabilidad de la matanza del monte Garicim, queda destituido de su cargo y viaja rumbo a Roma para enfrentarse a la justicia imperial. La calma parece reinar de nuevo entre los samaritanos a pesar de las señales de luto. Alentado por el éxito de su visita, con la tranquilidad asegurada en Samaria, y alegre por las noticias que llegan de Judea, donde la gente celebra la reciente nueva de la destitución de Pilato con bailes y jolgorios por las calles, el legado decide visitar también Judea. Acompañado por Marcelo, el nuevo procurador, escoltado por una corte de legionarios al mando de un tribuno, que en esta ocasión aparenta ser una tropa de liberación, entra en Jerusalén, que se está preparando de nuevo para la fiesta de la Pascua. Se dirige hacia el templo, donde lo reciben calles atestadas de gentes que desean ver al hombre que sustituye al odiado Pilato. Sé bienvenido a la ciudad de Dios, lo saluda el sumo sacerdote Caifás a las puertas del templo. Te lo agradezco. Con mi visita, Roma pretende mostrar su respeto a los sentimientos religiosos de tu pueblo. Te presento a Marcelo, el nuevo procurador de Judea y Samaria. Es un hombre respetuoso, sensato y prudente. Espero que todo el estamento sacerdotal colabore con él para el bien y la prosperidad de esta provincia. Así lo haremos, legado, asiente el sumo sacerdote. En un gesto que la multitud aclama, el legado de Siria recorre las zonas del templo donde está permitido el acceso a los gentiles. Y tras un emotivo paseo, se detiene en el pórtico de Salomón, justo en el lugar donde le gustaba predicar a Jesús de Nazaret. Alza su mano demandando atención, y con voz firme y poderosa anuncia a los presentes. Ciudadanos de Jerusalén, quiero que mi visita a vuestra ciudad sea recordada por todos vosotros con agrado. Y por ese motivo, y en recuerdo de este día en que me acogéis en vuestro santuario, declaro que Roma perdona la mitad de los impuestos sobre la venta de las cosechas por este año. Un mar de gritos de felicidad sale de las gargantas de los presentes, que aclaman al legado y al emperador. Abrazos, parabienes, risas, júbilo. La alegría de los jerusalemitas es extraordinaria. Nos regalas una excelente sorpresa, dice el sumo sacerdote Caefás. Roma es justa y actúa con justicia, responde el legado. Los presentes rompen en aplausos y vítores, cuyo eco resuena bajo los solemnes pórticos. Agradecemos tu gesto, dice el sumo sacerdote. Todavía hay más. El legado pide calma de nuevo. Se propone ganarse a los judíos y borrar el mal recuerdo del gobierno de Poncio Pilato. Hace muchos años que las vestimentas sagradas que el sumo sacerdote utiliza en las cuatro grandes festividades religiosas se custodian en la fortaleza Antonia por los soldados del imperio. Sé que vuestra ley impide que puedan celebrarse las ceremonias religiosas de la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos y la expiación si el sumo sacerdote no viste esos hábitos. Pues bien, ¿veis esta llave? El legado la muestra a la multitud. Es la que cierra el arcón donde se guardan esos vestidos. A un gesto del legado unos soldados aparecen portando el arcón de madera que esa llave abre. Hasta hoy, su custodia está en manos del procurador romano de Jerusalén, pero desde este momento queda en manos de los sacerdotes, y el arcón con sus ornamentos vuelve a guardarse en el templo. Algunos lloran de alegría ante la noticia. Hace mucho tiempo que los judíos, tienen que pasar por la humillación de tener que ir hasta la fortaleza Antonia siete días antes de cada una de las cuatro grandes fiestas, solicitar al gobernador romano autorización para usar las vestiduras, pedirle por favor que abra el arcón, romper los lacres que lo sellan, purificar los vestidos y, acabada la ceremonia, devolverlos de nuevo a la fortaleza hasta la siguiente fiesta. Pero a partir de hoy no volverá a ocurrir nada de eso. Tienen en sus manos el arcón y la llave, son de nuevo los guardianes de las vestimentas sagradas. Ya no será necesario pasar cuatro veces al año por semejante vergüenza. Los judíos saltan de gozo, vitorean al gobernador de Siria e incluso se escuchan algunas aclamaciones a favor del emperador. Los más extremistas, aunque muestran su alegría por la recuperación de los vestidos sagrados, no dejan de preocuparse por el fervor que demuestra la mayoría hacia los romanos. Y todavía una cosa más. El legado contempla al pueblo y sonríe encantado. Con sus decisiones se gana a las masas de Jerusalén, que lo aclaman, y entonces decide dar un último y contundente paso, el gran golpe de efecto que viene, rumiando desde hace un par de semanas. «Loado sea el Señor nuestro Dios!» exclama Caefas. El sumo sacerdote está feliz, pero dejará de estarlo en cuanto escuche lo que a continuación va a decretar el legado. También, prosigue el legado su discurso bajo el pórtico de Salomón, «He decidido destituir al sumo sacerdote Caefas». Ante esa declaración, que nadie espera, se hace un silencio expectante. «Ya era hora». Grita de repente una voz anónima entre el gentío. «Hace algún tiempo que me llegan a Antioquía quejas y denuncias por las arbitrariedades del sumo sacerdote de este santuario. Es tiempo de que ese cargo salga de esa familia». Clama otra voz. «Broma es justa. Caefas ha sido un estrecho colaborador de Poncio Pilato y ha compartido muchas de sus decisiones. Es justo que sea apartado de su puesto», anuncia el legado. «Esa familia no ha dejado de atalear y extorsionar al pueblo». Exclama otra voz, a la que se suman otras muchas con murmullos y gestos de aprobación. «Han llenado sus bolsas con nuestro dinero. Que devuelvan todo lo que nos han robado». Clama otra. «Que desaparezca esa banda de parásitos». Pide una tercera. Silencio. Ordena el legado romano. «No habrá más oscuros manejos, ni más negocios turbios, ni más escándalos. Pilato y Caefas ya no os causarán más problemas». La gente que lo oye apenas cree lo que sus oídos están escuchando, y rompe de nuevo en víctores hacia Roma. A su lado, Caefas agacha la cabeza. No entiende lo que acaba de ocurrir. Ya no es sumo sacerdote. Todo su poder se derrumba en unos instantes. Una profunda pesadumbre se apodera de él y es incapaz de reaccionar. Está paralizado, no puede dar un solo paso. Varios sacerdotes tienen que sacarlo de allí entre los insultos que le dirige la enardecida multitud. Roma triunfa por completo. La visita a Samaria y a Judea del gobernador de Siria calma los ánimos de los judíos, siempre a punto de estallar, y logra que, entre los muros y bajo los pórticos del templo, los habitantes de Jerusalén alaben al emperador romano. Cuando estas noticias llegan a Tiberiades, Antipas tuerce el gesto. Precisamente el legado de Siria, un enemigo larvado que no quiere ayudarlo contra las insidias del nabateo aletas. De inmediato, cae en la cuenta de que también lo ocurrido en Jerusalén aleja sus posibilidades de convertirse en jerarca de Judea y Samaria. Con esas dos provincias en paz y afectas a Roma, sus planes para que Tiberio lo nombre al fin rey de Israel parecen desvanecerse. Su ambición pasa porque la situación en ambos territorios empeore y el emperador recurra a él como solución a los problemas. Cuanto peor, mejor. El trono de Judea, vacante, presenta a sus ojos la dificultad de lo inaccesible, de lo maldito. Con los años, la espera de algo que nunca llega comienza a hacerse insoportable. En Jerusalén, los que más alegres se muestran con la caída en desgracia de Kefás son los seguidores de Jesús de Nazaret, que mantienen vivos sus recuerdos. Muchos siguen atribuyendo al sumo sacerdote de puesto la máxima responsabilidad en la ejecución de su maestro, por ser el instigador principal de la trama que impulsó a los romanos a llevarlo a la cruz. Desde la vergonzosa dispersión en la noche del prendimiento, el grupo de discípulos más cercano a Jesús sigue reuniéndose y en cada una de sus ceremonias secretas se rememoran las enseñanzas del Nazareno. Incluso proclaman que Jesús sigue vivo. Alguna de las mujeres que lo acompañaron en su peregrinaje por Israel declara haberlo visto después de su muerte y sostiene que ha tocado sus manos. Los principales discípulos se rehacen del tremendo varapalo de la ejecución del Nazareno y vuelven a predicar en Jerusalén y sus alrededores. Se dirigen a cuantos quieren escucharlos para decirles que Jesús, tras la crucifixión, se les ha aparecido en varias ocasiones para transmitirles sus últimas enseñanzas y que ha subido a los cielos anunciando que pronto volverá para proclamar la instauración triunfante del reino de Dios sobre la tierra de Israel. El decaído ánimo de los seguidores de Jesús comienza a levantarse con la destitución de Pilato y de Caefás, y no tardan en proclamar que la destitución de los dos principales responsables de la muerte de su maestro es la prueba palpable de que la justicia divina comienza a actuar. Alguno se acuerda también de las palabras de María Magdalena al pie de la cruz. Poco después de su fulminante destitución como sumo sacerdote, Caefás, que se recluye en su palacio apesadumbrado y abatido, acaba siendo víctima de una penosa enfermedad, y muere entre aflicciones y espasmos, incapaz de proferir palabra alguna, pues se dice que en el momento de su muerte llegan a salirle algunos gusanos por la boca. 30. Las aventuras de Julio Agripa En el entretanto en Roma, Julio Agripa, el cuñado de Antipas, uno de los hermanos de Herodías a quien el tetrarca desea mantener a distancia, se siente libre para hacer lo que le venga en gana. Tras sus años de formación en la urbe, no hay nadie a su lado que lo censure o le recuerde los comportamientos adecuados a su rango. Vive en la más grande y fascinante ciudad del mundo y tiene amigos cuyas familias son poderosas y ricas. A pesar de su origen judío, goza de buena estima. Es un joven apuesto, de cabellos rubios y rizados que le confieren un aire juvenil y despreocupado. Las mujeres admiran su porte esbelto, su cuerpo fuerte y varonil y su atractiva sonrisa. Ocioso, despreocupado, con ganas de vivir, Agripa se entrega a una vida de lujo y de dilapidación, pues su madre, Berenice, viuda rica de Aristóbulo, el maladado hijo de Herodes el Grande, le ha legado una buena parte de la fortuna familiar. Frecuenta las más exclusivas fiestas, derrocha dinero, recorre las más selectas camas. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Su encanto encandila a muchas jóvenes patricias, que no dudarían en proponerle matrimonio si no lo rodeara esa aura misteriosa de la pertenencia a un pueblo con una religión plena de ritos tan minuciosos, normas tan rígidas y conducta tan estricta como la judía. Desde luego, ninguna de ellas se imagina casada con él, viviendo en la lejana tierra de Israel, de tan triste fama, lejos de los placeres que a las jóvenes patricias les proporciona la vida en Roma. Ante la imposibilidad de establecer una relación matrimonial con las jóvenes romanas, Agripa conoce a una joven judía, que también vive en la urbe. De nombre Cipro, es amiga de su hermana Herodías, la esposa del tetrarca de Galilea. Se casan pronto. Los gastos aumentan. El joven judío ofrece sustanciosas cantidades de dinero a algunos senadores y a libertos del emperador porque está convencido de que así se ganará su apoyo en el futuro. Todo le sonríe, de modo que Agripa no repara en gastos, consume sus rentas mucho más deprisa de lo conveniente y dilapida el dinero heredado de su madre, hasta que, dispendió tras dispendió, sus rentas se agotan. A los tres años de la muerte de Berenice, la fortuna que su hijo hereda se ha esfumado, y la escasez se adueña de su casa. Sin un solo denario en las arcas, Julio Agripa se ve obligado a recorrer los despachos de los prestamistas y usureros de la capital del imperio. Todos saben que carece de bienes y que la herencia queda ya en Mada, pero los banqueros le prestan dinero, pues su amistad con la familia imperial, cuyo palacio visita con frecuencia, y su estrecho trato con Druso y Cayo, hijos de Tiberio, son avales más que suficientes. Hasta que un día. No podemos pagar los réditos de los préstamos, le confiesa un abrumado Agripa a su esposa, Cipro, que desconoce el estado de la economía familiar. ¿Estamos arruinados? Pregunta Cipro. Por completo. Ni siquiera puedo amortizar una parte de los intereses del capital que debemos. Pero. Cipro está consternada ante una revelación que no imaginaba. ¿Cómo puede ser? Nunca falta dinero en esta casa. ¿Acaso preguntabas por su procedencia? Suponía que era el producto de las rentas de tus propiedades en Palestina, de la herencia que te corresponde por las riquezas atesoradas por tu poderoso y rico abuelo, al que siempre tienes en tu boca. Pues esas rentas se han acabado, confiesa Agripa. En ese caso, tal vez deberíamos regresar a nuestra tierra. Allí encontraremos ayuda. No tengo duda de que tu hermana Herodías nos socorrerá. Como su esposo, tu tío Antipas, es dueño de Galilea, no le será difícil ofrecerte algún puesto en su corte y asignarte las correspondientes rentas, sugiere Cipro. No quiero marcharme de Roma con las manos vacías y arruinado. Soy amigo, muy amigo, de la familia imperial. Si se lo pido a Tiberio, es probable que me conceda algún puesto importante que conlleve unas prebendas de las que poder vivir sin cuidado. De acuerdo, esperaremos a que eso suceda, consiente Cipro. Pasan los meses y la recompensa esperada no llega. A la vez que se acaba la línea de préstamos, Agripa se convence de que un judío jamás será designado para ocupar un alto cargo en Roma, y piensa que la única posibilidad es que Tiberio le conceda algún puesto en la administración de Palestina, como hiciera su antecesor Augusto con Antipas y con Filipo. Los acreedores comienzan a apretar y a exigir la devolución de sus préstamos, pues sospechan, con razón, que Agripa no puede afrontar sus pagos. Algunos de ellos hablan entre sí, y cuando suman todo lo que el judío les adeuda descubren que los débitos totales de Agripa rondan los 3 millones de sestercios, una cantidad que jamás podrá devolver. Además, los acreedores son muchos y andan atentos a los movimientos del judío, pues temen que, siendo extranjero, se pueda escabullir algún día por las buenas, dejándolos sin su dinero, de modo que incrementan sus demandas ante el moroso. La situación en casa de Agripa se torna insostenible. Y aún se agrava más con la muerte del hijo de Tiberio, su amigo Druso el joven, antiguo colega de estudios, su gran mentor y su garante de solvencia, quien le abriera las puertas del palacio imperial. Pero desaparecido Druso, Tiberio ordena a los guardias que no dejen pasar a los amigos de su hijo fallecido, pues no desea que nadie se lo recuerde. Le queda la amistad con Cayo Calígula, el hijo de Germánico adoptado por Tiberio, pero Cayo está fuera de Roma, anda en el ejército acompañando a su padre en una campaña militar. Sin dinero, sin amigos, cerradas las puertas de palacio y reducido a una indigencia vergonzante para un nieto de Herodes el Grande, la vida en Roma se hace imposible para él. Se encuentra abatido, consternado y agobiado por una situación financiera que le provoca una angustia insuperable, de modo que, siguiendo la sugerencia de Cipro, opta por regresar a Judea. Pero tiene que hacerlo en secreto, burlando incluso la vigilancia a la que sus prestamistas lo tienen sometido. Una noche, cuando nadie lo espera, Agripa y su esposa escapan de Roma, ocultos como dos ladrones entre las sombras, y embarcan en secreto en Ostia, en un barco mercante, rumbo a Cesarea, gastando en los dos pasajes sus últimas monedas. De nadie se despiden y, de momento, los acreedores quedan burlados y los amigos desconcertados. Creo que, al menos por el momento, es mejor no molestar a mi tío Antipas, le dice a su mujer. Pero habíamos quedado en que le pedirías un cargo. Protesta Cipro. Antes debo hacerme a la idea de cuál es mi verdadera situación en Israel. Hace tiempo que falto de mi tierra y desconozco cómo me recibirá. Aún mantienes aquí algunas propiedades. Reclámalas al menos. De momento, lo más prudente es obrar con cautela. Busquemos refugio en Herodías. Ella es tu hermana y, por lo que sabemos, su ascendencia sobre Antipas es enorme. Ella nos acogerá, insiste Cipro. Mi tío es un hombre poco dadivoso, y creo que no es nada afectuoso con sus parientes, y aún lo será menos si se presenta un cuñado lleno de deudas, que se acaba de escapar de Roma y al que hace años que no ve. Entonces, ¿a dónde vamos? Conozco al comandante romano que dirige la fortaleza de Malata, en la región de Idumea. Fuimos íntimos amigos hace algunos años. Nos acogerá y estaremos bajo su protección. Y en Malata se instala el matrimonio, donde vive alejado del mundo, protegido tras los altos muros de la fortaleza, sin nada que hacer salvo dejar pasar un tiempo lánguido y ocioso. Pasan los días y los meses. Julio Agripa tiene sus dos primeros hijos con Cipro y, se debate en medio de una tediosa espera de nada, añorante del frenético modo de vida de Roma. Su mente atormentada es presa de los más tenebrosos pensamientos. Su situación no parece tener remedio. ¿Puede ser el suicidio una salida? En Roma ha conocido a brillantes pensadores estoicos de los que ha escuchado que el último recurso de un hombre sensato, ante la más desesperada de las situaciones, siempre está en su mano. La puerta está abierta, es la conocida frase que repiten cuando, como filósofos, se plantean acabar con una vida indigna y miserable. Este es su caso, de modo que Agripa piensa que tal vez ha llegado su hora y que debe franquear con dignidad el último y definitivo umbral, con lo que arreglará su situación. Cipro y sus hijos encontrarán refugio seguro en Herodías. Cipro participa de la tristeza de su esposo. Lo escucha, en alguna ocasión, hablar de la conveniencia de poner fin a su lenta agonía y, aunque no menciona nunca delante de ella la palabra partida y mucho menos suicidio, no cabe duda de que está en su mente, como indican las más que evidentes insinuaciones, algunas demasiado directas, como cuando le dice, «Me gustaría que me acompañaras en mi último viaje». Desesperada y temerosa de una resolución tan drástica como terrible, Cipro no aguanta más y decide escribir en secreto a Herodías. En la misiva se lamenta con una inmensa amargura de la situación en la que vive, agravada por el recuerdo de los momentos dichosos y alegres vividos en Roma. La carta acaba con una frase patética, «Ayúdame, Herodías, te lo suplico invocando al Altísimo y a la memoria de vuestros padres, o me temo que muy pronto te quedarás sin hermano, yo sin esposo y mis hijos sin padre». Tras recibir el angustioso mensaje de ayuda, Herodías siente que una inesperada pena anida en su corazón. Con sus desgarradores lamentos, Cipro logra conmover a su cuñada, sobre todo con una descripción un tanto histriónica de la lamentable situación de su hermano. Herodías, apesadumbrada, se conmueve. Decide hablar con su esposo, y está segura de que logrará convencerlo de la urgente necesidad de prestar ayuda a sus parientes. Finalizadas las fiestas de la Pascua, el tetrarca e hipódamo regresan a Galilea. Antipas disfruta nuevamente del lujo de su palacio de Tiberiades y de cierta tranquilidad tras la amenaza del nabateo Aretas, los problemas causados por Juan el Bautista y el proceso a Jesús de Nazaret. Pero el hado mueve a su, pocos días después de recobrada la calma, Antipas lee tranquilamente unos documentos en su mesa de trabajo. De repente entra en la sala Herodías, desconsolada, e interrumpe su tarea. Acabo de recibir un angustioso mensaje de mi cuñada Cipro solicitando mi ayuda, y tras leerlo me embarga una enorme angustia. Su escrito está lleno de desgarradores lamentos y me describe con gran tristeza la penosa situación que está viviendo su familia, tan terrible que mi hermano Julio Agripa siente deseos de suicidarse. Es urgente que les prestemos nuestro apoyo. Herodías, apesadumbrada, trata de convencer a su marido para que ayude a su sobrino y cuñado, pero al oír el nombre de Julio Agripa, Antipas se siente incómodo y se pone en actitud defensiva. ¿Qué ocurre ahora? No será difícil para ti encontrar un puesto para tu cuñado y sobrino. Seguro que hay alguna vacante en el ejército o en las oficinas de la administración, demanda Herodías con insistencia. Antipas duda. Conoce bien la mala fama que rodea a su pariente Agripa y la simple mención de su nombre no le resulta nada agradable. Para él no es recomendable tener al lado a un tipo como ese, que degrada la imagen de la familia y que supone un mal ejemplo para el pueblo de Galilea. Además, ¿qué pensará Tiberio, que sabe ya que su sobrino y cuñado ha huido de Roma, si nombra para un cargo importante a un individuo tan detestable? No le interesa ahora al tetrarca que estalle cualquier nuevo escándalo y que llegue hasta los oídos del emperador. Y luego está su relación personal. Es bien sabido que los cuñados, tío y sobrino, se odian y se desprecian desde hace mucho tiempo. Tengo que pensarlo despacio. Te lo comunicaré en cuanto lo haya decidido. Ahora mismo necesito despachar estos documentos. Herodías guarda silencio un tanto molesta y despechada. Antipas remacha. Mi cuñado Julio Agripa está dispuesto a enredar todo lo posible para disfrutar de la buena vida a costa de los demás. Herodías se siente más irritada aún y replica. Nuestra madre, Berenice, cuidó con todo esmero de su educación. Tras tres años de estudio en Jerusalén lo envió a Roma, para que completara su formación con los mejores preceptores del imperio. Sabes bien que Berenice era amiga de Antonia y de su esposo de Ruso el Mayor, padres de Claudio y Germánico, y consiguió que esta noble familia acogiera a su hijo en su casa. Debo confesar que tu hermanito Julio Agripa demostró ser un muchacho vivo y despierto, y que realizó notables progresos en la escuela para jóvenes hijos de Patricios. Allí se rodeó de buenos amigos y, si hubiera querido, habría aprendido buenas cosas. Sé también que frecuentó a Ruso el joven, el hijo del emperador Tiberio, y que trabó con él una sólida amistad. Y también con Cayo Calígula el sandalita, hijo del admirado germánico. ¿Por qué no lo acompañó en algunas de las campañas de su padre y aprendió a ser hombre de provecho? Herodías no tiene más remedio que tragárselo de hermanito y el resto de las palabras de su esposo, que demuestra estar al tanto de la vida de su cuñado. El fallecido Druso y Cayo eran inteligentes y brillantes, pero caprichosos y volubles. Sobre todo Cayo. ¿No lo conoces? Yo sí, desde muy pequeño, y sé bien que su mirada destila pérfida astucia, mezclada con fingida inocencia, intensa lascivia y profunda maldad. Ambos estaban henchidos de orgullo y soberbia por su alto linaje como miembros de la familia imperial. Pero Druso murió y tu hermano se quedó sin apoyo. Calígula se siente intocable, como si fuera un hijo de héroes divinos, desprecia al vulgo y ama el lujo y la prodigalidad. Se le consiente casi todo por su afabilidad y viveza, y es especialmente libertino. Aunque confieso que, a mi parecer, tiene una inteligencia superior a la de sus colegas. Herodías percibe cómo su esposo odia a Roma, a esa Roma encarnada en Tiberio y su entorno que no le permite alcanzar lo que más desea, el trono de Israel. Son sus amigos, justifica Herodías. Por lo que sé, Agripa se lleva de maravilla con el pervertido Calígula, pues desde que llegó a Roma comparten aventuras y secretos. No me extraña que acabe siendo tan malvado como él. Herodías cae en la cuenta de que su marido presta más atención a la vida de su hermano que lo que ella misma podría haber pensado hasta el momento. Una duda surge en su mente. ¿Acaso lo temes? Pregunta Herodías. Antipas se muestra molesto por la pregunta y guarda silencio. Su esposa ignora todo de la vida anterior de su hermano. Agripa supo bien a quién arrimarse en Roma y comprendió enseguida que, si quería que su vida avanzara por un camino de honores y éxito, debía ganarse el afecto de los más poderosos de la urbe. Y Cayo Calígula, por su linaje y su habilidad para atraer a la gente, era uno de ellos. Antipas continúa intentando debilitar la posición de su esposa. ¿Por qué no volvió tu hermano a Israel al acabar su período escolar? No, al contrario, decidió seguir viviendo en Roma, aunque desligado de la tutela de Antonia y su marido Druso el Mayor, en cuya casa carecía de la libertad y la independencia de movimientos que necesitaba. Herodías desconoce también qué es lo que en realidad pretende su hermano, pero percibe en su marido una tremenda desconfianza. Quizá no fuera tan grande la fortuna heredada por Agripa, mas para un joven de veinte años resultaba suficiente si hubiera sabido gastarla con moderación. Es mi hermano, y no puedo dejar que se hunda en la miseria y muera en la pobreza. Haz algo por él, te lo pido, te lo ruego. Te lo suplicaré si es necesario. Antipas, presionado por la obstinada insistencia de Herodías, acaba cediendo muy en contra de su voluntad. Está bien. Acaba de morir Agatocles, el agoránomo supervisor del mercado de abastos de Tiberiades. Ese puesto queda vacante, quizá le interese a tu hermanito. Perfecto. Así lo tendré cerca, y si no me fío de su trabajo, al menos lo podré controlar. Aunque tal vez a mi cuñado no le guste ese oficio. Quizá considere que ser inspector de un maloriente mercado no es un cargo apropiado para un nieto del glorioso Herodes. Antipas se solaza con su ocurrencia. No deja de ser un impuesto remunerado. Será suficiente, por el momento. Herodías se siente complacida. Una vez más logra arrancar de su marido una decisión favorable a sus propósitos. En cuanto Antipas da el visto bueno al nombramiento de su sobrino y cuñado, Herodías envía un correo urgente a Cipro para comunicarle la noticia. Agripa, acostumbrado a vivir de renta sin otra preocupación que gastar más de lo que dispone, se siente molesto con ese ofrecimiento, incluso piensa rechazarlo. Pero no tiene más remedio que aceptar, aunque de mala gana, la propuesta ante la insistencia de su esposa para que no desprecie a su poderoso pariente. El salario de inspector de abastos es modesto, pero Agripa no está en condiciones de elegir. Mejor eso que hacer frente a los acreedores que lo acosan en Roma o que volver a encerrarse en la fortaleza de Malata a vivir de la caridad de un romano. De modo que, a regañadientes, acepta el cargo. Durante algún tiempo, Antipas se olvida de su sobrino, al que Herodías hace llegar de su propio peculio algunas cantidades de dinero para complementar el menguado salario de inspector del mercado. Las semanas transcurren plácidas, sin especiales contratiempos, en una lánguida rutina. Pero un día los dignatarios de la ciudad de Tiro invitan a Antipas, como es costumbre anual, a participar en las fiestas en honor del dios Melkart, durante las cuales se celebran suntuosos festines, representaciones teatrales, competiciones y juegos atléticos. Pese a tratarse de una divinidad pagana, abominable a los ojos de los judíos, el tetrarca acepta la invitación. Le agrada la idea de alejarse por unos días de Galilea y disfrutar de esa semana de asueto al lado de Herodías, sin más preocupación que divertirse con las comedias, admirar los juegos y disfrutar de los banquetes. Pero antes de partir, a Herodías se le ocurre una inesperada idea. Querido esposo, Agripa y Cipro llevan aquí en Tiberiades una vida retirada y sencilla. Supongo que echarán de menos el bullicio de la capital del imperio. ¿Qué te parece si los invitamos a que vengan con nosotros a Tiro y disfruten así de unos días de distracción? Antipas tuerce el gesto y aprieta los dientes. Medita unos momentos antes de responder. No le agrada en absoluto la propuesta, pues su relación con Agripa sigue siendo fría y distante, pero no es capaz de negarse a uno solo de los deseos de su esposa. De acuerdo, acepta al fin. Gracias. Disfrutaremos mucho. Cipro es una mujer de trato muy cordial, dice Herodías. Ella tal vez, pero mi sobrino Agripa es un petulante engreído, hinchado de unos aires de grandeza que no se corresponden con su verdadera situación. Lo han pasado mal. Debes comprenderlo. No es fácil abandonar de repente una vida regalada en Roma, sin carecer de nada, para vivir casi en la indigencia. Es un tipo antipático, a pesar de nuestro doble parentesco, o quizá por eso, no me cae nada bien. Lleva tu misma sangre y, además, es mi hermano. Herodías recuerda a su esposo lo que no es necesario destacar, pues ya se encarga ella de que no lo olvide nunca. La comitiva del tetrarca llega a tiro a tiempo para la ceremonia inaugural de los juegos en honor de Melcarx. A su finalización, los magistrados de la ciudad celebran un banquete en Agasajo a tan ilustre huésped, al que también asisten Agripa y Cipro, que aceptan gustosos la invitación. Los platos servidos durante el agape son excelentes. Sopas y pescados aderezados con la variedad más fina de garún, esa deliciosa y contundente salsa elaborada en factorías de Hispania, deliciosos lomos de gacela asados con hierbas aromáticas y especias orientales, pasteles de carne, tartas de almendras y pistacho, sorbetes de frutas. Y todo ello regado con deliciosos vinos rojos de Siria y dulce malvasía de rodas. El vino corre en abundancia, y las lenguas se desatan. El viejo poeta afirma que en el vino, la verdad, y así es porque, en un momento de euforia, Antipas observa a su sobrino, que come y bebe cerca de él, y habla en voz alta, para que lo oiga con claridad. Hoy en día, los mantenidos pierden incluso la vergüenza. En otro tiempo reconocían los regalos de sus mecenas, pero ahora ni siquiera se molestan en dar las gracias. Agripa, que bebe ambrosía de una copa de plata, se gira hacia su tío, con evidentes signos de malestar y recelo marcados en el rostro. Se hace un silencio espeso. Todos los comensales conocen la situación y saben que los dos parientes no se llevan nada bien. Herodías y Cipro se miran preocupadas. En los ojos de las dos mujeres se refleja rápidamente un cierto aire de angustia. Quizá ambas saben que la tensión entre sus dos esposos tiene que estallar en algún momento. La gratitud es propia de los humanos, no de los dioses, comenta de manera muy desafortunada a uno de los magistrados de tío para intentar romper el hielo del silencio formado en la sala de banquetes. Pero hay humanos que no lo entienden así, dice Antipas sin dejar de mirar a su sobrino con aire desafiante. ¿Te refieres a alguien en concreto, amado tío? Pregunta Agripa en un tono desabrido, remarcando cada palabra con procacironía. Me refiero a todos aquellos que no son capaces de ganarse la vida por sí mismos y que se pegan a otro como un piojo para chuparle la sangre. Insisto, querido tío, a alguien en concreto, a quien deja en Roma deudas que no puede pagar, y por las que está siendo buscado. El tetrarca habla con crueldad. Los efluvios del vino y la postura chulesca de su sobrino lo enfurecen. Al escuchar esas palabras, Agripa siente cómo se abren en su interior viejas heridas que ya creía cerradas. Fluyen a su mente los recuerdos de los prestamistas y usureros romanos reclamando el dinero que les debe, los meses perdidos en una fortaleza ignota en medio de la nada, el fracaso de su vida. No lo soporta más. Su posición es de extrema debilidad y carece de defensa alguna frente a las acusaciones de su tío. Los demás comensales callan. El banquete se abria, cesan las alegres carcajadas, se silencian las voces, se acaba la música. Cipro mira a Herodias. Las dos mujeres muestran en sus rostros la pesadumbre que las acongoja. Vámonos de aquí, le dice Agripa a su esposa, a lo que ayuda a incorporarse. Y ambos salen raudos de la sala del banquete. Poco después, un carruaje parte hacia Tiberiades con dos únicos pasajeros. Tras lo sucedido en el banquete de Tío, Julio Agripa decide que no puede seguir ejerciendo el cargo asignado por su tío, y que no debe permanecer en Galilea ni un instante más. De modo que dimite y decide, de acuerdo con su esposa, Cipro, dejar Tiberiades y dirigirse a Antioquía, donde esperan ser acogidos por el nuevo legado imperial Pomponio Flaco, de cuya amistad se aprecia. Cuando llegan a esta ciudad, el legado se muestra amable y los recibe con los brazos abiertos. Agripa le cuenta sus peripecias y exagera con respecto al enfrentamiento en tiro con su tío. Otra vez son dos parásitos. No tienen nada, de manera que se acomodan en unas estancias del palacio del gobernador, con el único consuelo de recuperar la estima de los romanos y poder regresar algún día a Roma colmados de honores. Sin embargo, Agripa desconoce que la fortuna, cuya faz no es siempre del todo agradable, mezcla la dicha con el malestar. En ese mismo palacio se hospeda Aristóbulo, su hermano, con el que hace tiempo que no tiene relación. Para mayor contrariedad Aristóbulo es uno de los sobrinos predilectos de Antipas, y su mensajero ante Tiberio cuando Aretas amenazó por vez primera con la invasión de Galilea. Al encontrarse de nuevo, los dos hermanos se miran con recelo. Ambos son ambiciosos, como buenos nietos de Herodes, pero los dos tienen objetivos diferentes. Mientras Agripa sueña con regresar algún día a Roma, recuperar el favor de Tiberio y saldar sus deudas, Aristóbulo espera que de su buena relación con su tío pueda sacar el mayor provecho político, bien un puesto excelentemente remunerado o, por qué no, sucederlo en el trono de la tetrarquía. Tenemos que volver a Roma, dice Agripa. Su esposa le toma la mano y procura hacerle sonreír con una caricia. El emperador Tiberio no lo consentirá. La vejez agria su carácter, y desde la muerte de su hijo Druso sufre enormes alteraciones en su humor, comenta Cipro. El tiempo cura todas las heridas. Es probable que vea en mí al amigo del hijo que la muerte se llevó, y que eso lo consuele de su dolor. Sabes que hace tiempo yo frecuentaba el Palacio Imperial y disfrutaba de la camaradería del difunto Druso. En esa época, el emperador me trataba con gran afabilidad, casi como un hijo. Bien, tal vez vuelva a confiar en mí y me otorgue el gobierno de alguna provincia. Calcis, por ejemplo. Esa sería la solución para nuestros males financieros, querido esposo. Nada perdemos por intentarlo. En esta tierra de oriente no nos quieren, y nada tenemos que hacer. No podemos regresar a Galilea ni deseo vivir a costa de lo ajeno durante el resto de nuestras vidas. ¿Y si el emperador ya conoce el incidente del banquete de Tío? Él y nuestro tío Antipas son muy amigos. Es demasiado irrelevante como para despertar el interés de Tiberio. ¿Y cómo piensas regresar a Roma? No tenemos dinero ni siquiera para pagar el pasaje. Descuida, lo conseguiré, sentencia a Gripa. El nieto de Herodes pasa los largos días de Antioquía maquinando quiméricos planes de grandeza. Se imagina de nuevo ante Tiberio, y cómo éste lo agasaja y lo nombra gobernador de una importante provincia imperial. Entretanto, Aristóbulo se siente cada vez más incómodo con la presencia de su hermano, y por tener que compartir techo en el palacio del legado Pomponio Flaco. No pasa un momento sin que piense en algún plan para desembarazarse de él, hasta que un día. Hace tiempo que las ciudades de Damasco y Sidón mantienen una enconada pugna por el dominio de la zona fronteriza de Itúrea. Se trata de una región próspera, moteada de colinas en cuyas suaves laderas crece el trigo y florecen los frutales en abundancia gracias a las fértiles aguas del río Leontes. La comarca es célebre por sus aromáticas frutas y sus delicados productos de huerta. La disputa de las dos poderosas ciudades por hacerse con su dominio dura ya varios años, y todo parece indicar que todavía se va a alargar por algún tiempo más, salvo que el gobernador Flaco, a cuyo arbitraje se prometen los magistrados de las dos ciudades, decida una solución que acabe definitivamente con la disputa. Los de Damasco, conocedores de que Agripa, el nieto del poderoso Herodes, reside en el palacio del legado en Antioquía, deciden hacerle una visita y le proponen un plan. ¿Qué queréis de mí, honrados magistrados de Damasco? Les pregunta Agripa tras recibirlos en Antioquía. Sabemos que mantienes una buena amistad con Pomponio Flaco y estamos dispuestos a hacerte una buena oferta sin medias por nosotros. ¿Qué pretendéis? El gobernador tiene que decidir a quien entrega el dominio de una comarca fronteriza de Itúrea, si a los de Tiro o a nosotros. Suponemos que la resolución será muy pronto, y te daríamos una excelente compensación económica si consigues que otorgue esa concesión a Damasco. Vaya. Supongo que esa comarca es rica. Bastante rica, sobre todo en hortalizas, frutas y trigo. Y mi trabajo consiste en convencer al gobernador para que os la ceda. Así es. ¿Y cuánto? Veinte mil sestercios. No es tan rica, entonces. Treinta mil. Que sean cuarenta mil, y ya podéis ir contando con el trigo de esa comarca. Sea, ¿asienten un tanto molestos los damascenos? Aquí tienes un pequeño adelanto, el resto lo recibirás cuando logres convencer al gobernador. Agripa sonríe cuando recibe una bolsa con varias monedas del jefe de la delegación de Damasco. Si todo sale como ha pensado, habrá ganado una buena suma de dinero, y sólo con darle un consejo al gobernador Flaco. En los días siguientes, Agripa pone todo su empeño en convencer a Flaco para que se incline a favor de la petición de los de Damasco. A cada momento que tiene oportunidad habla ante el legado de Siria de las excelencias de esa ciudad, del buen gobierno de sus magistrados y de su fidelidad a Roma. Ante tanto halago y tan patente, Aristóbulo, que no pierde ojo de lo que pasa, intuye que se está tramando algo interesante. Su hermano nunca hace nada gratis, y tanta afectividad hacia los de Damasco lo sorprende, de modo que decide investigar por su cuenta. Tras varios días de indagaciones se entera de la visita de los delegados damascenos a Agripa, y logra alguna información sobre las causas de esa misión. El dinero puede conseguirlo casi todo, y a Aristóbulo le bastan un par de puñados de monedas para enterarse de lo que le conviene. Le falta tiempo para presentarse ante el gobernador, que lo recibe en audiencia. Cuando se presenta ante Flaco, revela el porqué del interés de su hermano Agripa en los de Damasco. Mi hermano ha sido sobornado por los damascenos para que influya en tu decisión sobre la cesión de esas tierras de Itúrea que se disputan con los de Tiro. ¿Es eso cierto? No tengas la menor duda, flaco. El legado romano enrojece de ira. Se levanta de su silla, aprieta los puños y procura calmar su indignación. ¿Estás completamente seguro? Reitero la pregunta. Está comprobado. Tengo plena seguridad en lo que te digo. ¿Lo repetirías delante de tu hermano? Por supuesto. Flaco ordena a uno de sus guardias que acuda en busca de Agripa y que lo traiga enseguida a su presencia. Poco tiempo después, el esposo de Cipro, con cara de circunstancias, se presenta en la sala de audiencias del palacio del gobernador de Siria. Su rostro muda de aspecto al ver allí a su hermano Aristóbulo, y no presagia nada bueno. ¿Qué tienes que alegar? Le pregunta el gobernador. Agripa, desconcertado, titubea. ¿Alegar? ¿Alegar qué? Con tu comportamiento pones en entredicho el buen nombre del imperio y juegas con mi honor, asienta con toda firmeza flaco. No sé a qué te refieres. ¿A tu soborno? Yo no. Si los de Sidón se enteran de que tú has aceptado un soborno de los de Damasco, pensarán que yo también estoy implicado en ese asunto y colegirán que mi arbitraje no es limpio ni neutral. ¿Y si eso llega a oídos del emperador, sabes cuál será mi destino? Yo. Lo siento. Necesito el dinero, no pensé que pudiera perjudicarte, no. Cállate. Recoge ahora mismo tus cosas y desaparece de inmediato de Antioquía. No quiero volver a verte nunca, ni a ti ni a tu mujer ni a tus hijos, flaco habla con absoluta determinación y de manera inapelable. Lo siento, lo siento. Balbucea Agripa, que baja los ojos avergonzado y humillado. En recuerdo de los viejos tiempos en los que disfruté de tu amistad en Roma, no pondré este caso en manos del emperador, porque eso supondría, con seguridad, tu muerte por alta traición. Flaco se acerca y coge por el vestido a Agripa, Maldito idiota, yo mismo debería enviarte ahora a la cruz, para que murieras lentamente y te pudrieras luego durante semanas a la vera de cualquiera de los caminos que llegan a Antioquía. Sal de aquí y vete de mi vista para siempre, porque si nuestros destinos vuelven a cruzarse, te juro por todos los dioses que te desollaré como a un cerdo y, dejaré que las alimañas devoren tu cagoña. A Julio Agripa no le queda otro remedio que abandonar Antioquía, para gran gozo de su hermano Aristóbulo. Apenas tiene tiempo para pensar a dónde ir. No puede regresar a Galilea y carece de dinero para volver a Roma. Tal vez, piensa una vez más, lo más digno sea actuar como los estoicos y dejar la vida con dignidad y entereza. Una muerte noble expía cualquier mancha anterior. Sí, eso es lo mejor, acabar de una vez, dejar este mundo y arrojarse a las tinieblas, entre las sombras por donde vagan los muertos. ¿Pero qué será entonces de Cipro y de sus hijos? Quedarían desamparados, a merced de cualquiera de sus enemigos, y podrían sufrir graves daños. Humillado, corrido y desesperado, pasa entonces por su cabeza una arriesgada idea. No me queda otra vía que visitar a Tiberio. Me arrastraré a sus pies, me humillaré cuanto sea necesario, le dice a su esposa. No debes hacer regreso. Semejante decisión es un total de satino, asienta Cipro. No hay otra salida. Si viajas de nuevo a Roma, te abandonaré. Las palabras de la esposa suenan cargadas de determinación. No pasaré por la vergüenza de encontrarme con los acreedores que dejamos en la urbe, y no quiero ver a mi esposo mendigar albergue y comida a ese viejo lascivo y caprichoso que se sienta en el trono imperial. Tengo que ir, Tiberio es ahora nuestra única esperanza. Si te vas, yo regresaré a Palestina con nuestros dos hijos. Le pediré a tu hermana Herodías que vuelva a acogernos, y sé que lo hará. No permitirá que sus sobrinos y su cuñada vivan en la indigencia. Hazlo si así lo consideras oportuno, pero yo me voy a Roma. Toma, estas monedas son todas las que quedan del adelanto que recibí de los damascenos. Entonces, ¿te marchas, a pesar de lo que te he dicho? Sí, está decidido. Cipro chilla, se mes a los cabellos y llora desconsolada. Agripa se acerca e intenta abrazarla, pero ella lo rechaza apartándose de su lado. Al fin, se calma. De acuerdo. Marcha a ver a Tiberio si eso es lo que quieres. Yo y mis hijos nos quedamos. Al menos acompáñame a Ptolemaida y quédate conmigo hasta que encuentre un navío que me lleve a Roma. ¿Me has dado todo el dinero, cómo pagarás tu pasaje? Pregunta Cipro. Conozco a un liberto de nombre Pedro. Fue esclavo de mis padres hace tiempo, en Jerusalén. Mi padre le concedió la libertad y sé que desde entonces ha prosperado mucho gracias a su habilidad en los negocios. Él me prestará ese dinero. La familia de Cipro y Agripa sale de Antioquía y se dirige a Ptolemaida. El liberto Pedro, hombre rico y avaro, recibe al hijo de sus antiguos amos. Necesito que me prestes dinero para sufragar mi viaje a Roma, le dice Antipas tras un breve saludo. ¿Cuánto? Cinco mil dragmas de Atenas. Cinco mil. ¿Acaso quieres comprar toda Roma? Ironiza Pedro. Los necesito. Voy a ver al emperador, y espero que me conceda sus favores. Es mucho dinero y, por lo que he oído, no tienes avales ni garantías para devolverlo. Claro que los tengo. La amistad del emperador. ¿No te parece suficiente aval? Pedro reflexiona. Es un tipo astuto al que no le gusta el riesgo. Me he enterado de cosas. Te precede fama de mal pagador. Te lo ruego, préstame ese dinero. Te juro por lo más sagrado que te lo devolveré. No me fío. Por el recuerdo de mi padre, él te liberó. Dos mil quinientos. No puedo dejarte más. Está bien, me arreglaré con eso, acepta Agripa. Pero deberás devolverme veinte mil. Veinte mil a cambio de dos mil quinientos. Eres un usurero. Negocios, amigo, negocios. Tú necesitas ese dinero, y no hay nadie en todo el imperio que te lo preste. Si lo hago yo, corro el riesgo, más que probable, de no volver a ver nunca más ese dinero, de modo que... De acuerdo, de acuerdo. Me tienes atrapado. Prepararé el dinero y el recibo. ¿Cuándo embarcas? En tres días. Ya tengo apalabrado el pasaje en un navío que transporta rollos de seda y perfumes. Solo me hace falta el dinero, dice Agripa. En ese caso, mañana iremos a la oficina del gobernador de Toremaida para firmar el documento de préstamo. Todo parece en regla. Agripa tiene su dinero y Pedro su documento de préstamo. Pero una inesperada situación no tuerce todo en el último momento. El navío está listo en el muelle, presto para elevar anclas y zarpar. Los marineros cargan las últimas provisiones. Agripa se está despidiendo de su esposa y de sus hijos. Ya nada se interpone entre él y Roma. Pero entonces, unas voces resuenan sobre el muelle. Los curiosos que aquella tarde presencian la partida de los barcos se apartan ante el sonido de unos pasos marciales. Un pelotón de soldados avanza compacto y decidido hacia la nave donde Agripa habla con su esposa. Agripa se inquieta. Intuye que aquella inesperada presencia tiene algo que ver con él. ¿Quién manda este barco? Pregunta el oficial que encabeza la tropa. Yo soy. ¿Qué deseas, centurión? El capitán de la nave mercante identifica enseguida los entorchados del comandante del pelotón. Vengo en nombre de Erenio Capito, gobernador imperial de la muy noble ciudad de Jannia, proclama el centurión henchido de orgullo por tan pomposo título. El gobernador ha dictado la siguiente orden. El centurión despliega un rollito de pergamino y lee con cierta dificultad. El ciudadano Julio Agripa no podrá abandonar la provincia de Siria sin antes restituir las trescientas mil piezas de plata que debe al tesoro imperial desde su estancia en Roma. Yo, Erenio Capito, legado imperial, nombrado ejecutor de esta deuda. Aquí tienes el documento. Puedes comprobarlo. El centurión le muestra el pergamino con la resolución al capitán de la nave. Agripa contempla a los soldados apoyado en la amura de Estribor, rodeado de su familia, a bordo del barco para la última despedida. El nieto de Herodes está atónito ante lo que acaba de escuchar. Maldice su mala suerte. Si hubieran zarpado sólo una hora antes, aquella orden no habría llegado a tiempo. Piensa deprisa y reacciona. Yo soy Julio Agripa, proclama desde el barco. Pagaré esa deuda, no tengas la menor duda, centurión. Pero no dispongo aquí de esa cantidad. Precisamente estaba a punto de viajar a Roma para saldar allí ese pago. Si nos permites zarpar. Tengo órdenes de retenerte aquí. Y además, este barco queda confiscado por orden del gobernador Erenio Capito. Atardece en Toremaida. El sol declina en el horizonte y comienza a fundirse con el mar. Muy pronto la oscuridad se apoderará de la luz. Agripa se agita y busca una respuesta que le permite ganar tiempo. Muy bien. Cumpliré tus órdenes, centurión, pero ya es tarde para buscar posada y, como puedes ver, me acompañan mi mujer y mis hijos. Deja que al menos pasemos la noche a bordo de este navío. No sé. Permíteme que pase con mi mujer esta noche aquí. No tenemos otro sitio a dónde ir. Está bien, está bien. Podéis permanecer a bordo por esta noche, pero mantendré el barco bajo vigilancia, no vaya a ser que se te ocurra alguna treta. Te lo agradezco, centurión. Vosotros. El oficial señala a tres de sus hombres. Permaneceréis toda la noche aquí, y no perdáis ojo a este barco. En cuanto se retira el pelotón, Agripa respira aliviado. Tiene un plan muy arriesgado, pero no le queda otra salida. Con la primera oscuridad habla en secreto con varios marineros, a los que promete entregar cien dragmas áticos por cabeza si lo ayudan a desembarazarse de los soldados. Seis de ellos están de acuerdo. Pasada la medianoche, cuando los soldados caen en la somnolencia, Agripa, con la ayuda de los marineros, los maniata. Después, con todo sigilo, sueltan las amarras y reman con cuidado, evitando provocar el mínimo chapoteo, hacia la bocana del puerto. Despacio, se alejan en la oscuridad de la noche, salen a mar abierto y, siguiendo la ruta de las estrellas, ponen rumbo a Occidente. Ahora, además de un moroso, Agripa es también un fugitivo. 31. Agripa ante Tiberio. Cipro está muy enojada. Ella no quiere ir a Roma, pero se ve arrastrada a huir con su esposo. Ya en Altamar, habla con Agripa y se muestra rotunda. Tú puedes ir a donde quieras, a Roma o al fin del mundo, pero yo no voy a acompañarte. Voy a Roma, le contesta Agripa. En ese caso, ordena al piloto que ponga rumbo a Alejandría. Allí bajaremos mis hijos y yo de este barco, y tú podrás seguir tu rumbo. Estamos juntos en esto. Seríamos una carga para ti. Además, yo no deseo volver a Roma como una convicta. Y tú no deberías hacerlo como un fugado de la justicia imperial. Ese cambio retrasará mi viaje varios días, quizás semanas. ¿Qué importan unos cuantos días más cuando está en juego nuestro destino? Ordena que este barco recale en Alejandría. Allí ya encontraré el modo de regresar a Israel y esperaré tu regreso. Está bien. Lo haremos como deseas. Agripa acepta la propuesta de Cipro. Suele comportarse de modo imprevisible, con excesivos vaivenes. A veces se preocupa en exceso de los problemas de la familia y toma decisiones rápidas, pero en ocasiones se torna reflexiva y se muestra dubitativa. Rumbo a Alejandría. Ordena a Agripa. ¿Cómo? El piloto se extraña ante la orden tan tajante. Ya me has oído. Vamos a Alejandría. Allí dejaremos a mi esposa y a mis hijos, y luego seguiremos rumbo a Roma. Eso encarecerá el viaje. Te pagaré por ello. Como desees, asiente el piloto, que de inmediato mira al cielo, calcula la posición de las estrellas y marca el nuevo rumbo. Por fortuna, el cielo está libre de nubes y para un experimentado marino no es nada complicado poner rumbo sur. Ya está. Rumbo a Alejandría, precisa Agripa al observar el giro que traza la nave en busca del nuevo destino. Además, si ese centurión tiene la ocurrencia de salir con algún barco en nuestra persecución, pondrá rumbo a Roma. Nunca se le ocurrirá buscarnos en Alejandría. Cuatro días después, con viento favorable, avistan el fuego que arde en lo alto de la torre de la isla de Faros, el brillo de la fogata que sirve de referencia a todos los barcos que navegan por la costa de Egipto. Ahí está Faros, señala el piloto orgulloso de su pericia para llevar la nave hasta Alejandría sin haber corregido ni una sola vez el rumbo desde que Agripa le señalara el nuevo destino. Conforme se acercan a la inmensa antorcha, la luz del amanecer se va apoderando de las tinieblas, y al fin pueden ver la línea de la costa y la enorme torre de trescientos codos de altura en cuya terraza brilla la luz que orienta a los barcos. Es magnífico. Exclama Agripa a la vista de Faros, y mucho mayor de lo que había imaginado. Es una obra digna de los dioses. Varias decenas de esclavos mantienen el fuego encendido toda la noche. ¿Cómo suben la leña hasta allá arriba? Pregunta Agripa. El ingeniero griego que lo construyó dispuso un complejo sistema de polipastos y ascensores que permite elevarla con poco esfuerzo. Entran en el puerto dejando a estribor la torre de Faros, majestuosa y colosal, y atracan en un muelle atestado de mercancías que se cargan y descargan en varios barcos a un ritmo frenético. Necesitaremos dinero para pagar los costes del puerto, le dice el capitán de la nave. Agripa planea cómo conseguir más dinero en Egipto. Recuerda que hace tiempo conoció en Roma a Alejandro, que ocupa ahora el puesto de primer magistrado de Alejandría. Descuida. Tendrás todo el dinero que necesites. Ya en tierra firme, mientras los marineros se encargan de revisar la nave, Agripa se dirige a las oficinas de la prefectura imperial en Alejandría. El nieto de Herodes confía en que su amigo Alejandro siga al frente de un cargo tan importante, y pregunta por él, presentándose a los guardias como un amigo personal del emperador Tiberio. Los guardias que custodian la puerta dudan, pero no se atreven a rechazar a alguien que se presenta con semejantes credenciales. Momentos después, Alejandro sale al patio y al identificar a Agripa lo saluda con un afectuoso abrazo. Viejo amigo. Vaya sorpresa. ¿Qué haces en Alejandría? Viajo a Roma, donde me espera el emperador. Pero antes he decidido recalar en esta ciudad para dejar aquí a mi esposa y a mis dos hijos. No tengas cuidado por ello, yo me encargaré de que estén seguros en tu ausencia. También te rogaría un gran favor. Dime lo que quieras, y si está en mi mano, cuenta con ello. Necesito dinero para continuar mi viaje. Cuanto tenía lo dejé en Galilea. Agripa confía en su capacidad de persuasión. Está acostumbrado a pedir dinero y va a embaucar a cuanto sea preciso para conseguirlo. Tiene tanta práctica en ello que sabe cómo ablandar el corazón de sus víctimas, a las que siempre consigue sonsacar una buena bolsa de monedas. ¿Podrías prestarme algo? Te firmaré un recibo, por supuesto, y te lo devolveré con intereses una vez llegue a Roma. Alejandro es astuto. Además del cargo que ocupa, es hombre de negocios que se ha hecho rico comerciando como intermediario con mercaderes de Roma y de Egipto. Además, está al tanto de la verborrea que utiliza Agripa para seducir a incautos y conseguir dinero que luego nunca devuelve. ¿Cuánto necesitas? «500.000 dragmas», responde Agripa pronunciando tan ingente cantidad sin pestañear, como si estuviera pidiendo un capote para protegerse de la lluvia. Lo siento, viejo amigo, pero en estos momentos no dispongo de semejante cantidad en efectivo. «No puedo ayudarte». «Me acompañan mi mujer y mis dos hijos», comenta Agripa con tono desolado. «Te pido que te compadezcas de ellos. Se quedarán contigo como garantía de que te devolveré ese dinero». Alejandro reflexiona unos momentos. «Recuerda a Cipro, una mujer por la que sintió una enorme atracción cuando la conoció en Roma, y le seduce la idea de tenerla a su lado mientras espera el regreso de Agripa. ¿Puedes presentar algún aval? Mi esposa lleva consigo sus joyas. No cubren esa cantidad que te pido, pero... te lo ruego, apiádate de nuestra situación». Agripa se muestra lloriqueante y sumiso. Alejandro sabe que está fingiendo, pero en su cabeza vuelve la idea de que Cipro se queda en Alejandría, y que va a estar con ella durante varios meses, tal vez un par de años, e incluso es probable que Agripa no vuelva jamás, y entonces... «De acuerdo, te prestaré ese dinero, pero tu esposa y tus hijos se quedarán aquí, en Alejandría, a mi cuidado. Ellos serán tu aval por el préstamo». «Te lo agradezco, Alejandro, pero... acabaste de decir que no dispones de esa cantidad. Puedo entregarte ahora una parte de ese dinero, y el resto lo recibirás de mis agentes en Roma mediante un pagaré a tu nombre». «Sea». «Espero que tus planes en Roma sean lo suficientemente buenos como para que hagas frente a esta deuda que ahora contraes conmigo». «Ni lo dudes», sostiene Agripa. Alejandro miente. Dispone de dinero más que de sobra para cubrir los 500.000 dragmas solicitados por el nieto de Herodes, pero no se fía. Lo que pretende es comprobar que lo que Agripa le está contando es verdad y que se dirige a Roma, a visitar al emperador, como asegura. «En ese caso, recoge a tu mujer y a tus hijos y tráelos a mi casa hoy mismo. Mis esclavos prepararán un aposento para vosotros. Esta noche cenaremos juntos. Entretanto, ordenaré a mi escriba que redate los documentos del préstamo y el pagaré que llevarás contigo a Italia». La cena discurre con agrado, aunque a Agripa no le pasan desapercibidas las lastivas miradas que Alejandro dedica a Cipro. Al primer magistrado de Alejandría le gusta esa mujer, y le encanta la idea de que en cuanto parta su marido la tendrá en sus manos. Pero a Agripa sólo le preocupa su situación. No cree que vuelva a repetirse lo ocurrido en el puerto de Toremaida con la inesperada orden de captura dictada por Erenio Capito, pero, por si acaso, decide abandonar Egipto cuanto antes. Y más ahora que tiene concedido tan cuantioso préstamo y garantizada la seguridad de su familia. Aunque las miradas de Alejandro hacia Cipro. Esa noche, en la intimidad de la alcoba, Agripa habla con Cipro y la previene de las intenciones lascivas que se descubren en las miradas de Alejandro. De modo que urden un plan y convienen que tras la despedida, Cipro no regrese a casa del primer magistrado, sino que coja a sus dos hijos, bordee en una embarcación la costa del delta del Nilo y, cuando deje atrás el último brazo del río, camine hacia Galilea, siguiendo la ruta terrestre por la calzada que bordea la costa, y se dirija a Tiberiades en busca de la protección de su cuñada Herodias. Y que espere allí su regreso. Solo dos días después de la cena, y en cuanto el capitán de la nave recibe el dinero para pagar los gastos del puerto, la aguada y los suministros, Agripa da la orden de zarpar hacia Roma. Desde el muelle, Cipro y sus dos hijos lo despiden con lágrimas en los ojos. Mientras se aleja y las figuras de sus seres queridos se difuminan en la lejanía, Agripa siente un nervioso cosquilleo en su estómago. Está convencido de que Tiberio lo acogerá de nuevo y lo promocionará a un puesto relevante dentro del imperio, y que con ello solventará todas sus deudas y resolverá sus problemas de una vez y para siempre. Apoyado sobre la barandilla del puente de Popa, una amplia sonrisa se dibuja en los labios de Agripa. La travesía discurre con viento favorable y sin contratiempo alguno. El dióseo lo sopla constantes vientos de Popa y, tras una breve escala en Malta, el navío de Agripa atraca en Puteoli acompañado de presagios favorables. El nieto de Herodes está ansioso por dirigirse cuanto antes a Roma para presentarse ante el emperador, pero en el mismo puerto se entera de que Tiberio no está en la capital, sino en la isla de Capri, donde habita en su lujosísima villa. Sin dilación, toma el cálamo y le escribe una misiva. De Julio Agripa a Tiberio, pontífice máximo, consul y emperador, salud. Si estás bien, como espero, me alegro. Yo y mi familia estamos bien. Solicito permiso para dirigirme a Capri para verte, saludarte y rendirte pleitesía. Vale. Utilizando el mismo correo, Tiberio le contesta con más presteza de la esperada. De Tiberio, Augusto, a Julio Agripa. Me alegrará verte. Te espero con los brazos abiertos en Capri. Agripa se muestra muy satisfecho a la vez que un tanto sorprendido por la amabilidad del emperador. En el mismo barco que lo trae desde Toremaida y Alejandría, Agripa atraviesa el Golfo de Nápoles y desembarca en Capri. Los soldados de guardia en el pequeño puerto comprueban su identidad y lo escoltan, colina arriba, hasta el Palacio Imperial. Conforme va ascendiendo la empinada cuesta, Agripa disfruta del paisaje espléndido que ofrece la costa italiana, en la que destaca el perfil rotundo del monte Vesubio sobre las ciudades de Nápoles, Pompeya y Herculano, que esmaltan una agradable y zaraz campiña. Ya en lo alto de la isla, en donde se encarama como un nido de águilas la gran vida imperial, Agripa aguarda a ser recibido en audiencia. No tiene que esperar demasiado. Bienvenido a Capri. Tiberio saluda a su amigo con una amplia sonrisa. Ven, salgamos fuera, lejos de oídos indiscretos. Tiberio coge por un brazo a su visitante y lo lleva a una amplia terraza desde la cual se llega a divisar la cercana costa de Italia. Dos esclavos sirven unas bandejas con frutas, pasteles y copas de vino dulce especiado. ¿Cómo te ha ido en los últimos tiempos? Por lo que sé, has tenido algunos problemas, dice Tiberio. Los hados no me han sido propicios. Tuve que regresar a Palestina, donde mi tío y cuñado Antipas me ofreció un puesto en su administración. Antipas es un buen amigo y fiel al imperio. ¿Cómo se encuentra? Perfectamente, asienta Agripa con voz fingidamente meliflua. Como bien sabes, César, su gobierno en Galilea no tiene ningún problema por el momento, con excepción de la molesta vecindad del inquieto y odioso Aretas. Pero ese árabe y su reino de Nabatea están perfectamente controlados por tus legiones. ¿Y tus relaciones con Antipas? Son excelentes. Mi tío y cuñado se comporta conmigo de manera afable y muy cariñosa, miente Agripa. Entonces, ¿por qué has dejado el cargo que te ofreció? Pregunta Tiberio. Ah. Bien que lo siento, pero tu eficaz legado en Siria, con el que trabé amistad durante los años en que coincidimos en Roma, me reclamó para tratar unos asuntos particulares. Agripa vuelve a mentir. No dice nada de la ofensa que le profirió Antipas durante el banquete en cío, cuando ante los dignatarios de esa ciudad lo trató como a un perrillo faldero al que se le da de comer por compasión. Tampoco comenta su tormentosa relación con Flaco. Ni mucho menos su apresurada huida de Toremaida. En fin, me alegra informarte de que la situación en Galilea y en Peria atraviesa un período de calma y de paz. Mi corazón se alegra al escuchar de tu boca tan buenas noticias. Como portador de estas agradables nuevas, te pido que aceptes mi hospitalidad y permanezcas unos días en mi casa. Además, añade Tiberio con amable cortesía, tú, mi querido Agripa, conoces de antaño a algunos de los amigos que residen conmigo en esta isla, de modo que su compañía puede serte agradable y podrás recordar viejos tiempos. Agripa se muerde los labios. Un nieto del gran Herodes no debe consentir que lo traten como a un siervo, y eso es lo que hace con él su tío y cuñado Antipas. Pero el emperador es gran amigo del tetrarca, de modo que no tiene más remedio que mostrarse condescendiente y fingir. Sabe que tiene que jugar la baza de su falsa amistad con Antipas, y hacerlo en su provecho para sacar así el máximo partido de su recobrada relación con Tiberio. Pero no puede olvidar que en esos momentos Cipro y sus dos hijos ya estarán en Tiberiades, y, pese a la protección que sin duda les ofrecerá Herodías, la idea de que dependan de la caridad del tetrarca le remueve las entrañas con una sensación de rencor y odio que le amarga el alma. Acepto tu invitación con sumo agrado, César. Será estupendo rememorar tiempos de juventud. Agripa no menciona al desaparecido del uso, el hijo de Tiberio, con el que tantos buenos ratos compartiera en Roma. Sabe que el emperador se pone de muy mal humor en cuanto alguien le recuerda a su hijo fallecido. Instalado en un aposento próximo a los del emperador, Antipas disfruta durante tres días de la conversación de antiguos amigos en interminables tertulias, de espléndidos banquetes, de los placeres de la villa de Capri, y de largos y plácidos paseos entre los pinares de la isla. Al fin, todo parece sonreírle. Quizá llegue pronto el momento en el que Tiberio le ofrezca un puesto relevante en el imperio, quien sabe si incluso el gobierno de una provincia, y se acaben así todos sus problemas. Al cuarto día, tras el desayuno, Agripa sale a dar un paseo matutino por una escondida senda que bordea los farallones rocosos de la isla. Descubre un lugar apartado y discreto bajo el límpido azul celeste. De regreso a la villa, dos guardias le salen al encuentro. Julio Agripa. Clama uno de ellos, recoge tus pertenencias. Tienes una hora para salir de esta isla. ¿Qué? El nieto de Herodes muestra una cara de asombro. Órdenes del emperador. Con el correo imperial de esta mañana se ha recibido una carta del legado Erenio Capito, gobernador de Hamnia. Imagino que ya sabes de qué se trata. Agripa aprieta los puños y los dientes. ¿Qué ocurre? Balbucea nervioso Agripa. ¿No lo imaginas? El soldado muestra la carta delante de los ojos de Agripa. Yo. El emperador la acaba de leer. Erenio Capito informa que tienes una cuantiosa deuda con el fisco imperial y que usaste una treta para escabullirte de Siria. Es un error, un error. Clama Agripa. Error o no, el emperador no quiere volver a verte. Al escuchar de boca de su secretario el contenido de esta carta ha enrojecido de ira, y sabes, judío moroso, que no hay nada que enfade más a los amigos del emperador, ni a nosotros, su guardia, que verlo furioso. Lo puedo explicar. Llevadme a su presencia, os lo ruego. Ni lo sueñes. Has manchado la hospitalidad que te ha ofrecido. Tenemos órdenes expresas de que ni se te ocurra presentarte por aquí si antes no has saldado tus deudas. Las abonaré en cuanto llegue a Roma. Creedme. Tengo dinero con el que puedo afrontarlas. Guardo un pagaré en mi aposento. Lo firma el primer magistrado de Alejandría, tengo su aval, puedo pagar, puedo pagar. Solo tengo que ir a Roma y hacerlo efectivo, solo eso. Pues hazlo, pero entre tanto, ni se te ocurra ponerte a la vista del emperador, o tu cuerpo se despeñará por estos acantilados y será pasto de los peces. Vamos. Humillado de nuevo, Antipas recoge sus pertenencias y escoltado por los dos guardias desciende hasta el puerto de Capri, donde cada día atracan algunos navíos con suministros para la nutrida corte imperial. En uno de ellos, a la vista de los guardias, Agripa se embarca de regreso al continente. Durante el trayecto busca en su cabeza alguna escapatoria a su delicada situación, y tras sopesar varias alternativas decide que lo más oportuno es visitar a Antonia, la madre de Claudio y de Germánico. Sí, eso es lo que hará. Esa mujer, la más honorable matrona de Roma, tiene que recordar los buenos tiempos pasados, y seguro que su corazón se ablanda ante su desgracia. Antonia es una mujer admirable, siempre recatada y discreta, muy amante de su familia y de sus amigos, buena gobernanta de su casa pero firme y enérgica como pocas. Hace ya algún tiempo, tras la muerte de su esposo de Ruso, que vive alejada voluntariamente del ajetreo de las calles de Roma y de la vida social llena de festejos y celebraciones de los potentados, y reside retirada y tranquila en su lujoso palacio, del que apenas sale. Y como en otro tiempo fue la más íntima amiga de Berenice, la difunta madre de Agripa, lo quiere casi como a un hijo. La vieja matrona se alegra cuando un esclavo le anuncia que en el peristilo de la casa aguarda a ser recibido el hijo de su gran amiga. Antonia sale a su encuentro y lo saluda con una amplia sonrisa. Mi querido Julio Agripa. ¡Qué alegría volver a verte! Los mismos ojos que tu ilustre madre. Me alegro mucho, querida Antonia, de encontrarte de nuevo. Agripa se inclina reverente ante la matrona, a la que besa con delicadeza en una mejilla. Tu presencia me trae recuerdos deliciosos y muy placenteros. Ante tus ojos, rememoro aquellos felices días en que acompañabas a la escuela a mi hijo Claudio, al que todos despreciaban por cojo, tartamudo y bobo, y cómo te comportabas con él, con gran amabilidad. Recuerdo que tenéis la misma edad. Pero si estás aquí, después de tanto tiempo, debe ser por una causa importante. Necesito dinero, un préstamo. Ya me extrañaba que vinieras hasta mi casa solo para visitar a esta anciana. ¿Cuánto? Trescientos mil dragmas áticos. Agripa pronuncia esa formidable cantidad sin titubeos. Es mucho dinero. Te lo devolveré. No estoy segura de que me lo devuelvas. La fama que te acompaña parece señalar lo contrario, pero... Te lo devolveré, te lo juro. Yo quise mucho a tu madre, Berenice, de modo que lo haré por ella. Te prestaré esa cantidad. Gracias. Agripa respira aliviado. Pides ese dinero sin rodeos, sin excusas y sin sutilezas, de modo que estimo que tu situación debe ser desesperada. Lo es. Necesito ese préstamo para saldar mi deuda con el fisco estatal. Solo así podré tener acceso de nuevo a Tiberio. En dos días mi banquero te librará esa cantidad, pero se encargará en persona de que con ella pagues tu deuda con el Estado. No quiero ninguna sorpresa, ni siquiera del hijo de la que fue mi mejor amiga. Mi cuñado el emperador podrá decir que no le debes dinero a Roma. Mi gratitud hacia ti, querida Antonia, será eterna, dice Agripa utilizando toda la zalamería que es capaz de emplear cuando pretende seducir a alguien. No olvides nunca que lo hago en recuerdo de tu madre. El banquero de Antonia liquida la deuda de Agripa con el fisco, y éste se dispone de inmediato a regresar ante Tiberio. A pesar de sus barullos, sus embustes y su alocada vida, al emperador le cae bien el nieto de Herodes, y el viejo César, una vez que le informan de que la deuda con el fisco queda saldada, está dispuesto a recibirlo. Todos conocen bien la volubilidad del viejo emperador. Un día ríe y todo le parece extraordinario, y al siguiente se levanta de mal humor y pasa la jornada iracundo y apesadumbrado. Se comporta de un modo tan imprevisible como el de las nupes de tormenta en la montaña. Ven a visitarme a menudo. Tiberio se dirige a Agripa en cuanto lo recibe como si nada hubiera sucedido entre ellos, luciendo en su rostro su rictus más risueño. Esa es mi intención, siempre que tú lo desees, César. Nada es más placentero para mí que estar en tu presencia. Agripa se muestra más adurador si cabe que nunca. Te recuerdo bien, siempre andabas junto a mi nieto Tiberio gemelo, persiguiendo a las jóvenes esclavas por palacio y conversando como buenos hermanos. Somos grandes amigos, y esa relación jamás se olvida. Quiero proponerte una cosa, dice Tiberio. Ante esas palabras del emperador, Agripa siente una gran excitación. Tal vez haya llegado su gran momento. Me agradaría mucho que acompañaras y ayudaras a mi nieto Tiberio gemelo. Por lo que me cuentan, en los últimos tiempos no tiene amigos en los que confiar. Carece de madurez y necesita de alguien de su confianza y experimentado como tú que lo asesore y le ofrezca lealtad y consejo. No es esa la propuesta que Agripa espera. En realidad, lo que le suceda al nieto del emperador, a pesar de la amistad juvenil que los unió, le importa un comino, salvo que le afecte directamente, pero tiene que fingir para seguir ganándose la confianza de Tiberio y, así alcanzar algún día su verdadero objetivo. Haré lo que tú desees, César. Además, recobrar la amistad de tu nieto será para mí un enorme placer. En ese caso, regresa a Roma y visita a mi nieto, y reanudad vuestra antigua amistad. El nombre del emperador flanquea todas las puertas de Roma. Y todas se abren ante Agripa cuando se conoce que ya no tiene deudas con el fisco y que disfruta de la protección y la amistad de Tiberio. Comienza a salir con el nieto del emperador, pero la compañía que más busca es la de Cayo Calígula, el joven y apuesto hijo del ya difunto germánico, que regresa a Roma por aquellos días tras participar en varias campañas militares en las fronteras del norte. Retornan los buenos viejos tiempos. Calígula, Gemelo y Agripa salen de fiesta en fiesta casi todas las noches y se convierten en la gran atracción de la nobleza de la capital. Todavía son jóvenes y representan la voluntad, la fuerza y la ambición del imperio. Protegidos por el emperador, se sienten los dueños del mundo, y más en una ciudad aterrorizada por las constantes purgas que Tiberio ordena desde Capri. Cualquier romano sospechoso de conspirar es ejecutado de inmediato por la poderosa guardia pretoriana, que obedece sin parpadear la orden es de su jefe, el frío y eficaz Macron. Calígula y Agripa congenian enseguida. Ambos comparten los mismos gustos, sobre todo el vino y las mujeres. Casi todas las noches, tras un generoso banquete, y mientras Gemelo se retira a descansar a sus aposentos, los otros dos amigos organizan orgiásticas bacanales en donde beben los mejores vinos y fornican con las más bellas y caras prostitutas de los más afamados burdeles romanos. Una noche, ebrios de vino y hartos de sexo, Calígula se sincera con Agripa. Estás hablando con el futuro emperador de Roma. Tarde o temprano Tiberio me adoptará formalmente como hijo y me designará como su sucesor. Oh! Cayo, eso sería estupendo. Agripa se quita de encima a una hermosa joven que dormita desnuda y borracha sobre su pecho. El pueblo romano adoraba a mi padre. Nadie mejor que el prestigioso germánico para llevar las riendas del Estado romano. Sus gloriosos triunfos militares lo alzaron como el más ilustre general de las legiones. Lo sé muy bien, pues desde niño lo acompañé en algunas de sus más sonadas victorias. Él fue quien llegó hasta la selva de Teotoburgo, en la boscosa y húmeda Germania, para enterrar los cadáveres de los treinta mil soldados de las legiones diecisiete, dieciocho y diecinueve, muertos en combate en tiempos de Augusto. Pero mi padre ya no está, vive su nueva vida en el mundo de los muertos, y mi madre hace poco que se dejó morir de hambre para acompañar a su esposo, de manera que quien mejor que yo, su amado hijo Cayo Calígula, para ocupar el trono del imperio. Tiberio no tiene otro remedio ni otra alternativa que nombrarme su sucesor. Confidencia por confidencia, comenta Agripa. Yo también espero algo importante del emperador. ¿De qué se trata? ¿No estarás dispuesto a competir conmigo por el trono? Claro que no. Agripa esboza una sonrisa condescendiente. Lo que aguardo es un nombramiento, quizá la gobernación de una provincia. Descuida. Si no la consigues antes, yo mismo te nombraré gobernador en cuanto tome posesión de la púrpura, dice Calígula, que será muy pronto. ¿Estás seguro? Sí. Mis agentes en Capri me informaron ayer mismo que la salud de Tiberio se deteriora día a día. La enfermedad lo consume y lo arrastra a una demencia senil que no le permite tomar las decisiones más adecuadas para el buen gobierno del imperio. Y además el hundimiento del anfiteatro de Fidenas, donde han muerto unas veinte mil personas, lo sume en un total desconsuelo, debilidad sensiblera de la vejez. Ah. Mi querido Agripa, pronto llegarán días felices para nosotros. Yo, emperador, y tú, gobernador de una rica provincia. ¿Ha dictado testamento? No, ese viejo loco, Calígula se refiere con desprecio al emperador, no asume que apenas le queda un suspiro de vida. Tal vez se crea inmortal, no en vano en algunas ciudades del imperio ya le erigen estatuas y altares, como hicieran con el divino Augusto. Además, sólo confía en sus astrólogos. Primero en un tal trasilo, un engreído seguidor de Platón que creía ver el destino marcado en la trayectoria de los astros y que ya descendió al Hades, y ahora en Balbilo, hijo del anterior, con el que consulta a menudo antes de tomar una decisión. Imagino que este nada le dirá sobre se vislumbra que su muerte está cercana. Pero no importa que todavía no designe sucesor, Roma entera me aclamará como digno heredero del trono. Soy el hijo de Germánico, el más brillante general de Roma, y de Agripina, la gloriosa nieta del divino Augusto. No cantes victoria tan pronto. El emperador todavía puede reponerse y vivir muchos años. En Capri dispone de los mejores médicos griegos. Espero que las Moirás se lo lleven pronto. Hace ya más de veinte años que ocupa el trono. Es la hora de cambiar de soberano. Por lo que se va sabiendo de su comportamiento, la gente comienza a estar harta de las veleidades y caprichos de ese anciano que chochea. Y no hace falta que te diga a quién considero como el más noble de los romanos para ocupar ese puesto, comenta Agripa. ¿Sabes con qué apodo llaman algunos al emperador? Pregunta Calígula entre sonrisas burlonas. Viverus. Sí, lo he oído. El bebedor, el borracho. Ría Agripa. Lo que ignoran los dos amigos, un tanto abotagados por los efluvios del exceso de vino y de sexo de esa noche, es que cerca de ellos, con los oídos bien abiertos, escucha Éutico, un liberto de Agripa que éste utiliza como cochero en sus desplazamientos por las calles de Roma. Éutico graba aquella conversación en su memoria, sabedor de que algún día puede serle muy útil. Unas pocas semanas después, los funestos presagios de Calígula con respecto a Tiberio no se cumplen. Las noticias que llegan de Capricas y todos los días hacen referencia a que el emperador sigue bien vivo, y que mantiene sus tradicionales cambios de humor. Un día, Agripa recibe una invitación para asistir a una fiesta en el Teatro de Marcelo, construido por Augusto en honor de su sobrino. Calígula confiesa a su amigo que aquella va a ser una ocasión muy especial, porque acudirán los más importantes hombres de Roma. De modo que el nieto de Herodes decide vestirse con sus mejores ropajes y le pide a una de sus esclavas que le traiga un hermoso manto, elaborado con la mejor seda de Oriente. La esclava, entre sollozos, confiesa. Ese manto ha sido robado. Yo misma he visto cómo Eútico se lo llevaba. Enojado, Agripa hace llamar a Eútico. Dime qué has hecho con mi mejor manto de seda. No sé nada de eso, mi señor. Han visto cómo te lo llevabas a escondidas. Yo no he sido, insiste el liberto. Te voy a denunciar. Te acusaré de robo. Tú tienes acceso a mi casa. Pagarás cara tu deslealtad. La policía detiene a Eútico, que es sometido a un intenso interrogatorio en la prisión. Dada la importancia del denunciante y su amistad con la familia imperial, el propio prefecto de la ciudad, Pisón, nombrado para ese puesto por Tiberio tras compartir una sonada bacanal, se presenta en el lugar del interrogatorio. ¿Ha confesado? Le pregunta Pisón al jefe de los guardias que lo interrogan. No. Sigue asegurando que él no es un ladrón y que no sabe nada de ese manto. En ese caso, aplicadle los instrumentos de castigo. Veremos si después se mantiene tan callado como hasta ahora. Eútico es colocado en el potro de tortura, a la vista de una colección de artilugios cuya sola visión provoca un miedo cerval en los presos. Cuando comprende que aquello va en serio, el liberto hace unos gestos desesperados. Tiene la boca cerrada por una cinta de tela y no puede hablar, pero por sus gestos parece que quiere decir algo. Pisón ordena al verdugo que le quite la cinta de la boca. La seguridad del emperador está en juego. Grita desesperado. Habla más claro. Le dice Pisón. Acabas de oírlo. Apeló a la justicia imperial. Habla, maldito condenado, u ordenaré que te desuellen vivo. El emperador está en grave peligro. Tengo que revelarle una conjura contra él. El prefecto mira a su alrededor y comprueba que son muchas las personas que escuchan aquella confesión. ¿A qué conjura te refieres? A lo que trama mi antiguo dueño, Agripa. Por eso me ha denunciado. El prefecto Pisón duda. Se pasa la mano por la barbilla y reflexiona. ¿Y si ese hombre tiene razón? ¿Y si Agripa es un conspirador al servicio de esos judíos, siempre tan levantiscos y dispuestos a enfrentarse a Roma? Aclárate. Sólo me explicaré ante el emperador. Y si tú me lo impides, serás reo de alta traición. La firmeza de las palabras de Éutico confunden a Pisón, que no puede pasarlas por alto. De acuerdo. Irás ante el César, pero si con ello intentas tramar una treta para ganar tiempo, te juro por todos los dioses que te arrancaré las tripas, que te arrastraré por los caminos y que colgaré tus despojos del árbol más alto que encuentre para que los devoren los carroñeros. Tu decisión será recompensada, dice Éutico, que respira aliviado al ver cómo lo desatan del potro de tortura. Llevada a este hombre de inmediato a Capri. El emperador sabrá qué hacer con él. En Capri, el emperador se aburre. Ni siquiera la llegada del preso que le envían de Roma le sirve para romper la monotonía de su vida en la isla. Deja que lo encierren y no se digna ni siquiera a interrogarlo, a pesar de que con el preso viene una carta del prefecto de Roma en la que, con sumo respeto, informa al Tiberio no entiende de otra cosa que no sea la fuerza del poder y estima que si alguien acaba encarcelado, la justicia tiene sobrados motivos para hacerlo. Pasan los días, Éutico se desespera, el emperador no lo recibe y él se pudre en la prisión hasta que un día escucha tras las rejas una conversación de dos de los carceleros. Uno de ellos le dice al otro. He oído que el emperador abandonará Capri, pero que no desea instalarse en Roma, sino en Túsculo, una pequeña localidad al sureste de la capital. Entretanto, Agripa ignora que Éutico está preso cerca de Tiberio. Cree que su liberto sigue retenido en la prisión de Roma e ignora por completo que hace unas semanas escuchó la delicada conversación que sostuvo con Calígula. Pero un día decide interesarse por el caso, sin duda porque pretende recuperar su lujoso manto de seda, y se dirige a Pisón en demanda de noticias. El prefecto de la policía se limita a informarle que no hay novedad alguna al respecto, pero prudentemente calla que Éutico lo acusa a gritos de tramar una conjura contra el emperador. Agripa se inquieta. El liberto no confiesa su robo, según le dicen, pese a llevar ya varias semanas preso, lo que lo compromete muy seriamente. Entonces decide acudir de nuevo a Antonia y apela ante ella pidiéndole que interceda ante el emperador, pues comienza a olerse que algo muy grave está sucediendo a sus espaldas. Y como otras veces, el profundo afecto que la grave matrona tiene a Julio Agripa es absoluto. Además, Antonia es muy apreciada por Tiberio. Al fin, Tiberio fija la fecha del juicio por el caso de Éutico y convoca el tribunal en su palacio de Túsculo, donde está instalado tras marcharse de Capri. Se abre la causa contra Éutico, liberto, por el robo de un manto de seda en la casa de Julio Agripa, anuncia el secretario del tribunal. El viejo Tiberio, con quien las huellas del tiempo se ceban en los últimos meses, preside la vista en la gran sala del palacio. Parece ausente y muestra un aspecto cansado y aburrido. En la sala también se encuentra Agripa, que se persona en la causa como parte interesada y desea que el caso se resuelva cuanto antes para librarse de este incordio y seguir tramando sus planes. Mientras escucha cómo el secretario lee los cargos contra Éutico, Agripa observa la decoración del palacio. Le parece impropia de la morada del dueño del mundo. No hay adornos ni muebles ni estatuas, sólo el trono y un gran tapiz que cubre la pared ante la que se erige. No son objetos dignos de ocupar un lugar en la morada del emperador de Roma. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Le pregunta Tiberio al liberto. Oh, César. Yo no he robado ninguna prenda del guardarropa de mi antiguo señor. Los dioses son testigos de ello. La policía ha registrado mi casa y no ha hallado el manto al que se refiere la acusación. Entonces, ¿a qué atribuyes que te denuncien por ello? Pregunta Tiberio. A la envidia, por supuesto. Entre los esclavos, este tipo de acusaciones son muy comunes, y en este caso sólo buscan enemistarme con mi antiguo señor y conseguir que pierda la confianza en mí. El tono de Éutico es firme y sereno. Parece seguro de lo que dice y sus palabras suenan convincentes. En el caso de los esclavos, tal vez sea como dices, pero ¿por qué te iba a acusar Julio Agripa, si tanto confiaba en ti? ¿Acaso aseguras que tu antiguo señor te acusa de ladrón sin ningún motivo, sin prueba alguna? ¿Por qué haría algo así? Él fue quien te concedió la libertad. Tiberio se inclina hacia adelante. Es sabedor de que Éutico conoce las palabras de una posible conjura contra él, y desea que todo se aclare, y pronto. El emperador no es ajeno a este tipo de conspiraciones. Ya le ocurrió en otra ocasión, cuando su cuñada, la propia Antonia, le hizo saber que el jefe de la guardia pretoriana, el poderoso sejano, ramaba su derrocamiento. Aquella revelación le salvó la vida. Porque conozco un terrible secreto, responde Éutico. ¿Qué secreto? Una noche, hace no muchas semanas, escuché una conversación entre Agripa y tu sobrino Cayo. Habían celebrado una fiesta y habían bebido demasiado vino. Yo aguardaba a que acabara para llevarlo a casa en mi carreta, y entonces... Sigue, ordena el emperador. Ellos creían que nadie los escuchaba, pero yo estaba allí y pude oír sus palabras. ¿Qué palabras? Vamos, habla de una vez. Agripa le dijo a Cayo lo siguiente. Ojalá llegue pronto el día en que se muera ese viejo repugnante. Pero antes espero que te designe sucesor al trono de Roma. Su nieto, el bobo de gemelo, no será ningún obstáculo para ti. Aguardo con ansia que llegue el momento en que la tierra se vea libre de ese tirano y retornen los días felices al imperio. Éutico habla con una convicción del que dice una verdad irrefutable. Alza la cabeza y mira a su antiguo dueño, que tiene el rostro líbido y los ojos desorbitados. Y se siente confortado, pues él, un antiguo esclavo, tiene en sus manos el destino del que ha sido su amo. En la sala se instala un frío silencio. Agripa se mantiene callado y superado por los acontecimientos. Los presentes saben que están viviendo un momento importante y Tiberio mira con sus ojos fríos y ancianos maquinando una sentencia que se intuye tremenda. Ya has escuchado la gravedad de las acusaciones contra ti. Y bien, ¿qué tienes que alegar? El rostro del emperador está gélido y sereno, como esculpido en mármol. Antes de responder, Julio Agripa reflexiona. Está a punto de lanzarse sobre el cuello de Éutico para estrangularlo allí mismo. Ese canalla desmonta toda su estrategia y puede acabar con todo cuanto anhela. Se siente irremisiblemente perdido, pues Tiberio no perdona una conjura. Desde que se descubriera la traición de Sejano, el emperador desconfía de todos cuantos lo rodean, y no duda en condenar a muerte a cualquiera sobre quien planee la mínima sospecha de estar tramando una conspiración contra él. César, todo esto es una burda mentira. Agripa habla intentando disimular su temblor y el pánico que siente en esos momentos. Este hombre, que me debe la libertad, hurde esta acusación para ocultar su delito. El robo de un carísimo manto de seda del que se ha apropiado burlando la confianza que yo deposité en él. Todo cuando declara es una infamia. Se trata de su palabra, la de un ladrón y un desagradecido, contra la mía, la de un fiel y leal servidor de Roma y de su emperador. ¿A quién de los dos vas a creer, oh, César? Tiberio duda. Los dos testimonios que escucha son contradictorios, y ninguno de los dos viene acompañado de pruebas decisivas. Se trata de una venganza de un liberto resabiado o se encierra tras la aparente lealtad de Agripa toda una conspiración para derrocarlo. El emperador apenas titubea. Pese a su edad, piensa rápido. Sabe que Calígula aspira al trono, le consta que suele hacer algunos comentarios al respecto y conoce bien la estrecha amistad que lo une con Agripa. Macron, le ordena al jefe de la guardia pretoriana, encadena a ese hombre. El jefe de los pretorianos está confuso. No sabe a cuál de los dos se refiere el emperador, pues no muestra ninguna indicación precisa al respecto. Señor. Cumple mis órdenes. Encadena a ese hombre. Exclama Tiberio fuera de sí. ¿A cuál de los dos te refieres, César? El dedo imperial señala entonces claramente al judío. ¿A Julio Agripa? Pregunta Macron sorprendido por la decisión de su señor. Sí, a ese traidor. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Y qué hago con el liberto? Déjalo en libertad. Pero no quiero volver a verlo por aquí. Al escuchar la decisión imperial, Agripa se derrumba. Yorikea, suplica, alude al pasado y cita su estrecha amistad con Druso, el hijo muerto de Tiberio. El emperador, al escuchar el nombre de su hijo en labios de un traidor, se encrespa aún más. Se levanta del trono y pese a sus achaques se marcha de la sala airado con la poca energía que aún le queda en su anciano cuerpo. A la orden de Macron, Agripa es conducido por una escuadra de pretorianos a la prisión Mamertina, en Roma, donde es encadenado sin miramiento alguno junto a otros delincuentes. El tiempo se detiene. Los planes de Agripa se vienen estrepitosamente abajo. Las noticias, sobre todo las malas, vuelan casi tan rápido como los pensamientos. Así, no pasa mucho tiempo antes de que en Galilea se sepa que Julio Agripa cae en desgracia a los ojos del emperador y que está encarcelado. Antipas se alegra por ello. Pese a la debilidad de la posición de su sobrino, lo considera un incómodo rival, un permanente incordio. Es probable, sin embargo, que esa molestia termine, porque la acusación que pesa sobre él, nada menos que encabezar una conjura contra Tiberio, es tan grave que conlleva la condena a muerte. El tetrarca es el único miembro del linaje de Herodes que mantiene una buena relación con el emperador, de modo que sus eternas aspiraciones a ser coronado rey de todo Israel renacen con fuerza en su cabeza. Y Herodías participa de las mismas esperanzas. Acaba de llegar un correo con nuevas de Roma, anuncia Antipas, intentando manifestar un tono de tristeza que suena demasiado fingido, a su esposa Herodías, a la cual la acompaña Cipro, convertida en su amiga inseparable desde que Agripa, zarpara desde Alejandría hacia Roma y ella regresará a Tiberiades. ¿Noticias importantes? Pregunta Herodías. Y nada halagüeñas. ¿Se trata de mi esposo? En el rostro de Cipro se dibuja una mueca de temor, algo grave intuye. Mi querida sobrina, aunque lo es por su matrimonio con Agripa, es la primera vez que Antipas llama así a Cipro, tu esposo tiene algunos problemas en Roma. ¿Qué le ocurre? Pregunta Cipro con fazcaría acontecida y una profunda sensación de angustia. Al parecer está involucrado en una conjura contra el emperador, ahora está en la cárcel. Antipas hace cuanto puede por parecer compungido, pero es evidente que lo inunda una alegría que apenas puede disimular. Una conjura. ¿Mi esposo? No, no es posible. Nunca se entromete en la política, nunca, nunca. Pues ahora parece que sí lo hace, y en el momento más inoportuno y de la peor manera posible, maquinando el derrocamiento de Tiberio, un delito de lesa majestad que se castiga con la peor de las penas. Antipas no puede disimular cierta euforia. ¿Lo ejecutarán? Pregunta Herodías, que trata de consolar a Cipro. Si es declarado culpable, sin duda, pues esa es la pena que se aplica a todos los que atentan contra el emperador. Cipro rompe a llorar angustiada. Alejada de su marido, sin rentas propias con las cuales poder mantenerse, ella y sus dos hijos viven a expensas de la caridad de su cuñada Herodías. Su esperanza está puesta en que su esposo consiga un cargo en Roma, pero ahora su esperanza se desmorona y no encuentra una sola razón para el alivio que persigue desde hace tanto tiempo. Dios es cruel con nosotros, musita Cipro. Tal vez se trate de un malentendido. Quizá ya se haya resuelto y esté libre de nuevo. Sé que Tiberio aprecia a tu esposo, a toda nuestra familia. Antipas también trata de calmar a Cipro, pese a que le agarrada la idea de ver desaparecer al que cree un competidor antes que un familiar. Así lo espero, asienta Cipro. Antipas se retira dejando solas a las dos mujeres, mientras Herodías, con sentimientos encontrados, trata de consolar a la desgraciada Cipro. A pesar de su angustia, ésta se percata de la satisfacción del tetrarca por la prisión de su marido. Y decide que no va a llorar en público, que no va a darle el gusto de verla sufrir. Todo lo contrario. Se hará fuerte en su desdicha, sólida en su desgracia y esperará tiempos mejores y épocas más propicias. Pero nunca olvidará cómo el tetrarca se alegra de su desgracia. Se acuerda de unos versos de Homero que aprendió en la escuela. Aguanta, corazón, qué cosas más perrunas has sufrido. Esperaré, se dice, ya llegará mi momento y tomaré venganza. Lo juro. Entretanto, en Palestina, donde por el momento se vive ajeno a lo que está sucediendo en Roma, los acontecimientos toman nuevos derroteros. Los personajes que intervienen en la detención y muerte de Jesús de Nazaret comienzan a sufrir algunos graves percances. Es como si continuara el cumplimiento de la maldición pronunciada por María la de Magdala. 32. La decisión de Calígula. Mientras, en Roma, la fortuna de Agripa sigue torcida. El nieto de Herodes, con los huesos en la cárcel, aguarda, apesadumbrado e inquieto, a que el jefe de la prisión lo registre como nuevo inquilino. Bajo el inclemente sol de Roma, espera a que le llegue su turno y le asignen una celda compartida con varios reclusos. El tiempo pasa despacio. Está encadenado, sujeto a un poste de madera clavado en el centro del patio, rodeado de delincuentes y criminales de la más baja estorza. Entre aquella ralea de desechos humanos, el nieto de Herodes destaca por su vestido púrpura, pero ni siquiera esa distinción lo libra del escarnio. En la tediosa espera, algo extraño llama la atención de los reos. Un pájaro de raro aspecto revolotea sobre el patio de la cárcel, realizando varias pasadas por encima de las cabezas hasta que se posa sobre el poste al que se haya encadenado Agripa. Uno de los prisioneros, un fornido germano de pelo rojizo, mercenario en la guardia pretoriana, condenado a tres meses de prisión por haberse visto envuelto en una sangrienta reyerta, no pierde de vista al ave y, al verla posarse, hace señas a uno de los guardias para que se acerque. El guardia, al reconocer por su vestimenta que el preso es uno de los pretorianos, se aproxima. ¿Quién es ese personaje vestido de púrpura? Le pregunta el germano en un horrible latín. Creo que es un príncipe judío, o algo así, responde el guardia. ¿Y qué hace entre nosotros un tipo vestido de púrpura? Es miembro de una estirpe real de Oriente, pero ha caído en desgracia por participar en una conspiración contra nuestro César. ¿Puedo pedirte un favor? No estás en condiciones de hacerlo. Aunque ahora me encuentre en esta prisión, si bien solo por algún tiempo, no dejo de ser un pretoriano y volveré a mi puesto en pocos meses. Hazlo por un colega. La mirada del germano es firme y determinante. ¿Qué deseas? Le pregunta el guardia. Permite que me acerque a ese hombre, al del vestido púrpura. El guardia duda, pero tras unos instantes de reflexión no encuentra inconveniente alguno en acceder a la solicitud. De acuerdo, pero permanecerás con los grilletes puestos. Y no hagas ninguna estupidez. El germano es encadenado al mismo poste que Agripa, justo a su lado. Escúchame, le dice el pretoriano al judío. No te extrañes de lo que voy a decirte. Nací en Germania, pero allí también sabemos de augurios. Observo desde hace un rato que un extraño pájaro revolotea por encima de este patio, hasta posarse sobre este mismo poste. Creo que es una especie de vudu, y los vudus no vuelan a plena luz del día. Eso es sorprendente, de modo que sólo puede ser una señal divina. Los sabios ancianos de mi tribu dicen que cuando un hecho tan extraordinario como este sucede, hay que verlo como un signo de los dioses. Creo que el padre de los míos, Odín, a quien los romanos llaman Júpiter, es quien está detrás de este augurio. Y sabes su significado. Pronto te verás libre de estas cadenas y retornará tu buena suerte. Agripa, que hasta ese momento ignora la chachara del germano, parece de pronto interesado en sus palabras y lo mira con atención. ¿Qué quieres decir? Pregunta el judío con la desgana de la incredulidad. Que ascenderás en poder y dignidad, y que todos los que ahora te compadecen te adorarán sin recato. ¿Y todo eso lo deduces del vuelo de un pájaro? Ese búho es un enviado de los dioses, no lo dudes. El germano mira fijamente a los ojos de Agripa, esperando alguna reacción. Pero el judío, admirado en verdad, permanece en silencio. Sus ojos denotan desconfianza. Dime por qué debo creerte. Porque sé interpretar las señales de los dioses. Lo comprobarás pronto. Y cuando así suceda, te pido que te acuerdes de mí y recuerdes que he sido yo quien ha interpretado esa señal. El pretoriano calla y Agripa, asombrado por la revelación pero a la vez escéptico, murmura unas palabras de agradecimiento y le promete que lo tendrá en cuenta, si alguna vez se cumplen sus augurios. Antonia no tarda en enterarse del envío de Agripa a prisión. Una vez más, la honorable matrona se preocupa por el judío y sopesa presentarse ante su cuñado el emperador para solicitar que lo libere. Pero en esta ocasión la situación es muy delicada. Una conspiración para derrocar al César del trono imperial es el más grave de los delitos que pueden cometerse, y la consecuencia para quien lo hace es la muerte. La mejor táctica para evitar la inmediata ejecución del reo es tratar de dilatar al máximo que semejante desenlace se produzca. Para ello, Antonia considera que es preciso conquistar la voluntad de Macron, el jefe de la guardia pretoriana, que, además, es quien decide y controla cuanto ocurre en las prisiones de Roma. Por ello, no duda en salir de su casa y dirigirse al encuentro del poderoso pretoriano. En el cuartel del pretorio, desde donde Macron organiza la seguridad de la urbe, Antonia habla con total franqueza. Créeme, Macron, lo que le sucede a Agripa es injusto. Lo conozco desde hace mucho tiempo y considero que no es capaz de mover un solo dedo contra el emperador. Sé que ese judío no es hombre que te resulte agradable, y que desprecia su forma de actuar y su modo de vida, pero te pido, te ruego, que aligeres en lo que sea posible su vida en la prisión. Te daré lo que quieras si haces lo que te digo. Y guardas este secreto. Si acepto tus demandas y el emperador se entera de ello, mi vida no valdrá ni una mísera pieza de bronce. Macron es un hombre duro que conoce bien cómo se las gasta Tiberio con quien lo traiciona. Cuando descubrió las maquinaciones de Sejano, no dudó en liquidar también a toda su familia. No tiene por qué enterarse. El César es un hombre enfermo y viejo que pasa la mayor parte del día inmerso en un constante desvarío. ¿Cuánto tiempo crees que le queda de vida, un año, unos meses, unas semanas quizá? ¿Y qué ocurrirá a su muerte? Agripa es uno de los mejores amigos de Calígula, quien probablemente se convertirá en el próximo emperador. De ser así, ¿qué crees que hará con quienes permitieron la muerte de su mejor amigo? Noble Antonia, ese judío no me cae nada bien, pero no te preocupes. Por la consideración y el respeto que debo a ti y a tu familia, haré lo que me pides y me ocuparé personalmente de que Agripa se encuentre en la cárcel en las mejores condiciones, pero no acepto ningún obsequio tuyo. Eso sí, me deberás un favor. Estoy en deuda contigo. Iré a la cárcel Mamertina y ordenaré al oficial encargado de la custodia de Agripa que lo cuide como si se tratara de su propio hijo. No olvidaré tu gesto, Macron. Desde ese mismo día, Agripa recibe un trato preferente. Se le permite bañarse, recibir visitas de siervos y amigos, cambiarse habitualmente de ropa e incluso comer algunos platos especiales. Protegido por el oficial en jefe de la prisión y servido por su liberto Marcias, el judío lleva en la cárcel casi la vida de un príncipe, aunque anhela que llegue el momento en que pueda recobrar la libertad, que ve difícil salvo que muera Tiberio. El emperador también se aburre en Túsculo y decide retornar a su palacio de Capri. Pero unos pocos días en la isla vuelven a cansarlo y opta por regresar a Roma. Tiberio se encuentra mal en todas partes, peor cada día que pasa. Siente una mezcla de dolor y angustia y tiene el presentimiento de que nunca recuperará la salud perdida. Se marea con facilidad, sufre desfallecimientos, vomita cada vez que ingiere algún alimento y carece de fuerzas para moverse por sí mismo. El viaje desde Capri a Roma se hace tedioso y lentísimo. Una vez en tierra, cada pocas millas la comitiva imperial se detiene para que el emperador no sufra demasiado. En una parada en la villa de Miseno, cerca de las ciudades de Pompeya y Nápoles, Tiberio decide enfrentarse a su destino. Mi vidente favorito, aquel trasilo a quien los dioses acojan en su seno, tenía razón en sus augurios. Se acerca el fin de mis días. Ya ni siquiera me acuerdo de lo que fui. Le confiesa el César, serio y apenado, a uno de sus consejeros, el fiel mecenas. Oh, César. Tus días por venir son todavía muchos. Trata de excusarse mecenas. No te justifiques, maldito hipócrita, y sé sincero por una vez. Sabes que yo tenía mucha confianza en trasilo. El consejero mecenas palidece, aunque todas las señales indican, y no hace falta ser adivino para ello, que los días de Tiberio están contados y que camina deprisa hacia su final. En ese caso, César, debes designar un heredero. Balbucea mecenas. Elegante manera de decirme que tú también ves cómo se aproxima mi muerte. El consejero calla, conoce bien los ataques de cólera de Tiberio y lo cree capaz de condenarlo a muerte al instante por predecir la suya. Recostado entre mullidos almohadones en la casa de campo donde se alberga en Miseno, cansado, sin apenas fuerzas para moverse, ordena que venga Evodio, su liberto de confianza. Tú eres la única persona en quien confío plenamente, le dice. Nos hemos detenido aquí porque apenas tengo fuerzas para seguir adelante, y me gustaría guardar las últimas que me quedan para entrar en Roma por mi propio pie. Quiero hacerlo, además, rodeado de mis hijos, Tiberio Gemelo y Cayo Calígula. Envíales un recado y que se presenten de inmediato ante mí. Diles que lo que van a escuchar de mis labios va a marcar el resto de sus vidas. El emperador siempre se refiere a los dos con el mismo calificativo de hijo, a pesar de que Gemelo es su nieto natural y Calígula su hijo adoptivo. Claudio, el hermano de Germánico, no cuenta como pretendiente al trono imperial. Todos consideran que es tonto de remate. Los dos hijos de Tiberio, que se encuentran en Miseno para acompañar a su padre hasta Roma, no tardan en presentarse ante el César. Hijos míos, les dice con toda la solemnidad que es capaz de adoptar en su lamentable estado, he pedido a los dioses que me indiquen con una señal precisa cual de vosotros dos ha de sucederme al frente del imperio. Y espero que esta noche me revelen su designio. De modo que mañana os anunciaré mi decisión, que será también la de nuestros dioses. Su corazón se inclina hacia Gemelo, no en vano es su nieto carnal, pero su cabeza le dice que Calígula es más inteligente, tiene mayor capacidad de decisión y está formado al lado de su padre, el recordado Germánico, a quien el pueblo y las legiones todavía siguen añorando. Aunque hace ya años de la extraña muerte de Germánico en Egipto, los romanos no olvidan los rumores que señalan a Neocalpurnio Pisón, el que fuera legado en Siria, y a Plancina, su esposa, que detestaba a Agripina, la mujer de Germánico, como los instigadores de un posible envenenamiento. Incluso hay quien todavía sostiene que Germánico fue asesinado a instancias del propio emperador Tiberio, que recelaba de la popularidad y de los éxitos de su sobrino, por lo que lo mantenía bajo vigilancia permanente. Pisón había compartido con su lado con Tiberio en tiempos de Augusto, y eran muy amigos. Los rumores sobre la participación de Pisón en la muerte de Germánico fueron insistentes, pero resultó exonerado de todos los cargos por intervención de Libia. Aunque eso no libró a Tiberio de que una mañana el Palacio Imperial de Roma apareciera con las fachadas pintadas con la frase de vuélvenos a Germánico. Pero la gente sabía también que por lo menos el hijo de Germánico gozaba del favor de Tiberio. Macron, el poderoso jefe de la guardia pretoriana, también muestra su preferencia por Calígula, y así se lo hace saber a Tiberio en la primera oportunidad. Esa noche el emperador apenas puede dormir. Los dolores se lo impiden y, además, se debate en un profundo dilema. El futuro del imperio depende de lo que decida a la mañana siguiente. Pero Tiberio aguarda en vano. Los dioses deciden no intervenir en su dilema y no recibe ninguna indicación divina ni observa señal alguna que muestre la preferencia de los dioses por uno de los dos candidatos, de modo que toma una decisión. Nombrará sucesor al primero de sus hijos que se presente ante él. Por la mañana, Evodio le anuncia que los dos candidatos aguardan fuera de la estancia donde se encuentra el emperador. Hazlos pasar. Pero uno a uno, le dice Tiberio. ¿En qué orden? Pregunta el liberto. En el mismo en el que han llegado. El liberto, que desconoce la decisión del César, comunica la llamada del César al primero en llegar. Tu padre te llama. Pasa a verlo, comunica Evodio. Al ver a su sucesor, Tiberio se siente contrariado. Es Calígula. Solo entonces se da cuenta de que prefiere al gemelo, aunque tenga menos capacidad. Acércate, hijo. Calígula da unos pasos y se sitúa junto al emperador, que yace recostado entre almohadones. ¿Qué quieres de mí, padre? Sin mediar palabra, Tiberio coge la mano del joven y le coloca el anillo con el sello imperial. Los dioses deciden que seas tú quien me suceda en el trono de Roma. Padre, oh, padre. Seré un digno sucesor, te lo juro por todos los dioses. Calígula no oculta su alegría, observa el anillo colocado en su dedo y sonríe. Cuida de tu hermano. Le pide Tiberio, que duda sobre lo que pueda ocurrirle a su nieto. Teme que, cuando Calígula se convierta en César, decida que gemelo no es sino un estorbo, que incluso puede disputarle el trono, y opte por eliminarlo. Ahora lo ve claro y siente que es probable que se haya equivocado, pero ya no puede echarse atrás. Lo haré, padre, lo haré. Hijo mío, a pesar de que gemelo es mi pariente natural más próximo, los dioses y mi voluntad desean que te entregue el anillo imperial que te señala como mi sucesor. Te pido que cuando yo muera y tú estés a cargo de cuanto Roma ha creado, no te olvides de mi benevolencia que te ha elevado a tan alto honor. Recuerda siempre tu parentesco con gemelo. Júrame por nuestros dioses que lo protegerás en todo momento y que cuidarás de su vida como si fuera la tuya. Te lo juro, padre, lo juro ante los dioses y ante Roma, responde Calígula, que toma la mano del emperador y la besa. Pero en sus palabras no se atisba convicción alguna. Calígula sólo piensa en el poder que se va a depositar en sus manos. Hace tanto tiempo que sueña con este momento. Gemelo ha de ser tu más sólido apoyo. Confía en él. Es un buen muchacho y te será fiel hasta la muerte. Mi experiencia me dicta que un emperador necesita rodearse de algunos amigos leales. Gemelo lo será para ti. Tiberio jadea y tose. Se agota incluso hablando. Y cumple nuestras leyes, los dioses no dejan sin venganza a los que obran fuera de ellas. Estas palabras del emperador suenan sarcásticas a los oídos de Calígula, pues el joven sabe bien de las arbitrariedades e injusticias cometidas por Tiberio como emperador, y que no tiene el menor escrúpulo en perpetrar todo tipo de crueldades para salvaguardar su posición o para apoderarse de los bienes ajenos cuando le apetece. Padre, no temas por la vida de gemelo. Te juro por Júpiter que yo seré su mayor defensor. Confía en mi palabra, es la del futuro César, reitera Calígula. Pese a los juramentos, Tiberio desconfía y duda. Algo atisba en los ojos de su hijo adoptivo que no le gusta, y sospecha que gemelo estará en peligro en cuanto Calígula se siente en el trono. Esa mañana, en presencia de todos los miembros de la corte que componen la comitiva imperial en Miseno, Tiberio anuncia solemnemente que los dioses señalan que el sucesor en el trono de Roma es Cayo Calígula, el hijo de Germánico. La noticia tarda muy pocas horas en llegar a Roma. En cuanto la conoce, Macron se desplaza hasta Miseno, donde se encuentra con Calígula. El jefe de los pretorianos respila aliviado. El trato de favor que está propiciando a Agripa, el gran amigo de Calígula, resulta una decisión muy acertada, que espera cobrarse con rédito. Marcias, uno de los libertos de Agripa, aparece en la cárcel Mamertina jadeando como un perro tras una larga carrera. El león que pretendía devorarte está muerto. Anuncia el liberto, entre una amplia sonrisa, en arameo para que no puedan entenderlo oídos indiscretos. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunta Julio a Agripa. Marcias se acerca y le dice al oído. Que Tiberio ha muerto. Lo mantienen en secreto hasta que la comitiva llegue a Roma. Tu amigo Calígula es el nuevo emperador. ¿Cómo ha sido? Pregunta, también en arameo, un eufórico a Agripa, mientras sale del baño que está tomando en ese momento junto al oficial que lo custodia en la prisión. Corren muchos rumores. Uno de ellos asegura que tras declarar a Calígula como sucesor, Macron viajó al galope hasta la villa donde estaba el emperador y lo ahogó con sus propias manos utilizando una almohada. Algunos creen que lo hizo por orden de propio Calígula, que no ha esperado a que se produzca la muerte natural de Tiberio. ¿El emperador asesinado por su propio sucesor? Algunos lo justifican diciendo que lo único que ha hecho Calígula es acortar el sufrimiento de Tiberio, pero la verdad es que el emperador se ha muerto de viejo y de tantos excesos cometidos en los últimos años de su vida. Pues espero que también se acabe el mío. Hace ya seis meses que estoy en esta prisión. El oficial pretoriano, al darse cuenta de que Agripa y Marcias escuchichean algo importante, se acerca y tercia en la conversación. ¿De qué estáis hablando? Debe ser interesante, porque lo hacéis en vuestro idioma, que no entiendo. ¿Qué tratáis de ocultar? Nada relevante. Agripa trata de evadirse, pero el oficial insiste. Me porto muy bien contigo, Agripa, creo que me merezco una respuesta, dice el pretoriano en tono de reproche. Tiberio ha muerto, responde al fin abiertamente el judío, mientras Marcias no se atreven ni a abrir la boca. Ha ocurrido en mi seno. El nuevo emperador es Cayo Calígula, el hijo de Germánico. El cadáver del viejo emperador ya está de camino a Roma para los funerales. Ojalá lo quemen en el campo, responde con brutal sinceridad el centurión. No me gustaría que infectaran una ciudad con esa carroña. El veterano soldado muestra sin tapujos su contento por la muerte de Tiberio. No apreciabas a Tiberio, por lo que oigo, dice Agripa. En absoluto. Pero ese demonio ya está muerto, y tenemos que celebrarlo. Ordenaré que nos traigan unos pasteles de carne, pichones guisados con cebolla y empanadas de ave, y una jarra del mejor vino de Apulia. Brindaremos por un próspero porvenir. Mientras celebran el banquete en la oficina del oficial, se presenta un correo que trae un mensaje urgente del comandante del pretorio. El oficial lee el mensaje y su rostro se torna líbido, como si careciera de sangre de golpe. ¿Qué ocurre? Pregunta Agripa ante la repentina palidez del oficial. Por todos los dioses. Balbucea el pretoriano, cuyas manos tiemblan hasta el punto que deja caer el mensaje al suelo. Agripa lo recoge y lee en voz alta. Circulan rumores de que el César Tiberio ha muerto, pero no son ciertos. El emperador sigue vivo y en unos días entrará en Roma. Soy un estúpido por haber creído vuestras palabras. Me he alegrado por la muerte del emperador, y la he celebrado con comida y bebida. Soy hombre muerto. Todos nosotros somos hombres muertos, lamenta el oficial pretoriano. Agripa también está demacrado y mudo de asombro. Mira a Marcias demandándole alguna explicación, pero el liberto está rígido y confuso. ¿Qué ha pasado, cómo has podido cometer semejante imprudencia? ¿Por qué me has engañado? Le pregunta Agripa. No te he engañado. Me aseguraron que había muerto, que el emperador moraba en el mundo de las sombras. Trata de justificarse el liberto, que suda como si estuviera expuesto al sol más inclemente. Sal de aquí inmediatamente, idiota, y da gracias a los dioses porque no ordene que te desuellen vivo. Y tú, condenado judío, dejarás de disfrutar de todas las atenciones de las que gozas. Maldita sea mi suerte. Clama el pretoriano. Pero por la mañana, a pesar de que se lanzan desmentidos, la noticia de que la muerte de Tiberio es cierta corre por toda Roma. Algunos la consideran tan segura que incluso se dirigen a los templos para ofrecer sacrificios a los dioses en honor y por la salud del nuevo emperador. En las escalinatas del Senado, varios senadores confirman ante la multitud que acude hasta el foro en demanda de noticias que el viejo tirano ha muerto. Marcias regresa a la cárcel Mamertina, donde Agripa pasa la noche sin pegar ojo, esperando que en cualquier momento se abra la puerta de su celda para llevarlo al cadalso para ser ejecutado. ¿Qué haces aquí, maldito idiota? ¿Acaso deseas ser el almuerzo de los buitres? El oficial de la cárcel estalla al ver de nuevo al liberto. Era verdad lo que ayer te dije. Tiberio está muerto. Lo acaban de confirmar varios senadores a las puertas del Senado. El pueblo romano recorre las calles gritando vítores de júbilo. El oficial se tranquiliza, pero amenaza a Marcias. Si vuelves a engañarme, te juro que te sacaré las tripas con mis propias manos. El prefecto de Roma ya tiene el mensaje del nuevo emperador. Calígula le notifica la muerte de su padre adoptivo y le ordena que prepare los funerales. Calígula es quien porta ahora el anillo imperial. Él es el nuevo César. El oficial se tranquiliza y respira aliviado. Por unas horas se ha visto a punto de pisar el patíbulo, pero ante la confirmación de la muerte de Tiberio recobra la euforia. Ordenaré que saquen de la celda a Agripa y que vuelva a su situación de privilegio en esta prisión. Haces bien. Calígula es amigo personal de Agripa. No pasará mucho tiempo hasta que el nuevo emperador decrete su libertad. Y espero que tú seas recompensado por tu comportamiento, a pesar de lo que hiciste ayer, dice Marcias. El pretoriano se muerde los labios, pero confía en que Agripa no tenga en cuenta su última decisión y, en cambio, recuerde el buen trato recibido. Cayo Calígula llega a Roma a los dos días de la muerte de Tiberio. Acompaña con fingido aire apesadumbrado al lujoso carruaje donde se transporta el cadáver del emperador difunto. Sin perder un momento, se celebran unos funerales magníficos, de acuerdo con la costumbre romana, y de inmediato Calígula toma posesión oficial de su cargo en el Senado. Sólo tiene 25 años. Antonia, que sigue muy de cerca todas las decisiones que adopta el nuevo emperador, se muestra muy preocupada por Agripa y visita a su nieto Calígula. Te felicito de corazón, querido mío, por tu elevación al trono. ¿Qué va a pasar con el prisionero que sigue recluido en la cárcel Mamertina? Te recuerdo que su encarcelamiento es debido precisamente a que proclamó que tú debías ser el sucesor de Tiberio en el trono imperial. El nuevo emperador confiesa a su abuela. Deseo liberarlo cuanto antes. Ni se te ocurra liberar ahora a Agripa, le dice Antonia de un modo que nadie más osearía a hacerlo. ¿Por qué no? Creía que apreciabas a Agripa, le replica Calígula, sorprendido por el consejo de la noble matrona. Y no te equivocas, querido nieto. Siento un gran afecto por ese judío, al que quiero casi como a un hijo, pero todo el mundo en Roma conoce el motivo por el que Tiberio lo encarceló. Si lo liberas tan pronto, toda esa gente creerá que lo haces porque te alegras de la muerte de tu predecesor, o peor aún, supondrán que esa presunta conspiración que dio con los huesos de Agripa en la cárcel es cierta, y que tú estás al frente, o al menos al tanto de ella. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Dejo que mi amigo se pudra en ese insecto agujero? Le pregunta el emperador. Espera unos días a que pasen los sentimientos que muchos muestran cuando muere un hombre notable. Y cuando todo vuelva a la normalidad, proclama su liberación como un acto de generosidad y de grandeza. Eres muy lista, Antonia, muy lista. Te haré caso, para eso eres mi abuela. Pero Calígula, pese a lo que le aconseja Antonia, no tarda ni tres días en liberar a Agripa. Él es ahora el dueño del mundo y nadie va a decirle lo que debe o no debe hacer, y mucho menos una mujer, por muy importante y prestigiosa que sea. La orden de libertad para Agripa llega a la prisión mamertina acompañada de otra que requiere al judío para que se presente con el decoro oportuno en el palacio imperial. Sin perder un instante, Agripa se asea, se corta el pelo y se viste con una lujosa túnica de seda, como si fuera a participar en la más opulenta de las fiestas. Cuando el judío aparece en la sala de audiencias, el emperador lo recibe con toda solemnidad, rodeado de todos los nuevos cortesanos. A mis brazos, viejo amigo, lo acoge Calígula. Agradezco que me hayas sacado de la prisión, César. Cuenta conmigo para todo lo que desees. Los dos amigos se funden en un prolongado abrazo entre los aplausos y las risas de muchos amigos comunes. El emperador es un ser caritativo y justo, dice Calígula de sí mismo. Larga vida al César. Clama uno de los cortesanos ante el regocijo general. Amigos, Calígula reclama atención. Y todos callan ante su requerimiento, tengo preparadas dos sorpresas para mi querido Julio Agripa. A continuación, el César da unas palmadas y por una puerta lateral aparecen dos fornidos esclavos. Portan una especie de tripo de cubierto con un manto púrpura bajo el que se esconde un misterioso objeto que parece ser bastante pesado y de cierto tamaño, pues tienen que hacer un notable esfuerzo para depositarlo con cuidado en el centro de la sala. Al tocar el suelo, se escucha un sonido metálico en contacto con el pavimento de mármol. Descubrid mi regalo. Ordena Calígula. Cuando los dos esclavos retiran el manto ante la atenta y curiosa mirada de los presentes, aparecen sobre el tripo de dos gruesas cadenas de oro macizo, similares a las que se usan en las cárceles para amarrar a los presos más peligrosos. Oh! Una exclamación mezcla de sorpresa y admiración sale de las gargantas de varios cortesanos ante el brillo del oro purísimo. Mi primera sorpresa. En cuanto supe de tu encarcelamiento, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible por devolverte la libertad y que te regalaría unas cadenas como las que se usan en las prisiones de Roma, pero hechas de oro. Calígula habla con tono solemne, recorriendo con su mirada los rostros asombrados de sus cortesanos, hasta detenerse en Agripa. He cumplido mi promesa. Ahí tienes tus nuevas cadenas, que no te atarán a ninguna húmeda prisión, sino a mi eterna amistad. Una gran emoción recorre la sala. Los cortesanos aplauden y aclaman a su César, Agripa solloza como un niño sin dejar de agradecer la generosidad de Calígula y el emperador alza los brazos ufano y orgulloso de su detalle. Llevaré estas cadenas como la más hermosa prenda de amistad jamás de vida, dice el judío a la vez que toma una de ellas, realmente pesada, y la muestra a todos dando una vuelta completa al círculo de gentes que forma en la sala de audiencias. Acabado su recorrido, deposita de nuevo la cadena sobre el trípode y se postra, sumiso y aún con los ojos enrojecidos por el emocionado llanto, ante la figura sonriente del emperador. «Vamos, vamos, levántate y dame otro abrazo, querido amigo», dice Calígula ante nuevos y melifluos victores. «¡Viva el César Cayo Calígula!» exclama una voz. Sonriente, el emperador se acerca al trípode, toma las dos cadenas y haciendo gala de su fuerza las levanta en vilo, a lo que todos responden con aplausos y gritos de júbilo. «Tu generosidad es digna del mejor de los hombres», dice Agripa agradecido. «Querrás decir que es digna de un dios, querido Agripa. Recuerda que ahora soy un ser divino». Ríe Calígula. «El más generoso de los dioses», rectifica el judío. Pero hay más, falta la segunda sorpresa. Calígula vuelve a reclamar la atención de su corte de aduladores. «¡Vuelve a sorprendernos, oh, César!» clama una voz. Silencio. Queridos amigos, esta misma mañana he escrito una carta al Senado proponiendo que el ilustre y noble Julio Agripa, o sea, tú mismo, Calígula señala con el brazo al judío, reciba la tetrarquía de las regiones orientales de Batania y Gaulanítide, para que las gobierne con el título de rey. Julio Agripa, rey de los judíos. «Me abrumas, César». El sorprendido Agripa apenas puede articular palabra y empiezan a temblarle las rodillas. Esas regiones, antaño pertenecientes a nuestra provincia de Siria, han sido gobernadas durante años, con eficacia y diligencia, por tu tío Filipo, a quien Augusto se las concedió graciosamente. Pero Filipo ha muerto hace unos meses y creo que eres tú, mi amado Agripa, el hombre más capaz para suceder a tu tío en el gobierno. No conozco a nadie que pueda hacerlo mejor. Gobernaré esas regiones como el más fiel aliado del pueblo romano y de su magnífico emperador, dice Agripa. Y deberás hacerlo teniendo en cuenta no sólo nuestra amistad, sino también la felicidad de tu pueblo. Y además es mi deseo que también se te conceda la tetrarquía que gobernaba Lisanías, para que los territorios bajo tu mando adquieran una mayor extensión. El judío, que hace sólo tres días maldecía su suerte encarcelado entre ladrones y criminales, se acaba de convertir en rey de un territorio en oriente. Y de pronto cree estar viviendo un sueño. Pero todo es demasiado real, demasiado concreto para no ser cierto. La fortuna es la más mudable de las diosas del destino, dice Calígula. Mi corazón rebosa de alegría, César, y tanta felicidad sólo es debida a ti. Agripa, una vez conocidas las dos sorpresas, siente cómo el corazón le late desbocado, cómo se le perlan las sienes de sudor, cómo un temblor incontrolable agita sus piernas y brazos, cómo se debilitan sus rodillas y le castañetean los dientes a causa de los nervios. Y en esos momentos, entre los abrazos, las felicitaciones y los parabienes de los amigos, Agripa recuerda el augurio que aquel mercenario germano le reveló en la prisión. La casualidad, el destino, la voluntad de un dios caprichoso? Un profeta bárbaro entre los gentiles? ¿Sería en verdad aquel extraño búho revoloteando sobre su cabeza una señal divina? En esos instantes de euforia todos los malos recuerdos se desvanecen. El maldito éutico, su denunciante, y el sombrío rostro de Tiberio se difuminan con las sombras del pasado. La lúgubre prisión es una pesadilla que se disipa rauda en la memoria. Los malos momentos, los agobios financieros, las deudas y las presiones apenas son ya unos vagos retazos que se diluyen en la neblina de la memoria. Bueno, bueno, basta ya de arumacos, que parecemos prostitutas de la suburra en vez de nobles patricios, dice Calígula separando él mismo a su amigo que lo abraza. El rey Julio Agripa tiene que preparar su regreso a Oriente. Al otro lado del mar Enostrún lo espera un reino que gobernar. Esa noche, Agripa apenas puede conciliar el sueño. Incluso llega a temer que si se duerme despierte de nuevo en prisión, y todo lo ocurrido no sea sino un hermoso e imposible sueño. En las largas horas de esa madrugada pasan tantas cosas por su cabeza. Ojalá pudiera estar ahora junto a Cipro, su amada y recordada esposa. ¿Cómo disfrutará cuando se entere del triunfo de su marido en Roma? Ya se imagina al frente del gobierno de la doble tetrarquía, en su palacio, como soberano y rey. Él, Julio Agripa, el deudor perseguido, el acosado, ahora es poderoso, amigo del emperador, socio del imperio, rey. La gloria lo espera, el triunfo, la grandeza de un futuro que imagina prodigioso. Y claro, el final de tantas penurias económicas, de tantos acreedores reclamando su dinero, de tantas humillaciones sufridas. La profecía empieza a cumplirse. Tiene que encontrar al germano que le auguró su triunfo y llevárselo consigo a su corte, como guardia personal incluso. Agripa apenas puede esperar, arde en deseos de regresar a Israel y pide permiso a Calígula para partir cuanto antes. Varias cartas salen de Roma hacia oriente. Una del emperador al legado de Siria con el nombramiento de Agripa a título de rey, otra de Agripa a Cipro contándole todas las buenas noticias, y otras más de la cancillería imperial a los gobernadores y autoridades locales con las resoluciones aprobadas por Calígula. Pocos días después, una nave zarpa de Italia rumbo a Ptolemaida, con Agripa a bordo. El pariente pobre, el parásito de la familia, el que mendiga las migajas, regresa a su tierra, y lo hace como rey. Por fin le sonríe el destino. 33. El final de Pilato. Los caminos de Pilato y Agripa se cruzan en el mar. El depuesto procurador de Judea y Samaria vuelve a Roma como un apestado. El judío regresa a oriente como rey. Pilato, enterado en una escala de su travesía de la muerte de Tiberio, confía en que el nuevo César lo perdone. Se equivoca. El joven Cayo Calígula se muestra en sus primeros meses como un gobernante ejemplar. Dotado de un ánimo elevado y de unas enormes ganas de impartir justicia, se toma muy en serio sus obligaciones como emperador y quiere que cada una de sus decisiones sea ejemplar. La recepción a Pilato es breve y fría. Calígula tiene en sus manos la carta que el legado de Siria dirigiera a Tiberio, relatando el penoso comportamiento y los lamentables errores de Pilato al sofocar la peregrinación religiosa al monte Garicim como si se tratara de la más peligrosa de las revueltas contra el imperio. Obraste como un insensato, le espeta Calígula a un desencajado y tembloroso Pilato. Intenté mantener la tranquilidad, César, en el nombre de Roma. Pues lo único que provocaste fue la indignación de los samaritanos y poner en peligro la paz romana. Casi se genera una revuelta general, y precisamente entre la gente más fiel que tenemos en esa región. He sido, durante muchos años, el más leal servidor de Roma. Intenta justificarse Pilato. Reconozco tus servicios prestados, pero tus errores son imperdonables. No puedo dejar sin castigo tal cúmulo de fallos, sólo achacables a tus imprudentes, crueles e inútiles actos. La matanza de los samaritanos es lo más grave, pero no la única. Tu mandato en la provincia deja tras de ti un reguero de sangre. Esos judíos son indómitos. Sólo entienden la espada y el fuego, sólo así se someten. Calla. Escucha las palabras del legado de Siria y aprende de ellas. Calígula lee un fragmento de la carta remitida por el legado a Tiberio. Si deseas mantener la paz, haz brillar la justicia y que los ciudadanos de Samaria reciban noticias que anuncien que el César es un juez justo y providente. Déjame que te explique, suplica Pilato. Nada tienes que decir que yo no sepa. Como emperador de Roma, me propongo resolver los casos que se me presenten con toda celeridad, de modo que obraré en consecuencia. Tu condena significa que el pueblo samaritano, siempre fiel al imperio, quedará satisfecho. Y tu castigo contribuirá a devolver la calma, que tú convulsionaste, a esa región. Perdón, César, imploro tu perdón. Debería ejecutarte, como tú hiciste con tantos inocentes, pero en atención a tus años de servicio, quedas condenado al destierro, sentencia calígula con absoluta frialdad de indiferencia pese a las súplicas de Pilato. Y, como dicta la ley, tus bienes quedan confiscados. Serán repartidos en los porcentajes acostumbrados, aunque, para que tu familia no muera de hambre, podrás conservar algunas monedas. Desterrado en la ciudad de Viena, en la región oriental de las Galias, justamente el mismo lugar escogido por Augusto para el destierro de Arquelao, Pilato se consume en el exilio. Día a día la vida se le hace insufrible, agravada por las penurias y las carencias a que se ve sometido tras una larga vida de lujo y abundancia. Cada mañana, el exiliado recuerda los días de gloria en Cesarea, aquel tiempo feliz en el que una mirada suya era para sus súbritos como la de un dios, aquellos días bajo el sol de oriente en los que era dueño y señor de todo un pueblo, que temblaba de miedo tan solo al escuchar su nombre. En los fríos amaneceres de Viena, a orillas del Rodano, rumía a su desgracia y observa la destartalada choza en la que habita, el menguado puchero que lo alimenta y la desgracia que se ceba en su familia. El, Poncio Pilato, que ha sido procurador imperial en Judea y en Samaria, no puede soportar una vida tan indecorosa y no aguanta su caída en desgracia. Cree que los hados son injustos y que no merece seguir penando una vida tan desgraciada, tan sin sentido, sin atisbos de una mejor fortuna. Al atardecer, con el sol cayendo sobre las verdes colinas de la orilla derecha del Rodano, Pilato toma un afilado cuchillo y se dirige a la zona trasera de su choza, donde nadie pueda verlo. Afila la hoja en una piedra lisa, comprueba el corte del filo y, de un tajo rápido y certero, se abre las venas de la muñeca. Mientras se desandra, a la vez que el sol se oculta y las sombras avanzan lentamente, recuerda el honroso final de militares como él, y como los más bravos y honestos se quitan la vida cuando pierden la honra y la esperanza. Al poco tiempo, sus ojos se cierran, y la vida de Pilato languidece como la luz del sol tras el horizonte. Es su esposa, Orcía, quien descubre a su marido, casi cadáver, sentado, cara a poniente, en un charco de barro y sangre. La mujer grita, levanta la cabeza ladeada de su marido y todavía siente un leve latido antes de que exhale el último aliento. Su familia pide a los magistrados de la ciudad de Viena que Pilato sea enterrado con honor, conforme a los cargos que ostentó en vida. Pero se niegan. Un condenado por el propio emperador no puede disfrutar de un entierro digno. Entonces, la viuda y los hijos del finado se dirigen a las afueras de la ciudad y cavan un agujero en el suelo, para depositar allí los restos del padre y esposo, pero el lugar donde excavan, un claro en un denso bosque, ya está ocupado por otras tumbas, y temen que la profanación despierte a los espíritus de los muertos. Asustados por lo que creen una terrible señal, los hijos deciden meter el cadáver de su padre en un saco, lo atan a una pesada piedra y se dirigen a una zona profunda del río para hundirlo en sus aguas. Pero cuando están a punto de arrojarlo, la corriente se haremolina de pronto y se agita levantando grandes olas. Optan por no echarlo a las profundidades, temerosos de que aquel repentino remolino sea la señal de que las deidades de las aguas y los ríos tampoco desean acoger ese cuerpo. Parece como si los dioses de Roma rechazaran recibir en su seno al principal responsable de la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret y al ejecutor de cientos de judíos. Al fin, unos aldeanos aceptan, a cambio de unas monedas de plata, cargar con el muerto. Envuelven el cuerpo en rudas telas de estameña, lo depositan en una carreta y se alejan de bien a camino de el vecía. En medio de ninguna parte, en un pozo escondido entre rocas y árboles, arrojan el cadáver de Pilato, cuyo grado de putrefacción emite un hedor insoportable, y lo cubren con un buen montón de piedras, tierra y ramas. En Israel se sienten felices por la deposición y muerte del tirano que les ha amargado la vida, y creen que la llegada del rey Julio Agripa a las regiones vecinas va a traer una época de próspera felicidad para todo el entorno. Pronto se darán cuenta de cuán equivocados están. 34. La ambición de Herodías. «¡Rey, mi esposo Agripa es rey!» exclama Cipro cuando recibe la noticia en el palacio de Tiberiades. En la corte de Antipas la sorpresa es enorme. Agripa el despilfarrador, el tramposo, el moroso, el huido, es nombrado rey por el nuevo emperador. Nadie espera algo semejante. Herodías, que hasta ese momento protege a Cipro y a sus hijos, se siente ahora desorientada. En su corazón se despierta un sentimiento de envidia que la reconcome por dentro. Hace mucho tiempo que su esposo, el siempre leal Antipas, ambiciona ser el gran monarca de un Israel restaurado, y nada consigue, ni de Augusto ni de Tiberio. Y ahora su hermano logra ser rey, aunque sea de unas pobres regiones orientales, a los pocos días de que Calígula asuma el poder del imperio. ¡Qué injusta es la fortuna! Cipro se despide agradeciendo la hospitalidad recibida por su cuñada en Tiberiades y decide viajar hasta el puerto de Toremaíra para recibir allí a su esposo. ¿Está feliz, eufórica? Es una reina. La marcha de Cipro deja apesadumbrada a Herodías, pero no por la ausencia de la amiga con la que ha compartido tantas tertulias, sino por la envidia que se despierta en ella. Su humor cambia de manera radical. La verdosa Bilis desequilibra sus humores. Deámbula ensimismada y confusa por los corredores de palacio, está malhumorada, tiene el rostro sombrío, el ceño permanentemente fruncido y los ojos desvariados, mientras su mente no deja de dar vueltas y vueltas a la misma idea. Su cuñada, a la que tanto ha protegido, es reina, y ella sólo la esposa del tetrarca de un pequeño territorio. El enojo de Herodías se incrementa aún más cuando se entera de que Agripa y Cipro toman posesión de sus dominios y son aclamados por sus pobladores, que los vitorean con gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Viva la reina!». No lo puede soportar. Ella es nieta de Herodes el Grande y esposa de Antipas, tiene más derecho que nadie a ser reina. Tiene que serlo, y para ello su marido debe ser proclamado rey. Es de justicia. Una noche, en el silencio de la alcoba, habla con él. El rey Herodes, padre tuyo y abuelo mío, ordenó ejecutar a Aristóbulo, su propio hijo, poco antes de su muerte, y ahora el hijo de Aristóbulo es el rey. ¿No te parece el mayor de los sarcasmos? «Debería alegrarte que tu hermano sea nombrado rey», dice Antipas. «Tú deberías serlo antes. Atesoras más méritos para ello», replica Herodías. Se trata de una decisión personal del César ratificada por el Senado. «Yo nada puedo hacer». Antipas se siente viejo. Aunque todavía mantiene la esperanza de ser proclamado rey de Judea, hace ya algún tiempo que en su ánimo está instalada la resignación. Ya apenas le tienta la codicia de alcanzar más poder. Aspira ante todo a que el inminente tiempo de su ancianidad discurra con la mayor felicidad y sin contratiempos. «En otra época tu único deseo era alcanzar la realeza», insiste Herodías. «Sí, pero el paso de los años me fatiga. Dedico buena parte de mi vida a mantener en paz Galilea y Pérea, y lo consigo. Para lograrlo, trabajo muy duro. Me enfrento a los árabes navateos, fortifico las fronteras construyendo y reparando fortalezas y dotándolas de cuantiosos arsenales para amedrentar a posibles invasores de mis dominios y del imperio. Hago frente a iluminados órates que pretenden derrocar este mundo, predicando la venida de no sé qué reino de Dios. Consigo que ya no se hable de conjuras y sediciones. Ejecuto a personajes queridos por parte del pueblo como aquel idiota llamado Juan el Bautista o aquel otro lunático Jesús de Nazaret, y logro que mis relaciones con el legado de Siria y el procurador de Judea, representantes de la autoridad del emperador en esta región, sean tan excelentes como pueden serlo. En verdad, Roma debe estar muy satisfecha conmigo. Pero no quiero complicar los años que me quedan de vida. Tú mismo lo dices. Prestas más y mejores servicios al imperio que ningún otro. Mereces ser rey muchísimo más que mi hermano. Herodías habla con voz rabiosa y amarga. Tú eres el heredero de tu padre, el primero designado para sucederlo en el trono de Israel. No puedes aceptar que se te recuerde, si es que queda memoria de ti, como un mísero tetrarca. Lucha por lo que te pertenece y no toleres que tu sobrino tenga una mayor dignidad que tú. ¿Qué quieres que haga? Ni Augusto ni Tiberio me asombraron rey, y si Calígula hubiera querido, ya me habría otorgado ese título, como ha hecho con Agripa. No puedo luchar contra lo imposible. Claro que puedes. Rey vindica el honor que te pertenece ante el nuevo César. Esposa, deberías estar feliz. Tu hermano es el rey de los judíos. En cuanto a mí, lo único que ahora me preocupa es mantener a raya a Aretas y a sus guerreros navateos y vivir tranquilo a tu lado. Pero Herodías, tenaz y persistente como nadie, insiste. No. No toleraré que mi marido se rinda y renuncie a la realeza. Vayamos a Roma, pide que te reciba el emperador. Ante él argumentarás que nadie tiene más méritos y derechos que tú para ser rey. Disponemos de dinero suficiente para pagar lo que haga falta y conseguir ese propósito. Entrega regalos sultuosos a Calígula y a los miembros del Senado, sobórnalos si es preciso, envía agentes a Roma para que preparen tu viaje y hallan en el camino, seduce al emperador con lisonjas y halagos. Deduzco por tu mirada que tienes un plan para eso, supone Antipas. Ordena que se acuñe una nueva moneda con la efigie de Cayo Calígula coronada con el laurel de la victoria y orlada con la leyenda Roma Eterna. Eso provocaría un monumental enfado de mis súbritos judíos, y tal vez un levantamiento general. ¿Y qué importa lo que piensen todos esos fanáticos? Haz que esas monedas circulen por Galilea y Pérea, y envía una buena cantidad a Roma, para que el emperador las vea. ¿Eso es todo? Pregunta Antipas. No. Falta lo más importante. Ordena erigir un altar y un templo en Cesarea en honor de Calígula, que sea tan magnífico como el que tu padre levantó en esa misma ciudad en honor de Augusto y de la diosa Roma. Herodías habla muy en serio. Su figura, alta y delgada, parece ahora mucho más fuerte y decidida que nunca. Antipas duda. No quiere perder más tiempo en un propósito en el que siempre fracasa. Ya no ambiciona ser rey, y se abruma sólo con pensar lo que su esposa le propone. Mucho tiempo, mucho dinero, un largo y peligroso viaje de ida y vuelta, sobresaltos inesperados, decenas de entrevistas con senadores y cortesanos. Prefiero vivir en paz, como hasta ahora, a iniciar semejante aventura que, además, nadie puede garantizar que salga bien, asienta Antipas. Pero Herodías no está dispuesta a renunciar a la realeza. Dura como el hierro, persistente como las olas en la playa, sigue presionando a su esposo. Tú tienes que ser rey, y yo quiero ser reina. Antipas respira hondo. Sabe que cuando Herodías toma una determinación firme no hay fuerza humana capaz de hacerla renunciar. De acuerdo. Iremos a Roma. Y serás reina, le dice al fin. Sin perder un instante, Herodías se pone a trabajar en el viaje a Roma. Ella misma selecciona los mejores regalos que pueden encontrarse y los custodia en espera de que sean enviados a sus destinatarios en la capital del imperio. El primer envío de monedas de oro, acuñadas con la cabeza laureada de Calígula, llega a las manos del emperador en una cuantía muy generosa. Tras ellas, se suceden remesas de cofres y cajas con tesoros espléndidos, que se van entregando a cuantos senadores, gobernadores y magistrados poseen capacidad de influencia en el imperio. Naturalmente, semejante actividad llega a oídos de Agripa, que se encuentra preparando la visita al Templo de Jerusalén, donde pretende hacer una entrada triunfal como si en verdad fuera el rey de todos los judíos. ¿Qué pretende mi tío? Pregunta Agripa a uno de sus agentes en Cesarea. Se dispone a viajar a Roma. ¿Y con qué motivo? La pregunta es ociosa porque conoce el motivo con certeza. Hace semanas que está enviando cajas y baúles repletos de regalos destinados al emperador y a varios senadores. No tengo duda de que prepara el camino para conseguir un propósito muy relevante. Habla claro de una vez. Creo que pretende que Calígula lo designe rey de Galilea y Pérez. Y quizá algo más. Agripa no se contenta con el título, de momento casi honorífico, de rey y el gobierno de las antiguas tetrarquías de su tío Filipo y de Arisanías. Lo que en realidad ambiciona es que Calígula le otorgue el mando de todos los dominios que un día fueron patrimonio de su abuelo Herodes el Grande, y convertirse en rey de todos los judíos. Y en esos planes, la nueva actitud de su tío Antipas supone un considerable estorbo. Tío y sobrino están deseando exactamente la misma presa y el mismo trofeo. Vaya con el viejo Antipas. Hasta ahora no me había preocupado demasiado por él. Creí que habría renunciado a su vieja ambición al trono de Israel, pero parece que recupera sus fuerzas y vuelve a reivindicar su antiguo sueño. Si me permites, señor, te diré que según mis informes es Herodías quien está organizando todo esto. Mi hermana, mi propia hermana. Agripa olvida que Herodías lo acogió, y también a su esposa y a sus hijos, cuando todos lo rechazaban como a un leproso, que fue ella quien protegió a Cipro y a sus hijos mientras él estaba encarcelado en Roma, y que se enfrentó a su esposo Antipas para defenderlos. La memoria es flaca cuando no interesa recordar lo que no se desea. ¿Qué hacemos, señor? Si Antipas consigue sus propósitos, mis planes se vendrán abajo y quedaré en ridículo ante mucha gente de Judea que me estima. Hay que evitarlo, como sea. Agripa llama a Fortunato, uno de sus libertos, la persona en quien más confía desde que gobierna sus nuevos dominios. Mi tío Antipas y mi hermana Herodías están a punto de embarcar rumbo a Roma. Pretenden convencer al emperador para que conceda a mi cuñado el título de rey. No puedo consentirlo. Haré lo que ordenes, dice escuetamente Fortunato. Eres inteligente y discreto, y tienes unas excelentes dotes para la diplomacia. Quiero que viajes con toda urgencia. Déjalo en mis manos. El liberto es conocido en la corte y le agrada a Roma, por lo que asume con agrado el encargo. Llevarás cartas mías al emperador y a los miembros más influyentes del Senado. Y, sobre todo, un informe que estoy preparando. Cuando lo lea, mi amigo el César Calígula cambiará de opinión con respecto a Antipas. ¿Cuándo parto hacia Roma? Inmediatamente. Lo harás en nuestro mejor navío. Es importante que llegues antes que Antipas. Sólo una cuestión. ¿Qué ocurre si, pese a tus cartas e informes, Antipas logra ser proclamado rey, o al menos ser escuchado por el emperador? En ese caso tendrás que avisarme con toda urgencia, y yo mismo iré a Roma, me personaré ante el César y le revelaré alguna historia más sobre Antipas que no le gustará nada. La travesía para los dos barcos, el de Antipas y el de Fortunato, que parten de Cesarea casi al mismo tiempo, es lenta y pesada. El furioso Borea sopla continuamente del noroeste y dificulta la navegación haciéndola azarosa. Al cabo de tres meses las dos naves arriban al puerto de Dicearquía, aunque la de Antipas con mejor fortuna, pues se adelanta a la del Liberto en una semana. En cuanto llega a Roma, Antipas no pierde el tiempo. Envía sus mejores deseos y su pleitesía a Calígula y visita las casas de los senadores y otros personajes de la corte imperial, a los que agasaja con regalos. El emperador no está en Roma. Reside por unos días en Valla, en la región de Campania, donde los Césares Augusto y Tiberio construyeron una lujosísima villa de recreo aprovechando que en esa zona existen unos manantiales de aguas termales, cuyos baños resultan muy beneficiosos para calmar los dolores de las articulaciones. Tras varios días de espera, el emperador decide conceder audiencia a Antipas en su palacio de Dicearquía. No tiene demasiado interés, pero es un buen aliado de Roma. Tiberio hablaba bien de él y está casado con la hermana de su gran amigo Agripa. Mientras aguardan, Herodías le comenta algo a Antipas. El emperador nos recibe muy pronto. Es una muy buena señal. Supongo que está predispuesto a escuchar tus argumentos, lo que ya significa mucho. Pero mientras los dos esposos esperan ser recibidos, Fortunato se presenta con el informe sobre Antipas dirigido personalmente por Agripa al emperador. Calígula abre la carta. Debería ordenar la ejecución de ese judío ahora mismo. Clama el César tras leer el contenido del informe. Pero, ya que está aquí, escucharé sus mentiras. Cuando Calígula entra en la sala donde se celebra la audiencia, en la que se encuentran ya ubicados varios senadores, Antipas, que espera Paciente al lado de Herodías, intuye que algo va mal. El rostro del emperador muestra una severidad y una rigidez que no presagia nada bueno. Te escucho, hijo de Herodes, dice Calígula con tal sequedad que ni se digna mirar al tetrarca. César, recibe mi lealtad y mis mejores deseos para tu salud y la gloria de Roma. Agradezco que me recibas. Sabes bien que durante toda mi vida he sido un leal servidor del imperio. Lo hice bajo el gobierno del recordado Augusto y también durante el de mi amigo Tiberio, y deseo seguir con ese servicio bajo el tuyo, excelentísimo Cayo Calígula. ¿Y qué pretendes con esta visita? Calígula se muestra frío pero cercano. Es un artista consumado del fingimiento y sabe bien cómo disimular sus verdaderas intenciones. Escucha atentamente, aunque ya tiene tomada una decisión. La región de la que vengo está en calma, de modo que no creo que sea necesaria la presencia de procuradores romanos en Palestina. En suma, excelentísimo Cayo, y para no entretenerte en tus múltiples ocupaciones, quiero defender que sería muy oportuno que el gobierno de toda Palestina quede en manos de los propios judíos. Somos distintos a las gentes de Siria. Lo ocurrido con Poncio Pilato es muestra suficiente de lo que digo. Mi sobrino Agripa es rey de la antigua tetrarquía que gobernó hasta su muerte mi hermano Filipo, más los territorios que le entregaste que antes fueron de Lisanías. Yo gobierno como tetrarca, desde hace mucho tiempo, Galilea y Perea, y desde ese puesto defiendo las fronteras del imperio frente a los belicosos árabes y la permanente amenaza de los partos. Considera, amado César, lo que te pido y concédeme las regiones de Judea, Samaria e Idumea, que ahora son una provincia bajo administración directa del imperio. Mis largos años de buen gobierno y la herencia de mi padre el gran Herodes me avalan suficientemente. Y me atrevo a pedirte que me otorgues el título de rey. Creo tengo derecho a usarlo, dada mi fidelidad y mi linaje. Acabado el discurso de Antipas, Calígula olvida su pose y su disimulo. Se levanta de su sitial y camina furioso de un lado a otro de la sala. Los consejeros y senadores tienen que apartarse al paso del airado emperador. Antipas no puede imaginarse la tempestad que está a punto de caerle encima. Sin mediar palabra, el emperador extiende el brazo con energía y un secretario, a cuyo lado se encuentra el liberto fortunato, acude presto a entregarle un rollo. Escucha esto, leal Antipas, apunta Calígula con tono amenazador, resaltando la palabra leal con toda ironía, y lee. Es hora de que sepas, excelentísimo Cayo, que mi tío, Antipas, participó de lleno en la conspiración de Sejano contra tu antecesor Tiberio. Y la razón fue que Tiberio nunca accedió a concederle el título de rey de Judea. Por el contrario, Sejano le había prometido, a cambio de mucho dinero, que prestaría oídos atentos a su petición cuando Tiberio hubiera abandonado este mundo. ¿Qué se puede esperar de un personaje que traiciona así a aquel de quien dice ser su íntimo amigo? ¿Consideras prudente conferir más poder a un traidor, convirtiéndolo en rey? ¿No sería más conveniente arrebatarle lo que tiene que otorgarle nuevas concesiones? Antipas y Herodías se quedan estupefactos. No pueden creer lo que escuchan de boca del propio emperador. Nada de eso es cierto, interviene Antipas con una mezcla de temblor e indignación. Jamás participe en conjura alguna contra Tiberio, ni contra Roma. Sólo una mente resentida y canalla puede imaginar algo semejante. Pese a la determinación con la que habla, Antipas se da cuenta de que Calígula otorga todo el crédito a su amigo Agripa, compañero de tantas correrías de juventud. Por su parte, Herodías piensa que aquello es una venganza de su hermano por haberle concedido sólo el puesto de inspector del mercado de Tiberiades, por haberlo despreciado en el banquete de tiro y por haberlo humillado en tantas otras ocasiones. Pero no puede creer lo que está oyendo. Ella ha protegido y mimado a Cipro y a los indefensos hijos del denunciante. Esto es demasiado cruel, pues puede conducir a su esposo a la cárcel e incluso a la muerte. Llena de angustia, descorazonada por la traición de su hermano, Herodías mira a Antipas, en cuyos ojos comienzan a brotar algunas lágrimas. Y todavía hay más. Calígula alza de nuevo el rollo y continúa leyendo. La prueba irrefutable de que Antipas no alberga ahora ningún buen sentimiento hacia el emperador y de que lleva fraguando planes de autonomía desde hace tiempo está en los nuevos arsenales con los que está equipando a sus numerosas fortalezas y en los costosos planes de reforzamiento de las fortificaciones que viene ejecutando en los últimos años. Cualquier observador puede comprobar la verdad de este acerto y ver con sus propios ojos la ingente provisión de armas que Antipas está acopiando. Tras fallar la conspiración de Sejano, no por eso mudan los malos propósitos de este tetrarca. La intención de Antipas es concertar un pacto con Artábano, rey de los partos, y lograr la autonomía protegido por éste, liberándose de la tutela del legado de Siria y del domino del emperador. ¡Qué inmensa sarta de mentiras! Cuanto dice ese informe es un montón de infundios y calumnias. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que pretendo firmar un pacto con el soberano de los partos? ¿Quién puede dudar de mi amistad con Tiberio? ¿Quién puede afirmar que yo soy traidor a Roma? No te creo. La palabra de mi amigo Agripa pesa mucho más que la tuya. Tu visita lo demuestra. Vienes hasta aquí solo para reclamar un reino. ¿Qué mayor prueba necesito de tu desmesurada ambición? Soy leal a Roma, siempre lo he sido. Calígula requiere de otro secretario un segundo rollo. ¿Ah, sí? Pues escucha este otro informe, ya antiguo y probado por el tiempo. Lo firma nuestro legado en Siria. ¿Quieres que lea lo que dice respecto a tu entrevista hace tiempo con el parto artábano sobre el Eufrates? Ahora es cuando Antipas se siente perdido. El legado vitelio goza de un enorme prestigio, y su palabra nunca se cuestiona en Roma. Tiberio me nombró su embajador ante los partos, replica Antipas con ojos llorosos. Lo único que hice en aquella ocasión fue seguir las instrucciones del César y actuar según los intereses de Roma. El tetrarca calla que el legado de Siria se sintió muy molesto cuando Tiberio delegó en Antipas y no en él la portavocía de la delegación romana ante los partos, y cuando se adelantó arteramente a enviar su propio informe al emperador, lo que hizo perder al legado una gran ocasión para lograr un triunfo diplomático. Esas antiguas cuentas se están cobrando ahora. Traicionado y acosado por todos, incapaz de defenderse de tan graves acusaciones y con el emperador en contra, Antipas se siente ahogado por la angustia. Suda copiosamente, lo estremecen escalofríos, el dolor le oprime las sienes, los ojos se le nublan. Se siente al borde del desmayo. Está derrotado. Piensa que sobre el trono de Herodes el Grande se extiende una terrible maldición, y ve claro que jamás se sentará en él. Hace años fue a causa de su enfrentamiento con su hermano Arkelao, ahora, como un ciclo vital y demoníaco, por su disputa con su sobrino. El trono de Israel está maldito, maldito, maldito. Dejemos de lado la conspiración de Sejano, pues todos los que participaron en ella están muertos, y vayamos a tu gestión actual. Calígula sonríe con un rictus y unos ojos parecidos a los de un perro a punto de morder a su presa. ¿Es cierto que acumulas en las fortalezas de tu tetrarquía? Es suficiente. ¿Lo corta tajante Calígula? Esa confesión te inculpa de conspiración contra Roma. No, no es eso, no es eso. Esas armas están ahí para defender las fronteras del imperio ante la amenaza de los partos del persa Arcavano y de los nabateos del árabe Aletas. Silencio. Voy a dictar ahora mismo mi sentencia. Calígula mira a Herodías, que se mantiene expectante y temerosa, y a Antipas, que se muestra desencajado por completo. Esta es mi irrevocable resolución. Todos tus bienes quedan confiscados y tú quedas destituido de tu cargo de tetrarca de Galilea y Pérea. Te condeno al destierro con tu familia. Antipas no reacciona. Se mantiene paralizado y en silencio. Pero Herodías estalla en sollozos, se cubre el rostro con las manos, se arroja al suelo y llora desconsoladamente. Ante el estupor general, no tarda en levantarse, y ya de pie sigue gimiendo con el rostro tapado con sus propias manos. El emperador sonríe. Se siente feliz porque a la vez que desenmascara a un traidor, se apodera de una considerable fortuna con la confiscación de los bienes de Antipas, elimina a un posible conspirador y demuestra que su autoridad es indiscutible. Un procurador extraordinario, continúa Calígula, se trasladará a Galilea y Pérea para inventariar y evaluar los bienes del condenado. La mitad de ellos se incorporará al tesoro imperial para paliar los daños causados y la otra mitad se entregará a Julio Agripa. Y como muestra de mi benevolencia y mi amistad, en este mismo momento decreto que la tetrarquía de Galilea y Pérea sea entregada al rey Julio Agripa, que sabrá gobernarla para beneficio de sus gentes y provecho del pueblo romano. La audiencia ha terminado. Al oír esas palabras, Fortunato, el liberto de Agripa portador de las cartas a Roma, suspira satisfecho. El plan de Agripa funciona de maravilla y logra mucho más incluso de lo previsto. Ante semejante éxito, el liberto no piensa en otra cosa que en partir de inmediato hacia Israel para contarle personalmente a Agripa lo visto y oído en esa audiencia tan beneficiosa para su rey y señor. Mientras Calígula se dispone a salir de la sala, una parva de confusas ideas se atropellan en la cabeza de Antipas. Se siente profundamente infeliz y traicionado, no entiende cómo puede sucederle semejante cúmulo de calamidades. Sufre las injusticias de una decisión demasiado precipitada por parte del emperador y quizá por sí mismo, incluso recuerda las maldiciones que algunos de entre el pueblo le siguen profiriendo por la ejecución de irrelevantes orates como Juan el Bautista o Jesús de Nazaret. Lamenta haber sido débil y haber aceptado la presión de Herodías para viajar a Roma. No pretendía otra cosa que vivir sus últimos años en paz y se encuentra con una situación desesperada y terrible. Al pasar al lado de Herodías, el emperador repara en que la esposa de Antipas sigue llorando desconsolada. En ese momento, a la vista de sus lágrimas, Calígula recuerda que se trata de la hermana de su amigo Agripa. Un momento. ¿El emperador se detiene ante la mujer? Tú eres la hermana de mi amigo el rey Agripa. Hemos hablado de ti en alguna ocasión, de modo que, en su honor, ordeno que no cumplas el destierro al que castigo a tu marido. Desde ahora, tu hermano será tu protector, podrás mantener una parte de tus bienes y vivir donde te plazca. No. La determinante negación de Herodías sorprende al propio emperador. No. No. Por unos instantes parece que la mujer está dispuesta a lanzarse al cuello de Calígula y arañarle el rostro, pero contiene toda su furia e indignación. No. Insiste Calígula extrañado. ¿Qué quieres decir con ese no? Yo soy la única culpable de la desgracia que se abate sobre mi marido. Yo le insistí en hacer este viaje, que él no quería emprender. Ojalá pudiera volverme atrás. Tú eres el César y puedes hacer lo que quieras. Herodías mira con salvaje fiereza a los ojos de Calígula. Puedes interpretar los hechos como consideres oportuno y creer en la palabra de aquellos a los que supones que dicen la verdad, pero yo, la nieta de Herodes y de Maríame, reyes de Israel, declaro que todo lo que está escrito en esos informes es una burda mentira, una calumnia tramada para arruinar la vida de mi esposo. Tú eres el emperador, pero te equivocas, Calígula. Obras de manera injusta al condenar a mi esposo por denuncias y sospechas y manes tramadas por mi propio hermano en connivencia con ese mendaz legado de Siria. ¿Rechazas mi magnanimidad? Pregunta Calígula irónico. Sí, la rechazo. Deseo correr la misma suerte que mi marido. He sido su compañera cuando han soplado vientos de bonanza y quiero seguir siéndolo en la adversidad. No admito tu gracia. Iré con él al destierro. Tu hermano se entristecerá mucho. Ese mentiroso ingrato, ese traidor, ya no es mi hermano. Lo odio y, si pudiera, lo estrangularía con mis propias manos. Un abrasador fuego interno consume a Herodías, que siente cómo tiemblan sus manos y sus piernas. Como desees, orgullosa mujer, pero reitero que eres libre de ir a donde quieras. El emperador no se inmuta por la diatriba de Herodías, a lo que lanza una última mirada de desdén. Se encoge de hombros, esboza una media sonrisa y se marcha de la sala no sin antes ordenar al jefe de la guardia que se cumpla al instante su sentencia. Cuando se conoce en Israel la noticia de la deposición de Antipas, quienes más se alegran son los seguidores de Jesús de Nazaret. Consideran que es un justo castigo al mayor culpable de la muerte del Maestro, un merecido final para quien tanto daño les ha causado. Están convencidos de que la mano de Dios y su justicia obran semejante sorpresa, que nadie espera. El culpable de la muerte de Jesús y de Juan el Bautista es condenado al exilio a un poblacho en las cercanías de Lugdundum, una antigua ciudad gala a orillas del río Ródano, en la Galia Oriental. La desgracia de Antipas no los consuela del todo, pero al menos alegra a los discípulos del Galileo. Poco después Agripa se hace dueño de todos los territorios de Israel, que comienza de gobernar como rey aunque bajo la larga tutela del imperio. Mantiene, sin embargo, el recelo sobre su tío y sospecha que algún día puede arreglárselas para escapar del exilio, regresar en secreto y disputarle el trono que ahora él ocupa. Antipas todavía conserva muchos amigos en Israel, que no dudarán en apoyarlos y consigue regresar desde la lejana Galia. Obsesionado por esa idea, el rey Julio Agripa se despierta muchas noches sobresaltado. Una y otra vez le sobrevienen pesadillas en las que Antipas se le aparece entre grandes y sonoras carcajadas, con las manos tintas en sangre. Con el paso del tiempo aumenta la frecuencia de estos pesarosos sueños que apenas le permiten descansar. El agobiante recuerdo de su tío se presenta como una constante amenaza que acongoja su ánimo. Un día, al despertarse angustiado por una de esas pesadillas, no puede más. Coge el cálamo y escribe de su puño una compulsiva nota destinada a Calígula. Alivia mi ánimo y elimina mis preocupaciones. A veces ni siquiera puedo dormir. No es necesaria ninguna otra explicación. En cuanto el emperador lee esa frase, da órdenes precisas al gobernador de la Galia oriental, y unas cuantas noches más tarde dos sombras se deslizan en la oscuridad que cubre la choza donde malviven Antipas y Herodías. En absoluto silencio, con la habilidad del frío y despiadado asesino acostumbrado a perpetrar crímenes por encargo, una mano dirige un acerado puñal que cercena la garganta del hijo de Herodes. La muerte veloz se lleva el último hálito vital de Antipas. Cuando despierta Herodías, al despuntar la aurora, el cuerpo de su esposo está rígido y frío. La mujer intuye lo peor, le palpa el rostro y le agita los hombros intentando despertarlo, pero en vano. A su lado, un perro lame la sangre seca que impregna la mano que cuelga del cátre donde yace el cadáver del tetrarca de Galilea. Herodías siente un espasmo de horror al comprender lo ocurrido, pero no profiere ningún gemido, ni siquiera el menor atisbo de llanto enturbia sus ojos. Su alma está lo suficientemente endurecida como para no romper a gritar de manera destemplada. Siempre ha temido que este momento trágico y cruel tenía que llegar. El entierro de Antipas, inhumado en tierra extraña, acaba por sumergirla en la más dramática de las sombras. La vida carece de sentido, el destino se muestra caprichoso, cruel, terrible. Pierde el apetito, su mirada se extravía, su garganta se seca, su voz calla, su vigor languidece por momentos, se niega a comer, se debilita, la tristeza y la soledad la embargan. Ni siquiera llegan a brotar las primeras hierbas sobre la tumba de su esposo cuando Herodías es enterrada a su lado, por manos misericordiosas, en un sepulcro anónimo cuya ubicación nadie recordará jamás. 35. EL MUNDO DE RUT Mientras toda esta fatalidad sucede a Antipas y Herodías, Hipodamo, el jefe de la policía galilea, permanece al frente de la tetrarquía. Su lealtad y eficacia fortalecen la confianza depositada en él. Pero lo que no espera es que un viaje diplomático, sin más, se convierta en una verdadera tragedia. Hipodamo deámbula como una sombra por los pasillos del palacio de Tiberiades tras enterarse de las terribles noticias que llegan de Roma. Su futuro se torna oscuro. En apenas una semana Sagripa tomará posesión de sus dominios y reinará sobre todo Israel. La imagen de su padre, Eurimedonte, desolado a la muerte del gran Herodes, se repite ahora en la persona de su hijo. Hipodamo piensa en voz alta. Se desespera, soy un estorbo que Agripa no dudará en eliminar. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Esperar como un cordero a que el nuevo rey se presente aquí y me devuelle? ¿Huirá Grecia en busca de refugio en Éfeso o alguna otra próspera ciudad de Asia Menor? Sus sicarios acabarán localizándome y... Un pensamiento pavoroso e inquietante cruza su mente. Sólo resta dejar la vida con dignidad. Sí, esa es la mejor manera de acabar con la angustia que lo invade, la mejor solución a tantas adversidades. Tal vez a una de las islas de Jonia, no a la Cirenaica, o a Alejandría. Sí, Alejandría, donde nadie se siente extranjero y donde se puede pasar desapercibido entre un inmenso gentío procedente de todas partes del mundo. ¿Por qué no comenzar una nueva vida en un feliz anonimato? Huir, escapar, correr, fugarse. No, yo no puedo hacer eso. Soy un hombre valeroso que nunca rehúsa enfrentarse a cualquier situación por difícil que sea, que encara cualquier problema con decisión y fortaleza. No, yo soy Hipódamo, el jefe de la policía de Galilea. No voy a escabullirme como un conejo asustado. Nadie podrá decir jamás que el hijo de Eurimedonte no supo enfrentarse a la muerte. Me quedaré aquí, haciendo frente a mi destino. Pero tampoco voy a consentir que me liquiden como a un perro. Entonces, Hipódamo ve el camino claro, como una senda en la montaña en una limpia mañana de primavera. Me daré muerte yo mismo, sí, con mis manos. Será una muerte noble y digna, la más honrosa en este caso. Una suerte de escalofrío zigzaguea por su espalda al adoptar esa trascendental decisión. En su cabeza pugnan su instinto de supervivencia y su sentido del honor para consigo mismo. Honra o vergüenza eterna. No hay otra alternativa. Un final así será la única manera de lograr que Agripa deje tranquila a su familia. Además, Ruth y sus hijos no quedarán desamparados. Dispone de una pequeña fortuna ahorrada año tras año. Tiene algunas posesiones en Fenicia y una hacienda en Antioquía. Ruth puede trasladarse allí, con sus hijos, sin sentirse desvalida. Decidido. No debe tener miedo al final. Pero ha de prepararse para el viaje definitivo, e Hipódamo recuerda entonces a los filósofos epicúreos, a los que tanto admira. La muerte no es nada, nada. Un temor fatuo e inconsciente propio de niños. La muerte nos priva de todos los sentidos, luego no la sentimos. Entonces, ¿por qué temerla? Si estoy vivo, la muerte no existe, y cuando muera, seré yo el que ya no exista. Por tanto, no hay razón para el miedo. Morir no es sino la culminación de la vida, y debe ser un acto digno y glorioso. Nacer, vivir, morir. Su mente no permanece tranquila ni un instante. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos, a dónde vamos? En Hipódamo todos son recelos, sentimientos encontrados, contradicciones insuperables. Y reflexiona profundamente siguiendo a sus maestros filósofos. La vida sólo es una agitación. Nacemos como inermes criaturas arrojadas a un mar proceloso. Vivimos sumidos en una constante zozobra, ansiando alcanzar un imposible. Y morimos sin dejar otra cosa que una estela en el aire que el viento disipará, un surco en la arena que la lluvia borrará o una onda en el agua que desharán las olas. Quizá ese sea nuestro destino. O bien desaparecer para siempre o regresar de nuevo a los orígenes de todo, a un nuevo principio, a otro comienzo, a la razón universal. Llega la hora. Hipódamo llama a uno de sus hombres y le ordena que lo siga. Descienden a los sótanos del palacio, a una gran habitación subterránea, donde el jefe de la policía guarda los documentos de su archivo. Se vuelve hacia el soldado, desembaima la espada, se la entrega y le ordena. Mantén firme el acero. El guardia duda. Intuye de inmediato qué es lo que va a hacer su jefe y no quiere ser él quien empuñe la espada ejecutora porque lo aprecia de verdad. Pero ha visto muchos muertos, ha matado a muchos hombres y ve en los ojos de Hipódamo que su decisión es la correcta. De modo que empuña la espada con fuerza, apoya la espalda en la pared y aguarda firme. Hipódamo cierra los ojos, inspira una gran bocanada de aire y se arroja sobre la hoja afilada. Un frío mortal atraviesa su vientre. Gime. Siente que las piernas le flaquean. Abre los ojos, pero su vista se vuelve turbia. Se desploma despacio a la vez que un líquido caliente y viscoso corre por su vientre y cae por sus piernas. Ruth llora desconsolada. Lo intuye, lo supone, lo espera, pero no quiere entenderlo. Sólo entonces, ante el cadáver de su esposo, comprende lo que significa el total desasosiego, el absoluto desconsuelo, la angustia más brutal. El cuerpo sin vida de Hipódamo arde en una plá orillas del mar de Galilea, y el viento arrastra las cenizas y las deposita sobre las aguas hasta que todo rastro se desvanece, como la estela de un navío transcurridos unos instantes de su paso. El suicidio de Hipódamo se festeja por los discípulos de Jesús como un gran triunfo, una prueba más de que la justicia divina está resarciendo la muerte de su maestro y de que el cielo está dando su merecido a cada uno de los culpables de su ejecución. Primero Caefás, luego Poncio Pilato, más tarde Antipas, ahora Hipódamo. Dios es justo. Cada uno recibe, al fin, lo que merece según sus obras. Se cumple escrupulosamente la maldición de María Magdalena al pie del Calvario. Ruc y sus hijos llegan a la populosa Antioquía, que los recibe en el permanente bullicio de sus atestadas calles y mercados. Es la tercera ciudad del imperio, sólo superada en tamaño, población y riqueza por Roma y Alejandría. Su calle mayor, de doce pasos de anchura y flanqueada por una columnata repleta de estatuas de dioses y de próceres de la ciudad, la atraviesa de parte a parte. Encerrada entre poderosas murallas y cercada por el curso del río Orontes, domina la fértil llanura de Amic y controla los caminos que comunican la rica provincia de Siria con las tierras de Asia Menor y el curso alto del Eufrates. Entre sus habitantes se encuentran individuos de todas las etnias del imperio. Cretenses, chipriotas, argivos, atenienses, judíos, sirios, eslavos, árabes. Es el lugar perfecto para pasar desapercibida, piensa Ruth, que, tras el suicidio de su esposo Hipódamo, se siente abocada a vivir en el anonimato. Pero no todo es riqueza en la capital de Siria. En los barrios pobres de Antioquía la gente más humilde se hacía en modestísimas casas de madera y barro de hasta cinco pisos de altura. Muchos viven de la mendicidad, alimentándose de negro pan de centeno, algo de leche agria o queso reseco, aceitunas, pásas e higos. Sufren a menudo los avatares de la más extrema pobreza, rodeados de chinches, pulgas y piojos que los consumen sin piedad. Incendios, derrumbes por los terremotos, frecuentes en esta zona, o por la mala calidad de la construcción, y epidemias que se extienden con la velocidad del viento son compañeros habituales de los antioquenos. La brillante Antioquía de ricos mercados y lujosas tiendas es también un lugar de miseria y desesperación. Algunos de aquellos abandonados de la fortuna conocen el mensaje de Jesús de Nazaret, transmitido por boca de sus discípulos, y lo adoptan como propio. Hundidos en la desesperanza de su pobreza y su marginalidad, esperan que las promesas de Jesús a sus seguidores se cumplan y que el final de los tiempos llegue pronto para que se implante la justicia en un mundo nuevo. Y depositan toda su esperanza en la salvación prometida por el Mesías. Ruk tiene dinero y propiedades, y se instala en una casa del barrio más rico de la ciudad. Pero ni siquiera ese lugar privilegiado está a salvo de las permanentes disputas que estallan por todas partes entre grupos diferentes. La vida es peligrosa. Por la noche es imposible salir de casa, y se hace imprescindible atrancar bien las puertas y pagar incluso a algunos hombres para que las mantengan vigiladas. El único barrio seguro es el que habitan los judíos, muy encerrado en sí mismo pero bien autoprotegido, de modo que Ruk decide trasladarse allí con el único de los tres hijos que permanece en su casa. Los dos mayores se han marchado en busca de sus propios horizontes. Sabe que estará protegida por los suyos. Una vez asentada en su nueva morada, cada sábado Ruk comienza a frecuentar la sinagoga más cercana. Le gusta rezar en el espacio reservado a las mujeres, en la tribuna superior discretamente aislada con celosías de madera. Conversa con damas de su alcurnia y descubre que algunas son esposas de judíos emigrados de Jerusalén, que se expresan en lengua griega. Una de ellas, que encabeza un amplio grupo, se sincera un día y le comenta. Todas nosotras estamos convencidas de que el Mesías que anuncian las Escrituras ya ha venido a la tierra. ¿De quién se trata? Pregunta Ruk un tanto sobresaltada. Su nombre es Jesús. Vino desde Galilea a Jerusalén para explicar en el templo la verdadera palabra de Dios. Murió en la cruz por obra de Satán y de los príncipes de este mundo. Jesús. ¿Te refieres a Jesús de Nazaret? Vuelve a preguntar una Ruk asombrada. El mismo. ¿Lo conociste? Sí, sí. Asistí a varios de sus sermones, escuché su palabra y recibí sus enseñanzas en Tiberiades. Jesús, Jesús. El más amado, el elegido de Dios. En ese caso te alegrará saber que algunos de sus discípulos, tras huir de una manera vergonzosa, se han reunido de nuevo y han formado grupos en la misma Jerusalén y en algunos pueblos de Galilea. Otros de lengua ariega huyeron de Jerusalén, movidos por el miedo a las persecuciones, y se han refugiado en esta ciudad. En sus reuniones explican y comentan las palabras de Jesús y veneran su recuerdo. ¿Vosotras sois seguidoras suyas? Sí. Estamos convencidas de que Jesús es el elegido de Dios, el ungido, el Cristo, y no sólo eso, también creemos que resucitó, que vivió unos días entre sus discípulos y que ahora está sentado en el cielo a la derecha del Padre. Y que volverá pronto para instaurar el reino y para convertirse en el Señor de todo el orbe. Eso sería magnífico. ¿Te gustaría venir a nuestras reuniones? Las celebramos una vez a la semana, el día siguiente al sábado. Lo denominamos el Día del Señor, pues fue en ese día cuando Jesús resucitó. Los pocos de entre nosotros que hablan latín lo llaman diez dominica. Sí, claro que sí, me encantaría, responde Ruth. Desde que escuché por primera vez a Jesús no he podido olvidarlo. ¿Qué hacéis durante esos encuentros? Entonamos los salmos y cánticos espirituales que en las Escrituras se refieren a Jesús como Mesías. Leemos aquellos pasajes de los profetas, sobre todo de Isaías, que proclaman la venida de Emanuel, explicamos a los griegos que este vocablo significa Dios con nosotros en la sagrada lengua de la revelación, y ponderamos cómo por obra divina existe una asombrosa coincidencia de ciertos textos proféticos con momentos de la vida de Jesús, incluido su trágico final. Los, pero, sobre todo, recordamos sus enseñanzas, sus sentencias, sus dichos, sus parábolas, su interpretación de la ley. Al poco tiempo, Ruth desea formalizar su adhesión al grupo de creyentes mediante el bautismo, pero durante tres semanas debe ser instruida por dos mujeres, a fin de prepararla para el trascendental rito, que marcará su vida para siempre. El rabino habla con pleno convencimiento. El grupo que dirige se congrega a orillas del río Orontes para proceder al bautismo de Ruth. La muerte de Jesús en la cruz desencadena el efecto que el Señor desea. Los judíos de buena voluntad abrimos los ojos y contemplamos en él al verdadero Mesías. Y también algunos gentiles, que descubren la palabra de Dios a través de las enseñanzas de Jesús y se incorporan al Israel renovado. Ruth se siente confortada al oír estas palabras. Creo en Jesús, creo que es el Señor, el verdadero Mesías, asiente la viuda de Hipódamo. ¿Quieres unirte a la comunidad de discípulos? Le pregunta el rabino. Lo deseo con toda mi alma. El agua del Orontes discurre mansa. Ruth, vestida con una doble túnica blanca, se introduce en la corriente hasta la cintura. El anciano rabino, tras pronunciar una breve oración, sujeta su cabeza y la empuja con suavidad hasta sumergirla bajo el agua durante unos instantes. Una vez fuera, el anciano proclama. El bautismo que acabas de recibir es símbolo de tu muerte al malvado mundo presente y el de tu resurrección futura para entrar en el nuevo mundo que ha de venir. Con esta agua y con tu arrepentimiento, todos tus pecados te son perdonados. El Espíritu se derrama en tu interior y te bendice. Desde este momento ya no perteneces a ti misma, sino a Jesús el Mesías. Ruth asiente y todos los presentes concluyen con el ósculo santo y pronuncian una exclamación en común. Ven pronto, Señor Jesús. Tras la ceremonia bautismal, Ruth se siente una mujer renovada. Integrada en el grupo de seguidores de Jesús en Antioquía, emplea su tiempo en ayudar a los más débiles, en patrocinar actos de beneficencia, en atender a los indigentes y en mitigar el dolor de los enfermos. Es una viuda rica, de modo que puede dedicar su fortuna a proteger a los desfavorecidos. Aunque ya no es una mujer joven, su cuerpo todavía resulta apetecible para los hombres, pero decide que no volverá a conocer a ningún otro varón, pues desea entregar todas sus energías al servicio de la misión del Mesías. Encuentra un gran consuelo espiritual en todo lo que hace. Disfruta ayudando a los pobres, leyendo las Escrituras en hebreo, como le enseñó su padre en aquellos lejanos días en Jerusalén. Se emociona cantando los salmos y recitando los libros de los profetas. Siente palpitar su corazón cuando recuerda las palabras de Jesús. Se encuentra dichosa hablando del nazareno con sus compañeros de fe. Para Ruth, el día dedicado al Señor es el más esperado de toda la semana. Los hermanos en Jesús se reúnen para orar y comentar las Escrituras, y celebran la ceremonia solemne de la fracción del pan, el momento emotivo en el que comparten el pan y el vino tal como les enseñó el Mesías, y se sienten entonces en perfecta comunión con su Espíritu. Es feliz. Sólo la inquieta el final de los días, tal como anunció Jesús, y las disputas y los debates que se suelen encender entre sus amigos sobre cómo y el momento en el cual llegará. Unos dicen que el final es inminente, porque así lo indicó el Maestro sin dejar resquicio a la duda, pero otros afirman que el Mesías también dijo que nadie sabe el día ni la hora, y que no se atisban aún las señales que antecederán a la llegada del reino. Durante una de las ceremonias del Día del Señor, un anciano del huenga barba se levanta y habla. Los fieles a Jesús vivirán los primeros momentos del reino de Dios en la Tierra, en un paraíso terrenal renovado. De Emot y Leviatán, las horrendas bestias, se manifestarán desde su lugar. Las dos ascenderán desde el mar. Esos grandes monstruos, creados en el quinto día, servirán de alimento para todos los fieles a Jesús que vivan en el reino. Ante los rostros interesados de sus coreligionarios, algunos de los cuales muestran cierta desconfianza, sigue hablando. Entonces la Tierra dará su fruto, diez mil por uno. En una vida habrá mil pámpanos, un pámpano producirá mil racimos, un racimo dará mil granos de uva y una sola uva producirá un cántaro de vino. Se verán prodigios todos los días. Soplarán vientos desde la presencia de Dios que traerán cada mañana un aroma de frutos deliciosos, y en el ocaso del día unas nupes destilarán un rocío refrescante. De los collados brotarán arroyos de leche y de miel, y descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná y los fieles comerán de él durante esos años, pues sólo los limpios de corazón serán los que se salven al final de los tiempos. Y nosotros, los discípulos de Jesús, estaremos entre ellos. Ese nuevo paraíso durará mil años, pues el final del mundo será como el principio. La nueva vida durará un milenio, el mismo tiempo que duraba la vida de los antiguos patriarcas. Y durante esos años nadie morirá. Y luego llegará el final definitivo. Y tras él, el reino de Dios celeste y eterno. No existirá esa fase terrena del reino de Dios, sostiene otro creyente apasionado que toma la palabra en tono de réplica. Uno de nuestros profetas afirma que la divinidad le ha revelado que los fieles al Maestro accederán directamente al paraíso celestial. El Mesías Jesús, retornado a la tierra, sostendrá un combate final contra todos sus enemigos. Todos ellos, con Satán a la cabeza y los falsos profetas tras él, serán vencidos y condenados a estar por siempre presos en un mar de azufre y de fuego que arderá para siempre en el centro de las profundidades de la tierra. Finalmente, el último enemigo que resultará vencido será la muerte, y los justos vivirán por toda la eternidad en la felicísima presencia de Dios. Un tercero, eufórico al escuchar las palabras de sus predecesores, también se anima a intervenir mientras Ruth asiste muy interesada al debate. Después, nuestro Señor el Mesías entregará a Dios Padre el reino y comenzará la bienaventuranza perpetua de los que hayan permanecido fieles a su mandato. De las manos de Dios surgirá un nuevo universo, una nueva tierra y un nuevo cielo, en cuyo centro estará la nueva Jerusalén celeste prometida a los profetas. La ciudad celestial y definitiva será luminosísima y su brillo semejará al de las piedras más preciosas. Sus murallas serán altas y también brillantes pero de un fulgor diferente. Sus doce puertas serán de oro y doce ángeles las guardarán. Cada una mostrará sobre su dintel el nombre de una de las doce tribus de Israel. Un río cantarín y risueño, cuya corriente portará el agua de la vida y de la sabiduría, surcará la ciudad, y árboles frutales, con dulcísimos y deliciosos frutos, enmarcarán sus calles. Los habitantes serán felices y ya no habrá lamentos ni penas, pues Dios enjugará para siempre las lágrimas de sus ojos. La muerte no existirá, no habrá duelo, ni gritos, ni fatigas, porque todas las calamidades habrán pasado. Para Ruth, el tiempo discurre ahora en un estado de creciente ánimo. Todos hablan de lo que se espera, que será maravilloso y ocurrirá pronto. Ruth continúa repartiendo limosnas entre los pobres, reza por la liberación de Israel, ruega por el final de este mundo injusto, se consuela con el recuerdo de las palabras de Jesús que unos días ya muy lejanos escuchara en Galilea. E imagina que el buen Dios, en su infinita bondad, habrá perdonado a su esposo Hipódamo, y que se encontrará con él en la otra vida. Siente cierta misericordia, incluso, cuando se entera de la repentina y asombrosa muerte de Julio Agripa, y lamenta que los soldados romanos la celebren en Cesarea arrastrando las imágenes de sus hijas hasta un burdel. Y piensa que el de Israel es, en verdad, un trono maldito. Su alma está en paz y ni siquiera siente rencor hacia Roma, donde ahora, tras el asesinato de Calígula, se sienta Claudio, hermano del glorioso germánico, el tuyido tartamudo al que todos consideraban bobo y del que todo el mundo se reía cuando nadie podía siquiera imaginar que un día se convertiría en el dueño del mundo. Una mañana, al poco de despertarse, Ruth, ya anciana, se siente débil en extremo. Es consciente de que su vida se apaga, de modo que le pide a su hijo menor, que vive en Antioquía junto a ella, que envíe una nota a sus dos hermanos, que residen en Tibería de Sida Masco, demandándoles que acudan a visitarla enseguida porque desea verlos juntos antes de morir. El atardecer es cálido. Un perfume de rosas y nardos aromatiza la estancia donde Ruth agoniza sin sentir dolores. Al pie de su lecho, impotentes ante la inexorable partida de su madre, los tres hijos de Hipódamo rezan acompañados de un nutrido grupo de hermanos de Ruth en la fe de Jesús de Mazabet. Durante unos breves momentos, Ruth abre los ojos, contempla a sus hijos, dirige una amorosa mirada a sus coreligionarios, estrecha la mano del menor, que la mantiene apretada, y con sus últimas fuerzas dibuja una sutil sonrisa antes de expirar, con extraña placidez, su último aliento. Nuestra madre ha muerto, asienta el hermano mayor tras comprobar con un espejuelo de bronce y un pañuelo que Ruth ya no respira. El pequeño, acariciando la mano lánguida de su madre, rectifica. No, no ha muerto. Sólo se ha marchado para vivir eternamente junto al señor. Nota de los autores. Esta novela relata uno de los períodos más controvertidos y contradictorios de la historia de la humanidad. Comienza en el año 4 a.C. A la muerte de Herodes I el Grande, rey de Israel, y acaba poco después de la muerte del emperador Calígula, en el reinado de su sucesor, Claudio, mediado el siglo I, cuando comienza a consolidarse el cristianismo, la nueva religión fundada por los seguidores de Jesús de Nazaret. Durante ese medio siglo, el imperio romano alcanza sus fronteras naturales, ríos Rin, Danubio, Éufrates y desierto del Sahara, y para ello conquista y pacifica diversos territorios. Uno de los más conflictivos es Israel, la tierra prometida del pueblo judío, cuya relación con Roma atraviesa en la primera mitad del siglo primero momentos muy complicados. Roma procura mantener la paz en la zona oriental de su imperio, circunstancia necesaria para estabilizar sus fronteras con el poderoso imperio persa, su gran enemigo en Asia Occidental. Para ello pone en marcha un amplio despliegue diplomático en la zona, donde los judíos se debaten entre someterse a Roma o luchar contra ella para recuperar su independencia. A lo largo de la primera mitad del siglo primero los judíos sostienen continuas acciones de guerrilla contra Roma y llevan a cabo diversos alzamientos contra su poderío. En el tiempo en el que transcurre la acción de esta novela, entre los años 4 a.C. y 45, a los movimientos políticos independentistas de los judíos se suman pronunciamientos religiosos que claman por la venida del reino de Dios. Diversos profetas, algunos calificados como Mesías, predican en tierras de Palestina el fin de ese mundo y su inmediata sustitución por otro mejor. Uno de esos predicadores se llama Juan el Bautista, a quien, tras su muerte a manos de Antipas, sucede su más prestigiado discípulo, Jesús, un judío natural de la aldea de Nazaret que afirma pertenecer a la casa del rey David y a quien un grupo de seguidores lo identifican como el verdadero Mesías, el futuro rey de Israel. La figura de Jesús alcanza tal relieve que pronto se considera sobrenatural y se identifica como hijo de Dios, para luego ser considerado por muchos de sus seguidores como el mismo Dios encarnado en un hombre. Ejecutado en Jerusalén, probablemente en la Pascua del año 33, su recuerdo no se desvanece en la historia, y sus discípulos fundan en torno a su memoria y al recuerdo de sus palabras la Iglesia cristiana. La vida de Jesús discurre durante el reinado de los emperadores romanos Augusto y Tiberio. Ambos sostienen una compleja relación con los judíos y con sus dirigentes, especialmente con Herodes el Grande y con sus descendientes, los herodianos, un linaje de príncipes que pugnan entre ellos por hacerse con el poder sobre todo Israel. Fin.